¡Ay, Metrópolis! Son los detalles de la atmósfera de una ciudad. El clima, la gentrificación, la invasión alien... ¡Fuerza, Especial X! Dejen de estar viendo el panorama y vean si pueden matar a todo lo que se mueve. ¿Entendido? Odio decirlo, pero Waller tiene razón. Hay trabajo por hacer. ¿Cómo se separaron esta vez? ¡Oye! ¡No es mi culpa que nos perdiéramos! Ah, ¿esta vez? Hay que reunirnos en el Daily Planet. Es una ubicación muy céntrica. ¿Sigues jugando a ser guía turístico, tiburoncito? ¡Me encanta! ¡Ya, concéntrense! Es el último cuarto del partido siete. Eh, no sé qué significa eso. Es sobre una situación de gran presión y muy estresante. Sí, tampoco entendí, Floyd. ¡Ay, que no son del mismo país, Harley! ¡Hasta yo entendí la referencia! Solo no se maten haciendo algo tan básico. Ya conoces a Boomer. Siempre es tan básico. ¡Oye! ¡Espera! ¡Tú eres la básica! En a lo que me refiero. Tengo que hacer lo que mejor se me da y acertar los disparos. No dejaré que un pequeño escudo me detenga. Usaré mi mochila cohete para pasar. No dejaré que un pequeño escudo me detenga. 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 Solo hay que cambiar de arma, respirar, y... ¡Perfecto! Como siempre. ¿Está bien? Puedo con esto, puedo. No entres en pánico. Aire, post quemador, respira, comienza. Fácil. Sí, sí, es muy fácil. Lo logré. Fácil. Sí, fácil. Aquí tengo objetivos en la mira. ¡Suscríbete! No todo se trata de ser preciso. También eficaz. ¡Cachemos los objetivos! Pensé que nos reuniríamos. Shark. Shark, debes estar cerca. Estoy en un túnel. Solo tiene dos salidas pese a su longitud. Eso no parece buena idea. La arquitectura humana es fascinante. ¿Estás investigando de nuevo? ¿No puedes ver fotos después? La experiencia no sería la misma, Floyd Lawton. Nunca te pediría que solo veas imágenes de la Atlántida. Tienes que vivir la experiencia. De hecho, prefiero las fotos. ¡Oh, oh! ¿Otra fobia de Detsion? Nah, eso no es una fobia. ¡Ah, vaya descenso! Una sinfonía de destrucción con inercia, gravedad y masa. Si tan solo hubiera enemigos aquí, terminarían salpicados. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¿Quién le enseñó a Tiburcio a contar chistes? Maniobrar por el aire tiene sus ventajas. Menos basura terrestre. Mucha menos. Y menos resistencia que en el agua también. ¡Excelente! Tengo hambre de más enemigos. ¡Ja, ja, ja! Sumergiré en el combate y controlaré el flujo desde las filas. ¡Gracias! Sus sacrificios son muy apreciados. Quería ejercicio extra. Oye, Tiburoncito, ¿quieres ver arquitectura de verdad? Te enseñaré los lugares más mórbidos, dementes y torcidos de Gótica. Oh, ya tengo una lista. Pero amaría la perspectiva de alguien de Gótica. Wynn tiene un punto. Yo no te podría dar un turno. Puedo dejar que me vean. ¡Floy, amigo! ¿Alguna vez te tomaste unas vacaciones de verdad? ¡Saludos, Deathshot! ¿Y Harley y Boomerang? No están contigo. Ese es el problema. Boomer, repórtate. ¿Qué, yo? Sí, verán. ¡Yo! Tuve que pelear solo contra medio ejército de Brainiac. Sí, yo solito. ¡Sí, yo! Así que cuéntanos todos sobre esa gran pelea. Sí. Deléctanos con tus gloriosas hazañas de combate. Sí, bueno. ¡Verona! Tómate tu tiempo, cariño. Deja que el Boomerang de Ideas regrese. Hay muchos adelante. Al menos a... ¡30! Los golpearé un poco primero para deshacerme de sus escudos. ¡Vamos! 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 ¿Han comido para el Capitán? ¡Oh, sí! ¡Sí! Creo que puedo hacerlo. Solo pondré una fuerza de velocidad frente a la otra. ¡Oh, es bastante grande! Pero si Deadshot y Shark pudieron, yo también puedo. Necesitaré toda la fuerza de velocidad que tengo. ¡Boomer! ¡Rápido, carajo! ¡Algunos de nosotros nos estamos esforzando mucho! ¡No nos apresures! ¿Necesitas ayuda? ¡No! ¡Yo me encargo! ¡Soy un profesional! ¡Oh, ya veo! ¿Profesional? ¡Claro! ¡Ah! ¡Boomerang! Te ves ileso a pesar de tus supuestamente horrorosas peleas. ¿No viste a Harley? ¡Eh, no! ¡Era imposible entre tantos cuerpos! ¡Oye, Harley! ¿En dónde estás? No me digas que te derrotaron, ¿eh? Y luego Deadshot dijo, ¡No tienes instinto de preservación, Queen! ¡Ay, debiste estar ahí! ¡Oh! Estar... ¡Vivo! En fin, estaría ahí en un minuto. ¿Otra vez hablando con los muertos? Eso sí da miedo. Sí, un poco. Pero nutre mi alma en estos momentos tan difíciles. Podría ser peor. Podría ser como Boomer. ¡Oye! ¿Qué quieres decir con eso? Se rumora... ...que no te bañas. Y que apenas limpias tus armas. Oye, ¿a dónde van mis Boomerang? ¡Yo voy! Eso incluye la ducha, el baño, ¡todo! Sí, eso en verdad no te ayuda mucho. ¡Qué infierno! Morí, y justo así se ve el infierno. Es una fiesta sorpresa. ¿Por eso se esconde? Bueno, yo también les tengo una sorpresa. ¡Oh, Dios mío! ¡Ya пуza! Conservación del impulso, cariño. Me encanta lanzarme desde un punto conveniente hacia el desconocido. Justo como en las finales de gimnasia, giras, sueltas, esperas el batidrón, vuelves a girar, aterrizaje perfecto. Logré el aterrizaje, a diferencia de las finales de gimnasia. No salieron bien. Hola, chicos. ¿Y cómo va su apocalipsis? Y ahora que por fin estamos todos, podemos... Sí, casi lo olvido. Hay un gran grupo de malos listos para atacarlos como carne fresca. Bueno, ¿quién se queda para ser la de héroe? ¿Eh? Las lecciones de combate de Deadshot me sirven mucho. Qué bueno que tomé nota. Disparar a tiempo será la clave. ¡Centrándonos en objetivo nuevo! ¡Centrándonos en objetivo nuevo! ¡Explosivo lanzado! ¡Nuevo objetivo seleccionado! ¡Simino un 풀enándrose de un detrás! ¡Nuevo objetivo seleccionado! ¡ENGUIONIENTO! Para sacar al enemigo. Explosivo desplegado. Modifique sus escudos personales. No tienen recarga automática. Desperdician mi tiempo cada segundo que pasan a cubierto. Si quieren seguir vivos, tienen que pelear. Eso significa que deben cosechar carga de escudo de los enemigos en combate cuerpo a cuerpo. Este enemigo está listo para cosecharlo. Identificamos un nuevo objetivo. Cosecharé la energía de este enemigo. 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 tan gloriosos. ¿Habrá dulces en el vestíbulo? El Daily Planet fue un baluarte de la integridad periodística. Y miren en lo que se convirtió. El periodismo es una de las mejores profesiones. Informas a la gente, sacas a la luz los crímenes y chismes. Un chisme refinado puede ser la vida o la muerte. Incluso en mi hogar, las palabras de Lois Lane y Carl Grant son sacrosantos. Oye Waller, la nave calavera nos está pitando. Cambio. Todos, muévanse al objetivo. El escudo de Prometeo está listo, pero no durará mucho. Un domingo por la mañana en mi tierra. Sí, la nostalgia de una zona de guerra. En los conflictos de Tiburón Martillo. No, no, concéntrense gente. Aunque esas peleas suenan interesantes, Shark. Diríjanse a la zona de combate, fuerza especial X. Muy bien, abran fuego. Acaben con todos los que puedan antes de que lo saque de ahí. Seleccionando un objetivo nuevo. torta a la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. ¡Suscríbete al canal! 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 Va por la bomba. Waller regresará. Verá que no está tratando con cuatro idiotas. Y será todo. Entonces no hacemos nada. ¡Excelente! He desarrollado buenas habilidades. ¡Disfruten la velada, idiotas! Tal vez si pasarán menos tiempo en la clase de cerebritos y más tiempo aprendiendo a abrir cerraduras, harían lo que el fantástico Capitán Boomerang... ¡Disfruten la velada, Dios mío! ¡Disfruten la velada, Dios mío! ¡Disfruten la velada, Dios mío! Te extrañamos. ¿Quién ganó? Nadie. Hay bombas en nuestras cabezas. Todos perdimos. El tiburón tiene razón. Los engañó a todos. Gracias por su colaboración. Bienvenidos a la Fuerza Especial X. Espacios cerrados. Respira. Ok. Necesito un plan para lidiar con estos hijos de... Ya estás despierto, ¿verdad? De hecho, soy hijo de un dios. Es mi condena soportar mortales y sus bufonerías. Tú y yo también. No planeaba recoger a un par de locos en Arkham. ¡Ah! ¡Tengo algo en el oído! ¿Quién de ustedes, imbéciles, me inyectó algo en el oído? Son los audífonos C y C. Escucharemos tus tonterías en todos lados. Ustedes hacen que extrañe el régimen de aislamiento. Aún así, qué gusto estar fuera de Arkham. Gracias, caras de caca. ¿Pudimos haber organizado un motín como la gente normal? ¡Pero no! ¡Todos aquí se matan por la espalda! Era una prueba. Un juego mental. Y no sé si aprobamos o fracasamos. Bueno, cuatro cabezas explosivas son mejores que una. ¿A dónde vamos y a quién hay que matar? Tenemos armas para un ejército. A ver, ¿de verdad esa bestia enorme está conduciendo el tren? Por supuesto que no. Nunca antes había viajado en un tren. ¡Ay, qué padre! Esto es tu culpa. Este tren es como el australiano. Es viejo y apestoso. Te tengo noticias, amor. No soy tan viejo. Tiburón, jala el freno. Oigan, yo sabía que trabajar juntos nos descargaría y no me decepcionaron. ¡Ahhh! ¡Ay, estúpido tren! ¡Estúpidas bombas en el cerebro! ¡Estúpido trato! ¡Ey! Espera, Grandulón. ¿Qué quieres? Sí lo sientes. ¿Sentir qué? ¿Es una broma? ¡Clásico! Creo que la jefa tiene algo que decirnos. ¡Oh! ¡Nos grabó cancioncitas! ¡Felicitaciones, Fuerza Especial X! Si escuchan esto, al menos uno de ustedes llegó con vida al área de operaciones. ¡No fue gracias a Sharon! ¡Silencio, australiano! Las comunicaciones no funcionan tan profundo. Esta cinta deberá ser suficiente. Aquí sus objetivos. Aquí vamos. Cada uno tiene una carga de C4 en su equipo. Úsenlas todas para detonar la pared del horario de la vieja estación. Atraviesenla. Vayan al techo del edificio que encuentren y comuníquense conmigo. Vayan a mi protección, señorita. Fuerza Especial X. Esas son sus órdenes. Si las ignoran, se separan o me hacen enfadar de cualquier modo, detonaré las bombas que tan amablemente implantaron en sus cráneos. Hablaremos de nuevo. Si sobreviven. Waller fuera. Coloqué mi explosivo. ¡Opa! Sí, traten de no salir volando. ¡Tres, dos, uno! ¿Estás diciendo de nuevo? ¿No soy Paddy Túnel? Deberíamos seguir subiendo. Yo digo que pongamos muchas, muchas balas en esas conexiones para poder salir. ¡Uy! ¡Ya estamos en un partido! Harliway, ¿no deberías tener más cuidado? Ella no funciona así. ¡Ay, muerde, Sheldon! En lo que averiguamos dónde estamos, volvemos con... Waller. ¡Ah, es un museo de superhéroes! ¡Odio a los superhéroes! ¡Y a los museos! No he visto en televisión. Es el salón de la justicia. ¡O a saquearse a mí! ¡Ah, pedazo de malo! He leído mucho sobre la Liga de la Justicia. Son más grandes de lo que esperaba. Esos hologramas no son de tamaño real, Squalo. Sí, ya lo sé. Están en la zona del Supervisor de la Liga. A veces, no basta tener un anillo de linterna verde o ser rápido para acabar con los malos. Por eso trabajamos con ingenieros muy inteligentes como nuestro amigo Lucius Fox de Waytech. Con sus inventos, entendemos los poderes de los supervillanos para derrotarlos. Todo mientras los cuidamos a ustedes. ¡Ah, hola! ¿No los vi? Mira, sé que me llaman el hombre más rápido del mundo. Y claro, es verdad. Aunque Superman no está de acuerdo. También les dirá que no pude superar el rayo que cayó en mi laboratorio. Pero eso fue antes de extraer energía de una fuente de poder interdimensional llamada la Fuerza de Velocidad. Es como la batería supercargada más grande del mundo. Y nunca se agota. Ese es mi secreto. Con la Fuerza de Velocidad, puedo hacer mucho más que solo correr. Hasta puedo generar un ciclón. Puedo hacer vibrar las moléculas de mi cuerpo tan rápido que desaparezco. También sirve para huir de los problemas. Y grupo, les diré algo. Cuando los rayos me persiguen mientras corro, es muy cool. Pero la Liga de la Justicia no se trata de lo que yo puedo hacer. Ni de lo que pueden hacer los demás. Es sobre ustedes. Pueden ser superhéroes todos los días si hacen lo correcto. Ustedes son nuestra inspiración. Les agradezco. Paz sí se unió a un super equipo. Con oficinas centrales y todo. En la superficie... Podría contarte la emocionante historia de sus inicios. No estoy de humor ni tengo tiempo, tiburoncito. Pobre Harley. ¿Crees que conoces a alguien solo porque llevas años tratando de matarlo? ¿Qué tal? Soy la Mujer Maravilla. Pero pueden llamarme por mi nombre real. Diana. Nací en Themyskira, una isla secreta donde viven las Amazonas. De niña, siempre pensaba que yo permanecería en Themyskira con todas mis hermanas Amazonas. Hasta que conocí un secreto increíble. ¿Quisieran escucharlo? Descubrí que yo era hija de Zeus, el gobernante de los dioses. Del lado paterno de mi familia, recibí la fuerza para portar los guanteletes impenetrables. Mi espada. Y lo más importante, mi lazo mágico que obliga a cualquiera a decir la verdad. ¿Cómo podía permanecer en Themyskira con todos estos dones? Cuando supe que su mundo seguía en guerra, que era un mundo desigual, supe que era mi deber ayudar. A pesar de la preocupación de mi madre, decidí ayudar a la humanidad como una guerrera de la paz, una protectora. Extraño mi hogar, pero hice nuevos amigos, como la Liga de la Justicia. No hay nada que no haríamos el uno por el otro. Y junto con ellos, no hay nada que nos detenga para lograr un mundo mejor. Típico de los héroes. Un palacio enorme para demostrar que son lo máximo. ¡Sí! ¿Quién querría una casa linda donde vivir? No es nada ante lo majestuoso de mi hogar. Creo que aquí cabrían todas las casas de las que he vivido. Sé lo que están pensando. Esa gran S en mi pecho solo puede significar una cosa, ¿verdad? No, en verdad. Aunque no lo crean, fue hasta que llegué a la Tierra que esto fue una S. ¿Recuerdan que les dije que soy de otro planeta? Bueno, en mi planeta, este es el símbolo de mi familia. Cool, ¿verdad? Ahora tengo una nueva familia y hasta tengo un nuevo planeta. Pero sigo usando este símbolo para no olvidar de dónde vengo. Hola, ¿qué tal, niños? Bienvenidos al Salón de la Justicia. Hoy abrimos para ustedes y tenemos muchas cosas increíbles que ver y hacer. Mujer Maravilla está en el Santuario Secreto. Linterna Verde está en el Cuartel General. O tal vez quieran ver el increíble lanzador de baticápsulas de Batman. En la exhibición de héroes y villanos, Flash les mostrará las cosas que hemos usado estos años para luchar contra el crimen. Además de algunas cosas bastante raras que les quitamos a los malos. Bueno, vean todo. Aprieten todos los botones y en este Día de la Justicia, tengan un super día. Esta es la Torre de Vigilancia, nuestro satélite y estación espacial que nos ayuda, bueno, a vigilar esta ciudad y muchas otras. Sabremos si alguien planea algo malvado, si aparecen extraterrestres extraños o si la gente se porta mal. En cualquier lugar. La Torre de Vigilancia es como un dios que todo lo ve, como Hiperión o Otea que le avisa a la Liga de la Justicia en donde nos necesitan. Tal vez no lo ve todo, pero sí muchas cosas. No podemos saber todos sus secretos, pero intenten no convertirse en villanos, ¿de acuerdo? No solo presenciamos fechorías, también estamos al tanto de lo bueno, de la ayuda que se le ofrece a cada persona. Y deberían ver la vista. Imaginen esas fotos de satélites y telescopios, pero más grandes, más brillantes, y mejores. Tal vez podamos llevarlos la próxima vez. El espacio no es bueno para los huesos, pero no olviden que si alguna vez están en peligro, ahí estaremos. Cuando te mueves tan rápido como yo, debes asegurarte de que tu arsenal te siga el paso. Mi casco está forrado con un material ligero antifricción, hecho por los intelectuales de laboratorios Waintec. Está hecho para soportar la fuerza de velocidad y absorbe y redistribuye la energía cinética mientras corro. Esa es solo una forma elegante de decir que mientras uso esta pieza, nada puede detenerme. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Seguro te dolió acabar en Arkham, ¿no? Un profesional como tú. Así es. ¿Y es verdad que tienes una hija? Oh, debe ser muy difícil no poder verla. Olvida la frase, Boomerang. Vamos. Será la última. El crimen puede atacar donde sea, cuando sea, y entonces debo estar listo. Las vaticápsulas son mis unidades de preparación móvil. Son como sus mochilas. Si sus mochilas pudieran ser invisibles. Las vaticápsulas tienen todo lo que necesito, desde el traje hasta mis dispositivos. Y puedo usarlas casi en todo el mundo. Eso significa que siempre estaré donde me necesiten. Es increíble. ¿De qué hablas? Es como si el 4 de julio vomitara en un museo. ¿Tienes razón? Es magnífico. Sin importar lo que les haya dicho Flash, mis máscaras no solo son un elegante disfraz. Están equipadas con lentes de visión mejorada para que nunca se me pase una pista y un comunicador para hablar con mis amigos de la Liga de la Justicia. Antes de la Liga, dependía de estas máscaras para mantener mi identidad secreta. Cada una está forrada con plomo para que nadie pueda espiar debajo. Ni siquiera Superman. Una orgullosa muestra de la riqueza de la Liga. Los recuerdos que tenemos en el salón no son simples adornos. Pero a decir verdad, me gusta el sombrerito del acertijo. Pusimos objetos en exhibición para compartir las aventuras que ha vivido la Liga y los villanos que hemos derrotado. Todos en la Liga de la Justicia creemos que parte de ser un héroe es recordar tanto lo bueno como lo malo. Eso nos hace más fuertes. Así es como nacen los héroes. No puedo usar el yelmo de Ares. Él es un dios menor. Y mi cabeza es muy grande. Mi nombre es Bruce Wayne, ciudadano de Gótica. A muy temprana edad, perdí a mis padres a manos del peor enemigo de la ciudad, el crimen. Desde aquel día, prometí que dedicaría mi vida a detener a quienes atacaran el corazón y el alma de Gótica. Me convertí en un símbolo. Algo que infunde terror en el mal. Me convertí en venganza. Me convertí en la noche. Me convertí en Batman. Claro que tuve que recurrir a algo más que mi ingenio. Tuve que esforzarme, entrenar cada día para enfrentarme al crimen. Tuve que diseñar herramientas de alta tecnología en los vehículos más avanzados que hayan visto jamás. Antes tenía aliados. Pero pensé que tenía que alejarlos para protegerlos. Ahora en la Liga de la Justicia, valoro tener compañeros. Porque un equipo es más fuerte que un individuo. ¡Ey, cuidado con el... ¡Ay, carajo! Vidrio. Estoy bien. ¿Qué tienes ahí? Pensé que esto era un mito. El guantelete de fuerza de velocidad de cuando Doc Sibana intentó hacer los trucos de Flash. Te extraño, Roja. ¡Ay, mierda! ¡Todo bien! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Encontraste el sombrero de invisibilidad del acertijo! ¿A dónde se fue el tiburón? Niños. ¡Ay, nada dice asesino internacional como una mochila cohete! Carajo. Me romperé el cuello. Sí, puede ser, sí. Como sea. Creo que las mochilas cohete son más cosa que Deathstroke. Mío. ¡Mierda! 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 Oye, creo que el sombrero no te hará volar, Shark Yo puedo encontrar la forma Bueno, me lo que se entera uno Los tiburones vuelan Ok, juguetes nuevos y armas cargadas Subamos a esa azotea y recuperemos nuestra libertad Uy, vamos a probar estas cosas No se fue mucho de usar artefactos, pero... ¡Viva la metrópolis! ¡Bla, bla, bla, bla! Muy, muy lejos de aquí Hay un planeta llamado Oa Hogar de los guardianes Los guardianes son muy viejos Pequeños, azules y muy inteligentes Quizá más inteligentes que Batman Los guardianes crearon estos anillos Son poderosos Incluso peligrosos Pero si un anillo te elige Podrás hacer todo lo que te imagines Los linternas verdes como yo Mantenemos la paz Los guardianes nos eligieron en el universo Bueno, yo soy de la Tierra Antes era un soldado Pero con las linternas Soy como un policía intergaláctico Un linterna verde usa su anillo para ayudar a las personas Y detener a los tipos malos Siempre Soy el linterna verde del sector 2814 Es un orgullo defender este planeta junto a mis amigos de la Liga de la Justicia Y sé que mi anillo de poder se vea más grande para ustedes ¿Saben por qué? Probablemente es el artefacto más poderoso del Salón de la Justicia Bueno, no digo que tan fuerte como Superman Pero mi imaginación es mi superpoder Al usar mi anillo de poder Puedo crear toda clase de cosas geniales para ayudarme a salvar el día Hace mucho tiempo, yo era arquitecto Mis constructos son algo parecido Excepto que se construyen mucho más rápido Odio esto, odio esto No se preocupen, seguramente tienen extinguidores Salón de la Justicia Mejor dicho, el condenado salón De la... De el... Del mier... Mierdero Aunque tienes un buen punto Hay justicia para personas como ellos Pero no para gente como nosotros No te preocupes Llevaré la justicia a los humanos que la merezcan Esa puerta resguarda el santuario secreto de la Liga de la Justicia Se ve importante, ¿verdad? Y lo es El santuario secreto es donde todos aceptamos formar la Liga Y desde ese día se ha convertido en la parte central de la Liga Allí planeamos batallas contra enormes fuerzas que no podemos enfrentar solos Disculpen, no se permiten visitas en el santuario Pero si te dedicas a hacer el bien A ser un campeón de la paz Y proteger a otros sin importar nada Podrás unirte a la Liga de la Justicia Y así entrar con nosotros Prefieren aislarse ellos mismos de la humanidad Comprensible Mi armadura fue forjada por las mejores artesanas de Femiskira Para soportar toda clase de peligro Es una reliquia ancestral Que ha pasado de una generación a otra Se ve bastante resistente, ¿cierto? Pues lo es Hombre, máquina, monstruo, nada Nada supera a la artesanía de las Amazonas Lo digo en serio Hola, soy Superman Y me da mucho gusto que estén de visita en el Salón de la Justicia Vengo a este lugar todos los días para reunirme con mis mejores amigos La Liga de la Justicia Y como están aquí Eso los convierte en mis amigos La Mujer Maravilla pensó que sería una buena idea abrir nuestras puertas y presentarnos Primero que nada Yo no nací en Metrópolis Ni siquiera nací en la Tierra Cuando era más pequeño que ustedes Mi mundo estaba muriendo Así que mis papás me enviaron a un hermoso y lejano planeta azul Fui criado por muy buenas personas Aunque venía de otro mundo Aunque yo era diferente Yo amo este mundo Amigos Sí Incluso Batman Hagamos todos una promesa Siempre tratar de ayudar Siempre hay que dar una oportunidad Sin importar quién sea o de dónde venga Y siempre nos cuidaremos entre nosotros Maldita liga Un montón de fenómenos bienhechores en su casa rarita No quiero que me des la razón Lo siento ciudadano El santuario es un área restringida Que trabaja para mantenerse al lado ¿Qué hay detrás de la cocina? Cuando acaben de jugar con los artefactos Tenemos que subir y llamarle a Waller No tengo problemas con hacerle esperar Nos puede volar la cabeza Bueno, andando Ayúdenme a forzar esta puerta Qué bueno que salimos de ahí Mierda Quiero estar segura Todos vemos esa cosa, ¿no? Cool, cool Es un boleto de ida y no de vuelta Waller 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 Ah, sí, sí Oye, Waller ¿A dónde carajos nos enviaste? Es una maldita zona de guerra aquí afuera Hay un cráneo gigante en el cielo Felicidades, Fuerza Especial X Son los primeros en llegar vivos a Metrópolis Enviaremos un transpondedor de señal a su ubicación Sus órdenes son activar ese transpondedor Waller fuera Denme una sola razón Por la que deberíamos ir a ese mierdero Las bombas, estúpido Con esta morbosidad Waller no nos está ofreciendo una opción Ya estoy listo para saltar del techo No ¿Y eso qué es? ¿Es un maldito alien? Supongo que eso cuenta como activar el transpondedor No moriré junto a un grano con patas Atentos, gente ¿Qué significa? Disparen a esas cosas ¿Qué demonios son esas cosas? ¿Por qué huelen así? Párense ¡Ven a todos! Por eso Gabi, Dios de Trope Evaluando el nuevo objetivo Evaluando el nuevo objetivo ¡Que amen de ti! ¡A el futuro para disparar vos dijes por dentro! ¡Gracias! ¡Viene ayudarnos! ¡Ah, carajo! ¡Ay! ¡Son unos tontos! ¡Ahora están en problemas! ¡Linterna Verde va a... ¡Linterna Verde! ¡Bien! ¡Hey! Tu cara siempre se ve tan... ¿Neh? Justamente te iba a preguntar eso, Queen. Espera. ¿Lloyd Lawton? Tienen que mejorar la seguridad de Arkham. ¿Saben qué? Hago un reconocimiento para Brainiac. ¡Vengan y hablamos! Miren eso. Los rebeldes no pueden tocarnos. Brainiac dice que... Sigues diciendo Brainiac como si fuera algo real, pero yo no creo que lo sea. Brainiac es el que está poniendo orden en este mundo. Creará un hogar para su gente. Todo esto. Pronto será un nuevo planeta Colu. Ha sido mi misión desde... Tres semanas. Estoy recolectando metahumanos. Pero viéndolos bien, no les veo potencial. En fin. Les daremos un buen uso. Vamos. Señor Linterna, señor. Ja, 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 ja. Yo, yo no soy meta. Ah... Podría... Shh. Quiero que vean esto. Pon atención, Floyd. Déjame la casa. Por favor. ¡Quítrenmelo! 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 Se ve mal. Se siente peor. Pero una vez que ha sido mejorado, no hay vuelta atrás. Sobresaliente. Sobresaliente. Buscan rezagados. ¿Y el ejército? ¡The Brain Neck crece! ¡Shark entiende! Ya mandamos ocho millones. Estos rebeldes no respetan la ley marcial. Hora de unirse a Brainiac. ¿Listos para el salto? Linterna, voy a poner dos balas en la cabeza de este Brainiac y luego ire por ti. ¿Sí? Quizá le diga que solo encontré tres metas. Y un cadáver cortado, entró. ¡Flash! Brainiac no sabe cómo te bajaste de la nave. Secretos de velocista. Elige, no deja a nadie atrás. Vamos a arreglarte. ¿Sabes? Eso es justo lo que iba a decir. ¡No! 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 Linterna Verde. Nos pusiste una mira en la espalda, Waller. Linterna Verde nos hubiera matado si Flash no aparece. ¿Flash está vivo? ¿Y aún es humano? Arrojó a Linterna desde la azotea a un millón de kilómetros por hora. Los necesito preparados para traerlo. Tomen una ruta de reconocimiento. Les informo en el camino. Están detrás de las líneas enemigas en la metrópolis invadida. Tal vez el lugar más peligroso de la Tierra. La humanidad no es bien recibida aquí. Suena ciudad gótica. Este Brainiac envió un ejército corrupto para asegurar la ciudad. Soldados, tanques, drones, patrullas. Ah, también hay una nave espacial gigante que los teletransporta. ¿Están viendo eso? Veo que ya robaron equipo de impulso. Lo necesitarán para evitar estar en las calles. Acepto tu elección de objetivo. Brainiac actualiza sus defensas al momento. Está escaneando los edificios en busca de sobrevivientes. Nada entra ni sale a excepción de esa nave calavera. Nuevo punto de exploración. Ya. Un buen objetivo de Boomerang. Y apólicen el nuevo objetivo. ¡Ah! ¡Sigan mi ejemplo! ¡No se sabe en su camino! ¿Qué les sucedió a los ciudadanos de Metrópolis? ¿Son... arena? Esas no son personas. Los científicos de la DEO dicen que es un residuo inorgánico de un evento de transferencia de energía masivo. Brainiac se llevó al 99% de la población. Ahora está acabando con los que quedan. Ah, ¿ese último porcentaje volará en clase turista en lugar de transferencia de energía masiva? Ah, ¿creen que es un chiste? Están reclutando de forma obligatoria. ¿No deberíamos hacer algo? Ya intentamos. Son personas inocentes. Cualquier intento de interceptar desata los drones para escapar. Continúen con el reconocimiento. ¡Inicia! ¡Explotivo desplegado! ¡Inicia! 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 ¡Lindo vecindario! ¡Muy europeo! Pero aún no hay señales de Flash. Espera. ¿Estamos buscando a Flash? ¡Yo puedo encontrarlo! Sigue hablando. ¡Oh! Tengo una especie de fuerza de velocidad. ¡Ja, ja! Y... hay un sensor en este guantelete. Muy bien. Tal vez valga la pena mantenerlos con vida. Capitán Boomerang, estás en el punto. Recupera a Flash. Waller, fuera. ¡Ja, ja! ¿Escucharon? Será mejor que empiecen a llamarme... ¡Capitán Boomerang! ¡Vamos ya! El guantelete nos llevará directo a él. Ah, sí, vamos en la dirección correcta. Solo sigan bajando esos números y el velocista será nuestro. ¡No, no, no, no! Nada se compara con la satisfacción que va a esforzarnos. ¿Explicarías los túneles cuánticos a través de materia sólida? Eh... ¡Flashes convienen! ¡Este hecho como un Ned Kelly de segunda! ¡Qué aporte de Carlos! Supongo que hay que deshacernos de ellos. Bueno, y aquel no está libre. Una verdadera ofensiva es la mejor. Seleccionado un nuevo objetivo. Un encuentro vigorizado. Pero no encontramos a Flash. Estuvo aquí. Puedo sentirlo. ¡Al odio! ¿No les llegó el memo? Hay una gran invasión. El crimen descansa. Oigan, vayan a un lugar seguro. Por favor, Flash. Estás haciendo una escena. ¿Capturaron a Flash? Lo siento, señora. Está un poquito ocupado peleando contra el gigante Linterna Verde. Flash. Tu impresión de Brainiac está equivocada. Regresa a la nave calavera. Yo no lo sé, amigo. ¿Nave calavera? Me suena muy de supervillano. ¡No! 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 Linterna, fuera de control. Adelante. Retrocedan. Flash. Estoy tratando de no pasarme contigo. Brainiac solo quiere hablar. ¿Igual que como habló contigo? Escúchaste. Me lavaron el cerebro. Linterna. Despierta, amigo. Mira lo que Brainiac te está obligando a hacer. Estoy salvando el mundo. Esto está muy mal. Esa es la misión de la Vega. ¡Corra! Ven aquí antes de que te haga daño. Si me quieres, amigo. ¡Voy por ti! ¡Ja! Como esperaba. A Flash, luchar un detrapeador. ¿Y? ¿Por qué le damos con él echándole sal a sus heridas, Boomerang? ¡Sí! ¡Sí! ¡Encontremos al bastardo! Y a conseguir sal. Oye, Floyd. ¿Y si es genuinamente genuina esa rivalidad? Repriorizando objetivos. Uy, él es un enemigo. ¡No se pasa con él! Otra vez. Es una especie. Me cerró en una fiesta. Te quitó. Hay que encontrar a Flash ya. ¡Estamos disparando! Ya tengo tu rato. Espera a que te ponga las manos encima. Recuerda, Waller quiere a nuestra presa a mí. Sus bombas son para movimiento limitado. Salgan del camino y tendrán migraña hasta que regresen. Traten de desertar y se pondrá peor. Boomerang, dices que ya has peleado contra Flash. ¿Qué los espera? Lo dijo porque es verdad. Hemos tenido más encuentros que... ¡Ay, lindo techo, Boomer! ¿Dónde está Flash? ¿Y dónde está Flash, genio? Desperdiciaste nuestro tiempo. ¡Ay! ¿Por qué me tienen tan poca fe? La cosa con Flash es que es un cobarde. Alguien como él ve llegar a alguien como yo y comienza a temblar de pies a cabeza. Temblando tan rápido que no lo puedes ver. Pero tu vibración atómica no puede engañarme, amigo. Linterna Verde no tuvo piedad contigo. Le debo una cerveza. No importa que sea policía. Invítale una cerveza a Linterna cuando acabe con él por fin. Oye, esto es entre Flash y yo. ¿Por qué no te buscas tu propio momento? A mí me parece que se trata de... ¡Ah, oigan! Waller, hay problemas en la zona. Flash quiere quedarse a contenerlos. Detallazo. Si lo capturan, los mataré yo misma. Esta señora me está cayendo muy mal. Esos... alienígenas de... ¡Alco ya vienen! Me parece... Apuesto a que me gané otra bebida. Dios. ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Cambiando objetivos! ¿Cuál es el límite? Alienígenas, si quieren a Flash, tendrán que pasar sobre... los enemigos regresan. La peor película que he visto. Por ahí. Hubo sobrevivientes. Huyeron. Recientemente. Dejaron un rastro de bocadillos. Esa fue una buena idea. Encuentra en la entrada trasera. La mejor película que he visto. Esta puerta no resistirá. Debemos bloquearla. Y tú no te muevas de aquí. ¿Ves esto? Pasé mucho tiempo soñando cómo iba a matarte con esto. Eres mío ahora. Y te espero un mundo de... ¡Ay, carajo! ¡Hola chicos! Solo estábamos conversando. ¡Hije, shh! ¿Oyeron eso? No más freaks. Ay, parece que algo les dio miedo. ¡Ey, Bruce! Todavía usas las sombras para asustar a los criminales. ¿Ah? Ya, tranquilo. Sabemos que Batman no mata. Oye, ¿estás bien? Ayuda. ¡Ve por él, Flash! ¡Ah, carajo! ¡Cada mujer por su cuenta! ¡No veo! ¡Mis hermosos ojos! ¿El dron falló? ¡El gancho también! ¡Face nos aplicó su maldito disruptor! ¿Dónde están? Su prioridad es regresar a Flash al Salón de la Justicia. Esa no es mi prioridad. ¡Vamos! ¡Saquen esos traseros de aquí! ¡Ve por Harley! ¡No por mí! ¡Tú y yo ni siquiera nos conocemos! ¡A mí ni me dejan estar en el país! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fue eso! ¡Ah! ¡Ese fue fue! Bueno, acabó con Boomerang. La puerta de salida está sellada. Hay que probar la salida de emergencia. Yo seré quien te vence en combate, Batman. ¡No se hagas! ¡Cuidado! ¡La salida está bloqueada! ¡No hay otra! ¡Tiburón fuera de combate! ¡No hay otra! ¡Albert! ¿De cómo te portas? ¿Sí es Albert? Yo aquí me salvo. ¡Nos vemos! Escúchame, tú atrapa a Flash. Yo te sacaré de cualquier lío en el que te metas. Uno por uno me quedé sin nadie. Ya me estoy acostumbrando a esto. ¡Flash! ¡Ahora! Encontrar a Flash, invitar a Batman. ¡Fácil! Creo que jamás voy a donar a este museo. ¡Ay! Linterna verde. Capturé a Flash. Tus cuatro criminales me llevaron directo a él. No, no solo una amenaza. Pero que sus cadáveres atemoricen a quien se resista. ¡Albert a Flash. Con vida. Claro, Brainiac. ¿Listos para irnos? Batman también nos atrapó. Los quiero de vuelta al Salón de la Justicia. Vayan a la otra salida y esperen apoyo. Waller fuera. Bienvenido a la verdadera experiencia Batman. Empezamos en el psiquiátrico de Arkham para los locos criminales. Batman había atrapado al Guasón como otras tantas veces, pero esta noche, esta noche era diferente. El maníaco había preparado una trampa en medio de sus más mortales enemigos. ¿Puedes oler la emoción en el aire? ¿No? Entonces debe haber sido uno de los guardias. ¡Cocodillo, viejo amigo! ¿Eres tú? Ya te olí, Batman. Serás mi presa. El Guasón ayudó a escapar a casi todos en Arkham. No me gusta pensar en eso, pero al menos salí vivo. ¡Gran noche para una fiesta! Vaya fiesta. Batman logró arruinar los planes del Guasón, pero las semillas de maldad plantadas ese día crecerían aún más. Bane, el hombre fuerte, fue arrestado en secreto y experimentaron con él en las profundidades de Arkham para desarrollar un nuevo y poderoso suero de fuerza, Titan. El asesino serial Victor Sass fue liberado en la isla, reclamando vidas esa noche, que quedaron marcadas de forma indeleble en su piel. Harley Quinn, alguna vez una joven psiquiatra con un futuro prometedor, regresó a Arkham para aterrorizar a todos, como la compañera del Guasón. Como última opción, el Guasón usó su propia mezcla experimental de Titan. El super suero envolvió su cuerpo hasta dejarlo tan retorcido como su mente, pero no fue suficiente para derrotar a Batman. Pensé en tomar Titan una vez. Solo quería tener músculos. Muchos músculos. Tras la caída del psiquiátrico, los barrios bajos de Gótica se convirtieron en la super prisión de Ciudad Arkham. Un infierno urbano donde las únicas reglas las inventaban los villanos y sus pandillas. Yo lo sé, porque estaba ahí, igual que Batman. La única forma de sobrevivir en este lugar es ganarnos algo de respeto. ¡Miedo! ¡Así se obtiene el respeto! ¡Les vamos a mostrar cómo hacemos las cosas! Ya sabes, si eliges el lado correcto y no haces enojar al jefe, triunfaste. Al menos hasta que llegó ese murciélago. ¡Traigan ya al acusado! ¡Tú sí sabes cómo tener a una mujer ocupada, Harv! ¡La corte entra en sesión! ¡Llévenselo y pártanlo en dos! Batman limpió la ciudad Arkham. Dos caras, el pingüino, raza al ghoul, incluso al guasón. Los némesis de Batman murieron envenenados por su propio compuesto químico. Una trágica ironía. El profesor Hugo Stretch era el lunático que estaba detrás de Ciudad Arkham. Pretendía destruir la prisión y a sus habitantes. En vez de eso, terminó muerto entre sus paredes. Ras al ghoul, líder de la Liga de los Asesinos, estaba obsesionado con convertir a Batman en su sucesor. Pero al ghoul subestimaba a Batman y esa sería su ruina. Contrataron a Deadshot para asesinar a varios objetivos VIP, como yo. También a Bruce Wayne y a Batman. Hubo un encuentro con la muerte esa noche. Talia al Ghoul, alguna vez la segunda al mando de la Liga de Asesinos. Tristemente, la chispa entre Batman y ellas, extinguió en su última pelea del guasón, junto con la vida de ella. Victor Frears, este brillante y frío científico, haría cualquier cosa para proteger a su esposa Nora. Y afuera desafiar o ayudar a Batman. Jarvis Tech, el sombrerero loco. Todo un caso. Un experto en hipnosis, obsesionado con sus fantasías. Lo único que anhelaba más que encontrar a su Alicia, era encontrar a Batman. Basil Carlo, o Clayface, trabajó para el guasón, haciéndose pasar por la mente maestra criminal que se escondía tras bambalinas. Toda una actuación. Y fue su última. Solomon Grundy, no solo era una canción de cuna. El pingüino descubrió a este legendario monstruo debajo del Salón Iceberg, y supo aprovechar sus músculos no muertos. La rivalidad entre Batman y el guasón por fin terminó en Ciudad Arkham. No dudo que Batman hubiera salvado al maniático si hubiera podido, pero el veneno titán se aseguró de sacarle la última carcajada al guasón. El momento más oscuro de la ciudad aún no llega. Reuniendo a los enemigos restantes de Batman en una terrible alianza, el maniático espantapájaros lanzó a Gótica a una terrible pesadilla. ¡Bienvenido a la ciudad gótica! ¡La ciudad del miedo! Me dabas por muerto, ¿verdad, Batman? Ahogado bajo las aguas de Arkham. Pero como todos los miedos que se sumergen y se olvidan, eventualmente yo también regresé. Mi equipo de bomberos estaba atrapado, pero todos le debemos la vida a Batman. Batman, ¡en serio! ¡Él tuvo que romper todos los límites! Batman le dio la vuelta a la ola de terror. Mejoró la ciudad. ¿Pero a qué costo? Al derrotar al espantapájaros, su identidad se reveló ante el mundo. Al final, Hiedra era más planta que persona. Y aún así, decidió ayudar a la gente de Gótica. Se sacrificó para neutralizar las nubes de toxinas del espantapájaros con plantas. El piromaniaco Garfield Lins pensó que podía dar rienda suelta al caos. Atacó a los edificios de Gótica y a los departamentos de bomberos que los protegían. ¿Quién era el caballero de Arkham? La misteriosa figura pareció ayudar al espantapájaros, pero desapareció tras su derrota. Yo creo que sus métodos eran muy similares a Capucha Roja, el vigilante. Traficante y líder de la mafia, el sádico capo Oswald Cobblepot. Adias, el pingüino. Llenó de armas las anárquicas calles de Gótica y Blackgate. El viejo hosico. Nosotros tenemos historia. Yo personalmente investigué a Deacon Blackfire, el líder de un culto que creía que la sangre humana lo volvía inmortal. Una locura, por supuesto, pero trató de sacrificarme. Slade Wilson, el supersoldado conocido como Deathstroke, llegó a Gótica esa noche al frente de todo un ejército. Pero su venganza era contra un solo hombre, Batman. La muerte aparente de Bruce Wayne sorprendió a Ciudad Gótica. Parecía increíble. Imposible. El legado de Batman sobrevivirá de muchas formas, incluyendo los persistentes rumores de un vigilante aún más temible. Murciélago demonio. Terror de los criminales de Gótica. Les pregunto, ¿los eventos que han presenciado no llevarían a cualquier hombre a un lugar de oscuridad? ¿Por qué Batman pretendería ser Bruce Wayne? No tiene sentido. Como siempre, Edward Enigma obligó a Batman a participar en sus acertijos. Incluso capturó a la alguna vez aliada de Batman, Catúbela, para incentivarlo. Laszlo Valentín es un tipo enfermo. Un cirujano extraño, cuya idea de curar a sus pacientes era convertirlos en muñecos sin vida. Oye, Waller, estamos en la salida. ¿Nos vas a liberar? ¡Ah, mierda! ¡Es un fantasma! Los espíritus de tus ancestros suelen ser digitales. Ahora, ¿qué hace? ¿Intenta causar los espasmos cerebrales? ¡Abró este rojo! Gracias, extraña muchacha holográfica. ¡Oigan! ¡Los fantasmas son reales! Tú te comías el pegamento en el preescolar, ¿verdad, Boomerang? ¿Sí? ¿Qué? De vuelta al salón antes de que Waller convierta nuestras cabezas en hamburguesa. ¿O podríamos volver a la experiencia, Batman? Muchos años después de fingir su muerte, Bruce Wayne finalmente regresó. Los superhéroes metahumanos de Metrópolis lo hicieron regresar a la luz. Le pidieron a Batman unirse a la Liga de la Justicia y él aceptó. Y así es como la historia de Bruce Wayne, Batman, continúa. Lejos de las malvadas calles que lo transformaron. Soy Jack Ryder. Gracias por dar este paseo conmigo. ¡Vamos! ¡Esta puerta no se abrirá sola! Sigue la luz verde y encontrarás a Linterna en un bonito constructo con forma de castillo. Te da envidia, Deathshock, porque a eso suena. La fortaleza de Linterna es impresionante. Pero la orden es regresar al salón de la justicia, no maravillarnos ante sus poderes. ¡Vamos! 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 ¡Objetivo identificado! ¡Ya, dilo, Floyd! ¿Fui el Deadshot de verdad? ¿Son una foto obre? ¿Y una identidad equivocada? ¿Eh? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que si sigues preguntando, te daré unas buenas cachetadas. Eso quiere decir que es vergonzoso, ¿eh? Déjame volver a vergonzoso. Mi historia es personal y especial. Muy bien. ¡Vamos por el Deadshot! ¡Bueno! ¡Eh! Seguro involucra a unos gemelos perdidos de otra raza. El ejército de Estados Unidos quiere que cualquier ciudadano activo en nuestra reserva militar. ¡Ah! Se necesitaría un maldito héroe genio para meternos en ese santuario secreto. Apuesto a que la Liga tiene algo tras esa puerta para librarnos de Waller. ¡Sí! ¡Que trabajen los músculos! Calma, amigo. Este trabajo necesita finura. Tal vez algo de... ...separación de miembro. ¡Ah! ¡Ay! ¡Le toqué el huesito! ¡Qué asco! ¡Todo este tiempo! Calma, calma. Puedes arrancarle los brazos después de entrar. ¿Guardaste alguna otra parte del cuerpo de Flash? ¡Sólo el pulgar más rápido del oeste! Luego de ese grotesco espectáculo, podemos continuar. ¡Pues venga! ¡A robar todo! ¡Ah! ¡Todo está cerrado! ¡Ey! ¿Y si presionamos algunos botones de este tablero? ¡Ah! 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 ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Quién te crees? Yo me voy a largar de aquí. Y este mapa me va a decir cómo. ¡Obedece! Computadora, activa la matriz de evaluación de amenazas. ¿Qué? ¿Ahora resulta que no habían visto una batí computadora? Puedes ordenarle muchas cosas. Puedes jugar joyitas. Puedes... ¡Guau! ¿No hay lazo? Tiene que hacer una broma. Tiene que hacer una broma. ¡Espia! ¿Dónde está el resto de ustedes? ¡Esperando a Tocón! ¡Rebo la furia del bar! ¡Aplausos! Explícate. Oculto mis inseguridades con alcohol y mala conducta. ¿Qué hiciste con Flash? Batman lo atrapó. Por favor, no me mates, mujer maravilla malvada. Mira, aquí está su pulgar. Se le cayó solito, lo juro. Después pílame a mí. ¿Tú los trajiste, Amanda Waller? Desafortunadamente. Estás dañando propiedad de Argus. ¿Quién lo iba a decir? Le di a mi hija una camiseta tuya en Navidad. No tienes autoridad aquí. Vete y llévate a tus criminales contigo. ¿Sabe quiénes somos? Pero sí soy la autoridad. Confiamos en ti. Te dejamos vivir entre nosotros. Y ahora tus amigos asesinan a la gente que juraron proteger. Batman. Linterna Verde. También Flash. y Superman. Solo quedas tú, Diana. Tienes que trabajar con nosotros. Han sido esclavizados por algo terrible. Sus mentes no les pertenecen. Voy a encontrar la forma de regresarlos. Derrotaremos a Brainiac y terminaremos con esta locura. Este es un salón para héroes, no para... Ustedes. ¿Dejaremos que se vaya así? Ella ya se fue. Como tu valor cuando te amenazan. ¡Ya cállate, Shark! No hará lo que debe hacerse. No puede hacerlo. Es demasiado honorable. Ahí es donde entran ustedes. Fuerza Especial X. Su nueva misión es matar a la Liga de la Justicia. No tenemos oportunidad. He comido peces más duros que este pan. Sabía que este día podía llegar. Y créanme, estoy preparada. Hay otra agente de la Fuerza Especial en el sitio como apoyo. Reúnanse con ella. Es todo. Mi parte favorita fue cuando la Amazona los derribó a los cuatro. Ya sea la Liga o los alienígenas, todos necesitamos subir nuestro nivel. Ser algo más de lo que somos y estar listos para lo que venga. Ya habló con el presidente. Esta es una llamada de cortesía, general. Oye, soldado. Quita tus enormes gotas de su cable de soporte vital. Ay, carajo. Ah, lo siento. Tranquilo. Solo aleja a tus malditos pies de... ¿Cómo conseguiste el apodo de Iger? ¿En algún momento fuiste excavador? Gracias por pasar a saludar. Ahora muévete. No me interesa charlar. No hay tiempo para descansar. Ve a pelear contra los aliens. En serio los van a obligar, ¿verdad? Bueno, a mí no me verán regodearme. Sigue caminando. Oigan, se parece a la mujer que nos dejó salir de la casa de Batman. Ay, pobrecita, murió abriendo una puerta. Descansa en paz. Está hibernando. Está en coma. Pobre niña. ¿Por qué la tienen aquí afuera? La Mujer Maravilla les dio una paliza. ¡Ay! ¡No hagas eso! Además, hay muchos detalles sobre esa pelea que no conoces, hermosa. ¿Hermosa? No. No soy una de tus búsquedas secretas en la red. Ya viste, tu nanobomba está reportando un repunte de adrenalina. Espera. ¿Las bombas tienen apps de ejercicio? No exactamente. Pero sí monitorea tus ritmos biológicos. Y como son electrónicas, puedo hackearlas. Eso es lo que hago. Soy hack. ¡Cool! Siempre quise un adolescente fantasma vigilándome. Pero ¿por qué te...? Ya sabes. Te embrujas a ti misma. Ay, mi cuerpo es el único hogar que me queda. Pero en realidad vivo en la nube todo el tiempo. Puedo hacer todo tipo de cosas. Miren esto. Tus cerebros recompensan la violencia y presunción. Yo solo lo aprovecho. Lucha y muévete con estilo para aumentar tu fluidez. La adrenalina activa tus habilidades. Si cometen un error, perderán gran parte de ese sentimiento. Lucha y muévete con estilo para aumentar tus habilidades. Este es un mapa de tu potencial fisiológico, habilidades y demás. Mientras te portas mal afuera, puedo reprogramar tu neuroquímica. Hacer algunas mejoras. Solo necesito renovar mi hígado, cariño. No te resistas. Elige algo. Pero en fin. La directora guardó sus antiguos trajes en esos casilleros. Los loqueros dicen que las cosas familiares nos mantienen... ...comodos. Si lo piensan bien, Waller no es tan mala. Solo es... Les ordené algo, tarados. Vístanse y salgan. Si son de mi talla. ¡Gracias! 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 ¡Hora de bailar! ¡Ayúdenme con esta puerta! ¡Gracias! Enfrentarnos a ellos es un suicidio. ¿Están de acuerdo? Imagínense, Harley Quinn mata a la Liga de la Justicia. ¡Ay! ¿La asistente tiene algo que probar ahora que el novio está muerto? ¿Asistente? ¡Ay, cielito! ¡Yo soy una superestrella! ¡Qué bien! Entonces, Quinn está lista para quedarse aquí y que la maten. ¿Y el rey qué? ¿Estás en el equipo Waller o en el equipo Sáquenme de aquí? Es una pregunta más complicada de la que crees, mercenario. Y una falsa elección. Mientras tengamos las bombas de Waller en la cabeza. Pero, el nano inyector que nos dio vino de ahí. ¿Qué? ¿Esa paloma? ¡Lex Corp! ¡Lex Corp! ¿Por qué no regresamos y les preguntamos si hacen devoluciones? ¿Les parece? No hay forma de que Waller nos deje ir. ¡Nos va a matar! No si hacemos lo que pide hasta que confíe en nosotros. Llegamos al Ex Corp. Fuera bombas. Y luego podrán hacer lo que quieran. Me vale madres. ¡Claro! ¿Qué tal Waller? Capitán Boomerang, líder del grupo, reportándose al servicio. Y... También me emociona matar a la Liga de la Justicia y todo, pero... Es que esas armas son una mierda. Sin ofender. Pues vayan al noroeste. Es el último lugar en el que vieron a un traficante de armas en Metrópolis. Oswald Cobblepot. ¿De verdad, el pingüino? ¿Quieren durar más de diez segundos contra la Liga? Cobblepot ha estado vendiendo armas antimetas por años. Quiero que lo recluten y lo traigan al Salón de la Justicia. ¡Ay! Yo le voy a dar su buena reclutadita. ¡Camine en fuerza especial H! ¡Espera! Necesitamos palabras dulces y quizá violencia. ¡Es mi momento! ¡Puedo sentirlo! ¡Bien! ¡Una vuelta a la Liga! ¡Bien! ¡Una vuelta a la Liga! ¡Bien! Metrópolis, les habla Lois Lane con noticias sobre la crisis actual. ¡Bien! De acuerdo con muchos testigos, se puede confirmar que Batman, Bruce Wade, desapareció desde que abordó la nave calavera y lo convirtieron. Batman capturó o asesinó a miembros del departamento de policía de Metrópolis. Y ahora acecha a los civiles por toda la ciudad. Todos sabemos lo que puede hacer Batman. Si lo ven, por lo que más quieran, posan. Y Linterna Verde, después de una pelea con Flash, le sigue dando protección a la nave calavera. Nuestra única esperanza es que alguien de la Liga siga de nuestro lado. Si al menos un solo Meta Humano sigue cuerdo, tendremos una oportunidad. Tú diriges, Queen. No, si Waller quiere a Ozzy con vida. Buen día, pingüino. Me recuerdas, ¿verdad? No. Vaya, son una colección de fenómenos. ¿Quién es el grandote? Creo que su primo trabajó para mí. ¿Cuál de ellos? Ah, lo saqué de un circo. Saldremos de la ciudad antes de que Argus nos encuentre. ¿Vienes? Pero trabajamos para Argus. ¿Ustedes qué? Qué prudente, Shark. Bueno, me dio gusto verlos. Salúdame a todos en casa. ¿Tú? ¡Eso fue peor que el show de comedia de Eddie Nygma en Arkham! También tuve que escaparme de ahí. ¡Todo termine! ¡Todo termine! ¡Aleguen la cara, Dijuino! ¡Ya va! ¡Ya hay que irnos! ¡No tiquíela! ¡Daré una manada! ¡Aquí te veis, gente! ¡Aquí te veis! ¡Aquí te veis! ¡Alarma infernal! ¡Atrae más enemigos! Creo que el pingüino quiere hacer los daños. ¿Dónde consiguieron sus armas? ¡En una caja de cereal! ¡Alarma infernal! ¡Otra peces! ¡Alarma infernal! ¡Alarma infernal! ¡Alarma infernal! ¡Suscríbete! ¡Alarma infernal! Pero nos va a todo matar. ¿Sí? ¿Sí? ¡Guau! Problemas de confianza. ¡Como sea! ¡Hay que acabar con él! ¡Ayúdame a abrir esto! ¿Qué esperan, par de idiotas? ¡A ellos! ¡Ay, pobre pingüino! ¡Todo ese dinero y no puedes comprar lealtad! ¡Lárgate, viuda negra! ¿Qué lealtad conseguiste tú? Oswald Cobblepot. Querido amigo, tenemos un trabajo para ti. Dile, Quinn. Fabricarás armas para nosotros, Cabeza del Pájaro. Es tu día de suerte. ¡Eso! ¡Qué suerte! No hago tratos con basura. Así que tú, el mercenario apestoso, y quien sea que sean estos, ¡fuera de mi vista! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedo creer que me olvidaras! ¡Trabajé para ti! ¡Dos veces! ¡Ya eres parte del equipo, colega! Ok, Waller. Tenemos al pingüino. Alguien ha estado ocupado. ¿Cómo tuviste tiempo para hacer todo esto, Ozzy? Waller, el pingüino alzó el vuelo. Repito, el pingüino alzó el vuelo. Cortémosle las alas. Mmm, pingüino a las brasas. Vamos a capturarlo y... ¡Qué bárbaro! ¡Se está levantando! Le doy otra vez. ¡Ay, no! ¡Está escapando! ¡Deténganlo! ¿Sí funcionó? ¡No! ¡No funcionó para nada! Waller, Waller, guálale la cabeza. Shark, me decepcionas. ¡Ay, maldito cobarde! ¡Podríamos hacer esto todo el día! ¡Hola, hola! Ya pueden agradecernos por hacer su trabajo. No, no, en serio. Fue un placer. Guárdense el aplauso. No es cierto. Carajo. ¿No eres el teniente en lamebotas de Waller? Puedes llamarme Coronel Rick Flagg. Y más les vale a todos criminales que no me hagan enojar. Si escucho o veo algo que no me haga feliz, estén seguros de que la directora Waller no estará feliz. Y ustedes no quieren eso. ¡Te haremos feliz, Coronel Rick Flagg! Lo dudo, Shark. Pero lo que sí sé es que puedes causar destrucción. Verán, Brainiac soltó una granja de sabandijas en Midtown, muy vigilada. Y está llenando la ciudad de terminautas. Y ustedes los detendrán. O morirán en el intento. Qué agradable sujeto. ¿Qué es un terminauta? ¿Qué tal si terminó? Lo averiguamos. ¿Eh? ¿Eh? Ah, qué amargados. Desactiven las incubadoras terminautas en la estación central, Fuerza Especial X. Quiero todo limpio. Vámonos. Arriba, ya adelante. Sin armas, Fuerza Especial X. La estación central es un sitio histórico protegido. Pero todo lo demás es parte del blanco. Las incubadoras de los terminautas están conectadas a una red de puentes de energía. Tenezco todo. Hablando de ascensos, voy a monitorear su desempeño. Quien meta menos la pata, será líder de escuadrón. PASO ESPECIO Hay espacio en mi racha de crimen para uno más tiburoncito. ¡PASO ESPECIO! 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 ¡Identificado un fuego atendido! Las incubadoras tienen fortuna. Pensé que fuera un trabajo de entrada por salida. Debe ser lo que esos cristales están alimentando. ¡Disparen a discreción! Llamen a la incubadora y yo resaltaré los cristales a los que está conectada. ¡Despengo! ¡Vaenez La red de energía cayó y comenta el esquema del dziennes! ¡Esa conta muere su tangue! ¡Uy que en un punto débil para concentrar el tramo! ¡Siempre es hora del show! Oh, algo se abrió y derramó Luego suban a su... Lo que sea que sea eso Y terminen el trabajo a mano ¡Tingüino! Muéstrales lo que ganaron ¡Buenos perritos! Se ganaron un premio Que me veo muy forzado a proporcionar Suban al techo ahora Entrega especial en Baty Cápsula Si pudieran pararse debajo Me harían un favor Estilo y elegancia Desde aquí se ve que no debemos pararnos Bajo la Baty Cápsula Ah, ¿qué tan buen tirador crees que sea el mismo? Te voy a decir Mucho potencial para accidentes industriales ¿Qué pasa, pandilla? ¿Están celosos de mi juguete nuevo? Seguro es envidia Creo que esta arma de verdad me entiende Esa conexión especial entre una mujer y su arma Pongan atención Fuerza especial X Esta es una transmisión en vivo desde el satélite de la Atalaya Rastreamos a los enemigos con un enlace de datos hacia la nave calavera Queremos esos datos Y ustedes nos los van a conseguir Tú diriges, Harley El escuadrón necesitará que tú elijas la siguiente misión Los demás Demuestren su valor y más adelante podrán estar al frente Hay un portadatos en esta área Al igual que algo de amenaza significativa No esperen que esta operación sea sencilla La directora ya no es la mayor amenaza para sus cráneos Tenemos reportes de francotiradores enemigos en la ciudad Malos, inteligentes y con balas de descarga eléctrica Así que por favor, estén alerta No lo soporto Conocen la regla de los dedos lejos del Será un honor jugar con tu cerebro, doctora Quinn Los nerds necesitan esa unidad de datos para descifrar sus comunicaciones Este es otro trabajo de traiga en los vivos, Flash ¡Nope! ¡Armas gratis! ¡Bien! ¡Silente! ¡Como sé, no soy más! ¡Seleccionando tu objetivo! ¡Arten! Bien, asegúrenlo para analizarlo y pondremos a hack en línea Siempre estoy en línea Yo soy la línea Ah, sí, claro Escanear Sí Puedo usar esto para infiltrarme en la red de la nave calavera Solo consigan tiempo Ya lo escucharon, Fuerza Especial X Encárguense de los enemigos hasta que nuestros nerds tengan lo que necesiten Pensé que esto sería pura cosa tecnológica aburrida Pero me encanta meterme en pleitos ¡Que vengan! Me siento muy viva cuando... Fracotiradores y enemigos desplegados, escuedrón ¡Cuiden sus cabezas! ¡Consigua! ¡Consigua! ¡La producción está con lo que viene! ¡Tenemos que enigo a la mina! ¡Mio! ¡El movimiento para un vicar a la nena! Amigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes todo para hacerlo sufrir. Veamos lo que puedes hacer. Perfecto. Doy por terminado este simulacro de combate. Úsenla bien, Fuerza Especial X. Estaremos juntos en la próxima operación y yo decido quién se va. Equipo de la mejor calidad. Estoy listo. ¿Qué pasa? ¡Botas arriba! ¡Oye, mochilas cohete! Los niveles de actividad son muy bajos. ¡Sigan buscando! A las personas capturadas por los invasores. Soy la Mujer Maravilla. Sé que siguen con vida. Sé que siguen peleando. No se rindan. Diana, detente. Bruce. Bruce, dime dónde estás. Observando. La integración con Brainiac es irreversible. Entiéndelo. Únetenos o quítate del camino. El entrenamiento militar de linterna te servirá mucho. Es algún tipo de artillería de Argus. Debe ser la distracción de Flag. Si los rebeldes despliegan metahumanos, que lo hagan. Nueva información. Hay soldados con armas pesadas en la zona. No dejen que los vean o estarán acabados. No los dejen. Dentro de este inhibidor hay un Terminauta, que es un nuevo mejor amigo, Fuerza Especial X. Manténganlo activo, matando enemigos. Si matan suficientes, el inhibidor absorbe la energía y proyecta un escudo. Pónganse tras él cuando la nave calavera intente freírlos. Los quiero sin freír, con el inhibidor activo hasta que termine. Operación en marcha. Las variaciones están perdidas. No se perdió si está detrás de esto. Nuevo objetivo. Arte, güey. ¿Qué puedo decir? Me confundo. Todavía le falta al inhibidor. Manténgan el ritmo, Fuerza Especial X. Arte, güey. Explode. No eres tan rápida, güey. No eres tan rápida, güey. No eres tan rápida, güey. Ya fue suficiente. Disparando el emisor. Por lo menos el emisor impactó a uno. Estos criminales planean algo con el inhibidor. Debemos detenerlos. Sigan así, Fuerza Especial X. El terminal auto encerrado necesita más carga. La nave calavera les está disparando. Vayan a la zona de seguridad si quieren vivir. Contesto estar en medio de algo así. Ya falta poco, escuadrón. El inhibidor está por cargarse. Fuerza Especial X. El final nos queda así. ¡São en cargo! Estar disparando el emisor. Los rebeldes pagarán por nuestras bajas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los helicopters! ¡Suscríbete al canal! Me imagino tu decepción. Así es. Puedes pelear con aliens en el Iberton o solo una o dos veces. ¡No! ¡No! ¡Me lleva la...! ¡Presumido! ¡Hijo de...! ¡Encerrarme! ¡Mi hija! ¡Meterme en esto! ¡Con estos idiotas! ¡Voy a matarte! ¿Quieres hablar al respecto? No. ¡Ay! ¡Estaba a punto de hacer eso! No deberían estar aquí. Lo sabemos, señorita. ¿Y por qué siguen en la ciudad? Cada minuto perdido en ustedes se lo quitan a quienes necesitan mi apoyo. No estaré aquí para salvarlos de nuevo. ¿A dónde más irías, princesa? ¡La libertad está aquí! Claro que los llevaría a Hobbes Bay para salvar a los inocentes de ahí, si creyera que les importa. Pero sabemos que no. Dejen Metrópolis, mientras aún puedan. ¡En eso estamos! ¡No le digas a Waller! No confiscó nuestras granadas. ¡Qué generosa! Nunca dijo que no podíamos volar cosas mientras salimos de la ciudad, ¿qué no? No lo hizo. ¡Quién nos viera! ¡Siguiendo órdenes! ¡Granadas altamente explosivas! ¡Un buen rompehielos cuando enfrentas multitudes o vehículos! ¡Y siguen teniendo un toque personal! ¡Tanquilos! ¡No les explotará en la cara! ¡No los mataría por accidente! ¡Oh, sí! Ojalá ya tengan la artillería del pingüino Fuerza Especial X. ¡La necesitarán! Tengo personal que desapareció durante una prueba de campo. Necesito que los encuentren. ¡Mi pierna nos atrapó! ¡Estoy abierta a cualquier plan brillante de último minuto! ¡Sólo disparale a esa maldita cosa! ¡Las malas solo van a rebocar y matrán a los niños! ¡Pensa tu gobierno! ¡No sigue recuperando! ¡Ariana! ¡Sal de mí! ¡Miren quiénes son! ¿Ni siquiera se resistirán? Esperaba algo así. Aunque buscaba a la princesa Amazonia, lo único que encontré fue a los menos buscados de Estados Unidos. La Mujer Maravilla es mi amiga. ¡Para llegar a ella pasarás por nuestros cadáveres! ¡El mío no! ¡No te atrevas a rendirte ante este idiota, Shark! ¡Plotón! ¿Esta no es la pelea final? Tendremos que probar otros métodos. Espero que no les gusten mucho sus uñas. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oí algo más, ¿sabes? Se, se lo llevó a... ¡A Hux Bay! ¡Sí, sí! ¡Acaba de irse! Esperaba algo así. Aunque supuse que Deadshot sería el que se rindiera. Bueno, me tengo que ir. Pero me sentiría mal si los dejo sin nada. ¡Ah, Deadshot! Sé que te preocupa tu hija. Soul, no. Me aseguraré de que esté sana y salvo. Después de que Brainy la transforme. ¡Interna! ¡Caso de mierda! ¡Regresa! ¿Oleón? Quizás solo tuviera una espada. ¿Alguien tiene una espada? ¡Castruz a la palpita de cara! Deadshot, identifica su definidor. ¡Eso no apaga! Porque yo te ataqué. ¡Qué chillón! Voy a acabar con este. Necesito más granadas de esa figura del tonto verde. ¡Castruz a la palpita! ¡Eso no apaga! ¡Qué error! ¡Ay! ¡Las balas simplemente le rebotan! ¡Pues haga el lumular! ¡En pedacitos! ¡Lueve balas contra tensa! ¡La pesca del día cuenta chistes! ¡Tenemos que encontrar una forma de salir de ese estúpido estado! ¡El campo de Cricket más extraño que he visto! ¡Darnos arriba! ¡Salgamos de aquí antes de que aparezca otra cosa! ¡Vale! ¡Waller! ¿Qué hacemos? ¡Nos acabamos de tomar con el interno verlo! ¿Otra vez? ¿Y siguen vivos? ¡Fumerang relazó a la mujer maravilla! ¡Se dobló como niño bajo la amenaza de violencia! ¡De alguna manera, esteo! Todavía tengo una unidad de Argus desaparecida después de probar en campo las armas de Gizmo! ¡Vayan a su última ubicación conocida! ¡Y reúnanse con el Coronel Flag! ¡No necesitas saber! ¡Solo trae al personal de Argus de vuelta! ¿Tienes Argus? ¡Bumerang! ¡Literalmente te puedo matar en cualquier momento! ¡Solo trae al personal de Argus! ¡Literalmente te puedo matar en cualquier momento! ¡Solo trae al personal de Argus! ¡Literalmente te podemos matar en cualquier momento! ¡Nocionalmente te puedo matar en cualquier momento! Hiciste lo que pudiste Lleva siglos entrenando y peleando Y siente apego por los terrícolas Se esconde, pero la atraparemos Igual que lo hicimos con Flash Descansa y cura del internal Concéntrate en mantener el cielo despegado Ya, por favor, ahora no Estoy en la ubicación, parece un depósito de chatarra Tengo nueva arma para ustedes, Fuerza Especial Equipo Para este rescate, necesitarán la tecnología de miniaturización Que confiscamos del Salón de la Justicia Encoge y protege Como resguardar a alguien dentro de un juguete Lo utilizarán para regresar a mi gente al autobús Mi gente está con perfil bajo en esta zona Después de que todo se fuera al carajo Con la prueba del vehículo Entonces usamos la tecnología no probada Encontramos a tus soldados Los hacemos chiquitos y los traemos de vuelta Yo los encontraré Buscaré señales de vida Lo malo es que un montón de enemigos Irán por ustedes Y por ellos Espera, esos pobres soldados Estaban a salvo hasta que llegamos No, sí, bueno, sí, maldición Fuerza Especial X Solo háganlo Yo hago el escaneo Los enemigos llegan Y ustedes los matan Así de fácil Qué letales, Fuerza Especial X Acaben con esos malditos aliens Otro esqueleto Encuentrenos O afronten las consecuencias Fue juego combinado Ahora usen la tecnología de encogimiento Que les di para asegurar y transportar A los soldados al autobús Esperan Siempre necesitas más poder No da el frágil No, Shark Bien Lleva al soldado a la puerta Y déjalo ahí No traumaste suficiente Sube Estás a salvo Localizando civiles Preparados para acabar con lo que venga Fuerza Especial X Necesito esa artillería Fuera del camino Corrina de fuego Sobreces ¿Por qué esto te está sobrecalentando? ¡Párenle, güey! ¡Párenle, güey! ¡Párenle, güey! ¡Párenle, güey! ¡Párenle, güey! Encontré un soldado ¡Carajo! Esos idiotas no conocen la regla De los cinco segundos ¡Párenle, güey! ¡Párenle, güey! ¡Párenle, güey! ¡Párenle, güey! ¡Soldado listo para la extracción! ¡Espadrón! ¡Apúrense! ¡El enemigo va allá! ¡A emplear el promozor! ¡Déjate, Quid! ¡A prepararlo a un objetivo de Quid! ¡Fuerza especial X! ¡Saquen de esa puerta cualquier cosa que tenga testáculos antes de extraer al soldado! Esto no me va a gustar, ¿verdad? Para el tirador y sus amigos asesinos No necesitan imitación, fuerza especial X ¡Tienes escáner, rápido! Una extinción sin inconvenientes, fuerza especial X Así que maten a los alienígenas primero ¡Vayan por ellos! ¡Ah! La tecnología de encogimiento subirá a su adrenalina Tendrán un aumento de daño para los tipos grandes ¡La artillería! Estoy flan para un cliente y yo también ¡Él le ha hecho! ¡Ya lo llevé al límite! ¡Vamos! ¡Sáquenos de ahí! ¡Métanos al autobús! ¡Se acaba el tiempo! ¡Hora de regresar al salón de la justicia! ¡Fuerza especial X! ¡Subirán otra vez al autobús! Yo lo llamo... ¡El flagship! ¡Cuídense! ¡Arribate mejor a punto mi escudo! ¡Ves! ¡Arribate mejor a punto mi escudo! ¡Suscríbete al final! ¡Zú! ¡Va! Viva! ¡Fue! ¡Viva! 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 Bien, atención todos. Informen y vayan al área médica. Ay, por fin una buena noticia. Guardan lo bueno en el área médica. Ah, no, ustedes no, Fuerza Especial X. Se quedarán aquí para presentarles a Gizmo. Su taller está por allá. ¿Tú eres el tal Gizmo? Ese es un hierbo, tarado. Bien, déjenme verlos. Un tonto musculoso, una demente, algo que ofende mi vista, y un vago. Perfectos. Exacto. ¿Perfectos para qué cosa? Para muñecos de prueba. Me llamo Gizmo. Como no pudieron meter artillería pesada a la ciudad, Argus me reclutó para militarizar los vehículos locales. Ahora necesito cuerpos calientitos que no importen para el compiloto. Yo no me voy a subir a uno de los demás. ¿Qué pasa? No voy a subir a uno de los demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se puede que se puede que se pueda. uno de esos. Relaja la raja, musculitos. Todos subimos a cosas peores. Sean mis conejillos de indias. Sin ofender, amigo. Y les daré vehículos equipados y absolutamente letales. Hasta entonces, la jefa quiere verlos en el club secreto de los héroes. Tomen el ascensor. Tengo que admitirlo. Habrá implantado una bomba en mi encéfalo, pero me gusta su espíritu audaz. Fue ingenioso de su parte. Ahora, largo. Waller nos espera en el santuario. Veamos qué quiere. Mi nombre es Bruce Wayne, ciudadano de Gótica. A muy temprana edad, perdí a mis padres a manos del peor enemigo de la ciudad. El crimen. Desde aquel día, prometí que dedicaría mi vida a detener a quienes atacaran. El corazón y el alma de Gótica. Me convertí en un símbolo. Algo que infunde terror en el mal. Me convertí en venganza. Me convertí en la noche. Me convertí en Batman. Claro que tuve que recurrir a algo más que mi ingenio. Hola, ¿qué tal, niños? Bienvenidos al salón de la justicia. Hoy abrimos para ustedes... No creo que sobrevivan a otra ronda con Linterna Verde. Mujer Maravilla está en el santuario secreto. Linterna Verde está en el cuartel general. Linterna Verde se interpone entre nosotros y la nave calavera. Pero no están ni cerca de poder enfrentarlo. Por eso tu escuadrón de ayuda trabajará doble turno para equiparlos a los cuatro. Sin reglas de seguridad. Primero, Hack te espera en la ciudad con información y mejoras. Bien. A trabajar, escuadrón. Lóton, tú eres el listo. Así que espero que no hagas nada estúpido. Estamos en guerra con esos súper raros. Cualquiera con sentido común sabía que faltaría. Cuando los derrotemos, tal vez dejen que Waller se quede conmigo. Vamos. Swim y nos demiga cuando lleganlos. Swim y la cara cuando lleganlos. ¡Aquí le gana ese almacén lleno de moho! ¿Verdad, que menos? Una jaula es una jaula. ¡No, que lo paro! ¡Nunca me oí yo! ¡Oh, veo a Hack y es inmenso! ¡Hack! ¡Linterna ya nos sorprendió un par de veces! ¿Vas por la tercera? Relájate, papá. Soy una proyección de R.A. Solo tú puedes verme en todo mi esplendor. Pensé que querrían saber que el enemigo está usando terminautas para capturar y transportar materiales valiosos. Apoderarnos de material valioso es nuestro maldito trabajo. Exacto. Pude aislar su señal de transmisión para que ustedes puedan rastrearla. El bicho puede estar dentro de cualquier enemigo. Sigue en este localizador. ¡Feliz casería! Hola, Metrópolis. Llevamos varias semanas bajo el agedio de Brainiens. Y parece que no recibiremos ayuda. Un bloqueo mantiene a los militares fuera de la ciudad. Y miembros de la Liga de la Justicia. Apresúrate, llegaremos tarde Te juro que estoy perdiendo ¿Crees que te perdería la oportunidad de ver a Superman Notar las cintas con los ojos? Tienes razón Se me olvida que eres más padre Todos deberían ser fanáticos Cuando piensas en el truco Piensas en Superman Espera, espera Pero mejor que no se den el tiempo ¡Ah! ¡Te encantan las debilidades! ¡Sinfo que estén aquí! ¡Ha acabado de volver a buscar! ¡Canté! ¡Ay, yo no voy a compartir presas, Shark! ¡Ataque, tiburón! Final vez de un desafío Primero tumbamos el helicóptero ¡Algo que viene en los premios! El helicóptero cayó, pero el objetivo se va Se aleja del huésped Buenos instintos Voy a mover mi trasero antes de que ese tanque lo explose Mi nombre significa tiro letal Enemy, nuestra presa está muerta Deberíamos ver qué materiales dejó Oye, Kak ¿Nos puedes encontrar más de estos, eh... ¿Botinautas? Es el peor nombre que he escuchado El canal de comunicaciones de Argus Ahora se llama Rick y los Botinautas Los encontraré Confíen en mí Botinautas Botinautas Esta arma tiene dientes, como yo Gracias, Hack Persecuciones, peleas, Botin Es como si leyeras nuestras mentes Oye, ¿puedes hacerlo? Lo estoy deseando con todas mis fuerzas Botin gratis Hoy vamos Fuerza Especial X Aisle nuestras comunicaciones Les tengo una propuesta Aquí tienen algo más en lo que he estado trabajando Su propio servidor de contratos de mercenarios Lo hice para las misiones extraoficiales del resto del escuadrón Con bombas en el cerebro Hasta puede que tenga solicitudes especiales de su parte Cuando activas un contrato Yo me encargo de darle seguimiento No olvides cobrar los que termines Todos los contratos que están inactivos Se reiniciarán diariamente Disfruta ser al mercenario No temas a divertirte Prueba un poco Ahora trabajan por su cuenta Botin es bueno, sí Pero si tengo que escuchar a Flap decir Secuestren al pingüino Aplasten a esos bichos Disparenle a ese tipo Una vez más Me volveré loca Escuadrón Antes de su siguiente misión Gizmo tiene un encargo para ustedes Vayan al área marcada Y buena suerte Muy bien Me convenciste Creo que comienzo a entender a Quinn Yo el que sigue No pasa nada, Batman No te asustes Podemos hacer las fases Tengo a la vista La ubicación donde Flap nos ordenó verlos ¿Alguien quiere un autobolador Para su próxima misión? Soltaré desde el aire Uno de estos geniales vehículos de apoyo Cuando estén en una misión Muy bien Aquí está este tarado pingüino Con su siguiente trabajo Le dije a Waller Que no puedo fabricar arsenal de calidad pingüino Con estos materiales de porquería Que no me haga reír Tengo un almacén de alta calidad en los muelles Pero esos bastardos morados hicieron su nido ahí Acábenlos y listo Estamos de vuelta en el negocio Fuerza Especial X Después de esta misión No habrá limitadores en sus bombas Van a pelear con Linterna Verde Que Dios nos ayude Adelante Dele una vuelta para la gran batalla Oh, oh Pues Después de mucho uso Explotarán ¿Qué es lo que más? Ok, es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? No me gusta ¡Han hecho la panada! ¡Incubadora, antes de que se fríe! ¡Ándenla! ¡Salló el escudo de la incubadora! ¡Ahora aplastemos! ¡Aviso! ¡Vehículo blindado enemigo en la zona de operaciones! ¡Hablaste el ataque en las entrañas de la incubadora! ¡Hablaste el ataque en las entrañas de la incubadora! ¡Hablaste el ataque en las entrañas de la Alpha! ¡Muy bien, bien! ¡Hablaste el ataque en las entrañas de la locura! ¡Hablaste el ataque en lasImpubadora! ¡No quisiera estar ahí dentro cuando se autodestruya! A ver, que no te lo tardes. Le llevará a esta incubadora destruida como trofeo. Mandaremos una patrulla para decomisar el material. Gracias, pingüino. ¡Atención todos, atención! Puse una tienda en el Salón de la Justicia. Hay armas y equipo garantizados por el pingüino. ¡Si es que no tengo que pagarlos! ¡Claro! Me secuestraron. Me pusieron una bomba en el cerebro. Me torturaron. Pero hacemos porrón y cuenta nueva si se trata de obtener ganancias. Vengan a verme cuando lo necesiten. Saben que quieren. Muero por escuchar su rugido. Progreso alentador, Fuerza Especial X. Libero los limitadores de sus nanobombas. Pueden ir por toda la isla. Eso quiere decir que pueden ir por Linterna Verde. No lo echen a perder. Autoricé que su equipo de apoyo publique sus propias misiones, únicamente para mejorar su arsenal. Esto no es un ejercicio de formación de equipos. Espero resultados. Es la señal. ¿Ahora sí quieren participar en mi ataque a Linterna Verde? No. La señal para nuestro subterfugio en LexCorp. ¿Subterfugio? ¿De dónde sacas estas palabras, Shark? ¡Ese avance es inevitable! Tenemos control completo, Brainiac. La superioridad aérea ya le pertenece a Linterna. Nuestras patrullas están reuniendo a los rezagados en este momento. Sí. Continuaré vigilando. ¿Pero ya no hay turbos? ¡Ay, por favor! ¡Más! ¡Qué delicioso! ¿imin? ¿Cuál es su equipo de amanecer? ¡Vamos! ¡Exper Shane! ¡No sabemos que leemos desde el final de acuerdo con el equipo. ¡Esta es nuestra última misión, Poco! ¡No! ¡No fue mi equipo no! ¡No! ¡Más! ¡No sabía cómo es que le parara de los coches de ribos! ¡Puye su cuidado! ¡Vaya que no pueda! ¡Puye su cuidado! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor! Ya escucharon. ¡Vamos arriba! ¡Vamos en vertical! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Se está en la enjuerta! ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Qué desastre! ¡Y no fuimos dos otros! La seguridad funciona, la energía funciona. Quiere decir, en cuanto encontremos el taller, ¡que la saquen! Ojalá compartiera su entusiasmo por la microcirugía invasiva. ¡Shh! ¡Táctica! Este es un área de nivel de acceso X. ¡Tardaron mucho! ¿Es seguro afuera? ¿Pueden sacarme? ¡Abriré las puertas! ¡Ay, qué gusto! Esperen. ¿Qué superhéroes dijeron que eran? ¡Ok! ¡Lo admito! Luthor me puso a investigar la nave, los coluanos, las fases... ¡La realidad es que me importa un comino! Solo queremos estas nanobombas que hiciste para Waller fuera de nuestras cabezas. ¡Ahora! Solo eso quieren, pero, claro, y luego me van a liberar. Depende de ti, hermano. Muévete. Esta tecnología es única. Revertir el nano injerto en el bulbo... Esto no es mira y aprende. Solo hazlo. Ok. Sí. El proceso no debería doler tanto. ¡Fue su estúpida idea! ¡Ellos! 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 Acceso a los archivos de Luthor ahora, y quizá no te dispare en la otra pierna. No puedo permitir eso. Directora Waller. En persona. Supongo que no trajiste una orden, pero de todos modos no importaría. Mis secretos son míos. Escúchame, Luthor. Gracias por su servicio, Humpherson. Puede... descansar. ¿Qué? Borrar todos los datos. Trabajé 20 años para ti, Lex. No. ¡Hack, detén esto! Ya estoy en eso. Salvaré lo que pueda. Fuerza Especial X. No traicionaron mi confianza. Porque nunca la tuvieron. Contaba con que se rebelaran para llevarnos al X-Gord. Todo lo que los humanos hacen es manipular. En mi hogar, mi padre nunca me... ¡Yo soy tu padre ahora, Shark! ¡Y eso aplica para todos! ¡Yo estoy al mando! Y las bombas se quedarán donde están. ¿Qué? ¡Yo soy su ama! Recuerden bien mis palabras si quieren conservar sus cabezas. Ahora, Luthor ya se adelantó. Y no hay pistas sobre él. ¿Qué harán al respecto? Bueno, Hiedra estuvo aquí, jefa. ¿Qué le parece si le preguntamos? ¿Qué? ¿Hiedra? ¿Hiedra venenosa? ¿La hiedra que murió cuando el espantapájaros arrancó la hierba de Ciudad Gótica? ¿Esa hiedra? Tengo una fuerte corazonada de que ya no va a poder cortar las flores de su jardín. Encuéntrenla. Y tráiganla para interrogarla. La encontraremos. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Al menos nos dieron esto, tropa de inútiles. Un diagrama de la nueva línea de armas del ex-Corp. De uso militar y sumamente confiables. Las favoritas de las milicias y juntas militares de todo el mundo. Mmm. Quizá Argus debería investigar a otros fabricantes de armas en la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buscar ayer. No que nos envían a nosotros y no a los de Argus. No sé qué es, pero ahora le pertenece a Argus. Igual que tú. ¿Lúthor no podía entretenerse como cualquier chico rico? Estos humanos corrompidos son los soldados del ejército invasor, transformados por armas biológicas conocidas como Terminautas. El proceso de transformación resulta fatal para el ser humano. El Terminauta toma el control, mejorando el físico y sometiendo la inteligencia de la víctima. Ah. Seguimiento posterior a la invasión. Investigar posibles aplicaciones para nuestros recursos. Primero Batman muere. Después regresa. ¿Y Edra muere? Quizá ahora ella regrese. Debe ser el agua de Ciudad Gótica. Obviamente, Lúthor utiliza el Lexus OS X para todo. Odio este sistema de archivos. El cerebro no se va a mejorar por sí solo. Al menos, todavía no. Caminar sobre un muerto trae mala suerte. Me pregunto a qué estaba jugando Lúthor aquí. Todos creen que puede ser su merece. Vamos a necesitar hierba asesina con fuerza masiva. Definitivamente está muerto. Buen trabajo, compañeros. Nos derrotaron y no tenemos un plan real. ¿Saben? Podrían pedir ayuda con el motor de búsqueda viviente. He estado explorando las bases de datos de la liga. Batman ideó la manera de encontrar a tu señorita planta. Yedra tiene las habilidades de una diosa. Vigilarla me parece. Pero bueno. Mira, ese Batman tiene un problema con los límites personales. Tiene un rastreador de feromonas para Yedra. Comunicaciones modificadas. Si Yedra está en la ciudad, este rastreador los llevará a ella. Debemos encontrar la alza de la liga. Bromea. Es de Yedra de quien deberían preocuparse esos tarados de la liga. Será mejor que se hagan a un lado y me dejen hablar con Yedra primero. Si no quieren terminar como ensalada primavera. No, 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 no. Tropezaré con alienas y porquerías. ¡Anímate a ti hoy! Vas a conocer a alguien de mi casa. La que salgo a Gótica. Del loco del espantapájaros. Fue muy buena amiga de una mujer que tenía un novio de porquería. Nunca me juzgó. Eso no suena como una terrorista. Ay, no. Ella acabaría con gran parte de la humanidad y comenzaría de nuevo si pudiera. Solo digo, mi amiga Pamela es complicada. El área está despejada. Por ahora. ¿Y si estamos cayendo en una trampa? Parece que es la especialidad. ¡Pero qué es tú organizada! ¡Cuánto tiempo de inverno, Yedra, cariño! ¡Suscríbete que me dejaría aquí! ¡Recargando! ¡Hora del show! Debe haber terrícolos en alguna parte. Miren, ahí está. Creí que sería más alta. A ver, a ver, ¿es en serio? Yedra venenosa es una pelirroja. Esta es una planta. Eres el tipo más... ¡Ahí está mi! ¡Ahí está mi! ¡Ahí está mi! ¡Ahí está mi! No está hecha de carne. ¿Esto es a lo que llamarían una opción vegetariana? No te conozco, pero... Mis feromonas te recuerdan. Es tan extraño. Dímelo a mí. No esperaba que vinieras en tamaño miniatura. ¿En serio no me conoces? ¿Harley y Yedra para siempre? ¿En letras llamé antes de diez pisos? No. ¡Zaz! ¡Lex Corp! ¡Lex Corp! Realmente te dejó mal, ¿no es así, Roja? ¿Qué? ¿También te escogió tu ropita? No. Yo la tomé. Cuando escapé. Me encerró en un cuarto en su torre. Si trabajaba en lo que él quería, conseguía toda una hora de luz solar cada día. ¿Qué es lo que quería? Armas. Mejorarlas contra los invasores alien. Ya sabes, son muy susceptibles a las toxinas vegetales y... Bueno, yo sé mucho sobre toxinas vegetales. Lo sabemos. Por eso te llaman Hiedra Venenosa. Hiedra a secas. Fenómeno. ¿Dónde está Lex ahora? No lo sé. Algo lo asustó, creo. Se metió en su enorme traje robot y se fue. Uy, conozco esa mirada. ¿A quién asesinarás? A los seres corrompidos que nos invaden. A todos. Envenenan la Tierra con sus asquerosos cuerpos. Por eso los traje aquí. La ira de la naturaleza. Eso me gusta. Oh, esta es mi amiga Daphne. Ahogaremos a los aliens en esporas y morirán. Asegúrense de que Daphne no muera. O serán los siguientes. Waller, Lex se fue en su traje robótico. Hiedra es una niña ecoterrorista. Deadshot fuera. ¿Cómo terminamos abrazando una planta gigante? Tengo alergias, ¿sí? ¡Pero a nadie le importa! Piedra, ¿estamos ayudando a tu planta a hacer qué cosa? Su nombre es Daphne. Y con la ayuda de mis plantas bebés, crecerá y liberará una flor tóxica hacia los órganos internos de los alienígenas. Tengo una pregunta. Bueno, un comentario. Nosotros también tenemos órganos internos. Estarán bien. Tal vez. Ahora vayan a defender. ¡Sushu! ¡Sí! Ahora están fluyendo otra vez los nutrientes en vez de la corrupción. ¿Eso es bueno? Es bueno, ¿verdad? ¿Tú qué crees, genio? ¡Ay, casi se me olvida! Daphne usa nutrientes. ¿Qué le hacen a mi planta bebé? ¡Se está sojocando! ¡Esto redonde en nuestro desarrollo! Cuando era niño me dijeron que el alcohol dificultaría mi desarrollo. ¡Ja! ¡Idiotas! ¡Oigan! ¡Torpes! ¡Liberen a la inundancia de sequestras alienígenas con los asquerosos soldados! ¡Se está molestando a una planta bebé! ¡Acaben con ello! ¡Ya pásalo, Quint! ¡Multimo! ¡Sigan echándole mantillo a los malos para obtener aflicciones! ¡Ay! ¡En especial a los más gratis! ¡Debemos acabar con esas plantas! ¡No! ¡Todo mal! ¡Desde el centro! ¡Apúntelos fuertemente! ¡No! ¡Apúntelos fuertemente! ¡No! ¡Me estoy cañando un tonto! ¡Pronco! ¡Ya! ¡Seré imparable! ¡Hasta entonces deben detenerlos! ¡Ecoces en el nuevo objetivo! ¡Pojos! ¿Por qué no creamos un entorno de lo más tóxico? Señal de víncula detectada. La planta comenzó a deteriorarse. ¡Ay, miren! ¡Los tóxicos frutos de nuestro trabajo! ¡Estamos tan cerca! No se puede apresurar a la naturalista, pero lo intento. ¡Hacemos la ventaja! ¡El escudo se recheguera! ¡Y ahora una ráfaga como Gavne totalmente madura! ¡La naturaleza siempre gana! ¡Uh, bella vu! ¡Fuerza Especial X! ¡Reporte! ¿Ya capturaron a Yedra? Sí, es una historia graciosa. Bien, el coronel Black va para allá. Necesito dormir. Y encontrar al viejo Lex malvado para asfixiarlo en una vaina de semillas. Espera un momento. ¡Ay, quiero pellizcar esos cachetitos verdes! ¡Win! Bien, veamos. Todos somos villanos. Sí, no te lo niego. Pero inyectarle una bomba cerebral a una niña, ¿no les parece excesivo? Y no a cualquier niña, a mi niña. Uy, eso sonó raro. No es cualquier niña, pero debería crecer libre. ¡Flak está a punto de llegar! ¡No podemos dejar que se escape! No, yo creo que sí podemos. No le desearía ser esclavo de Waller ni a mi peor enemigo. Sí, yo tampoco. Pero podemos acortar nuestra esclavitud si atrapamos a Yedra. Está decidido. Somos Escoria, pero no tanto. ¡Uy! ¡Uy! Ok, es hora de morir. Verde de estar rodeada de humanos. Y Daphne tiene hambre. ¡Ya lo hice, niña! Puse la maldita bomba en su cabeza hace mucho. ¿Qué? Ve que me darían las gracias. No confiaba en ella. ¡Su cabello es rojo! ¡Roja! Juro que te lo compensaré. Hemos pasado cosas peores juntas. Como, lidiar con mi ex. Pepe. Las bombas son el collar eléctrico de moda. Son discretas y además no tienes que preocuparte por los accesorios. En descanso, Harkness. Oye, niña, ¿quieres conocer a un hombre pingüino? ¿Y tener un invernadero solo para ti? No me gustan los pingüinos. ¿Sabes qué? Te entiendo. Estás cansada y molesta. Francamente, esos cuatro me hacen sentir igual. Ven, hay que sacarte de aquí. Ok. Me sorprende que Flagg sea tan bueno con los niños. Yo creí que Zoe daba miedo. No puedo creer que me dejen tener algo así. No puedo creer que me dejen tener algo así. Tu autoconfianza es admirable. ¿Todo listo con su fiesta de jardín? Porque sorpresa, sorpresa. Descubrí que el traje del ex Luthor usa tecnología de Brainiac. Creo que con esto puedo encontrarlo. Nos vemos en Park Ridge. Recibo lecturas de un botinauta en un enemigo. Aunque Brainiac desplomó las acciones de Batman, este lugar demuestra que los billetes mandan. Eso tipo me caía bien. ¡Vámonos! Todo indica que Hiedra Venenosa está viva. Interesante. Brainiac marcó a Hiedra Venenosa como prioridad. Hola, Hiedra Venenosa. ¡Hiedra Venenosa! Encontré a Hiedra Venenosa. Es decir, pandilla. Encontré a Hiedra Venenosa. Encontré a Hiedra Venenosa. ¡Perecible que es! Como él dice, nuestro trabajo no es cuestionarlo, Bruce. Brainiac quiere una asimilación total. Cuidado con los soldados de su presión en la siguiente misión Fuerza Especial X. Son muy buenos en distancias cortas. No hagan el ridículo. ¡No! 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 Dijiste que nos ayudarás a encontrar a Lex Luthor. Luthor descubrió cómo entrar a la red de comunicaciones de Brainiac. Incluso robó código coluano para usar en su traje de batalla de niño grande. Vamos a piratear la última terminal de red a la que accedió Lex Luthor y a conseguir ese código. Entonces lo encontraremos. Hax está robando el Wi-Fi de Brainiac. Prepárense para los problemas. La torre de la terminal está llegando. Busquemos a Luthor. Acérquense a la terminal. Déjenme escanearla. Evitando que los malos me bloqueen. Bueno, no me acercaré tanto a un microondas a alguien. Tengo que pensar en un pequeño. ¡Pensión! Esta terminal está bajo nuestro control. ¿Necesitan más poder? Ahí les va un vehículo, un Fuerza Especial X. ¡No! 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 ¡Fuera, monta! Las fuerzas de Brainiac están fuera de este terminal. ¡Escaneando datos! Atacando al recibo detención. Son cuatro criminales menores. Demuéstrenlo que una fuerza de élite puede hacer. ¡Vean a Javi! Podríamos dejarlo en sus manos. ¡Escaneando la fuerza de los enemigos! ¡Sálgan de ahí! ¡Va a explotar! ¡Ay no! ¡Mi bebé! ¡Qué horror! El enemigo desconectó nuestra terminal. Acabaron con los alienígenas, escaneando el objetivo. ¡Ataquen a la criatura marina! Reciben mucha interferencia de esas unidades de gran tamaño. ¿Quizás el enlace psíquico de Brainyard? Despejen la zona. Veo que Arkham solo hizo un ser más violentado. ¡Para! ¡Vemos, vemos! ¡Gracias por la ayuda, Green! Los tontos de Brainyard están fuera. Escaneando. Los enemigos bloquean una terminal. ¡Disparen a Deadshot! ¡Ya la tenemos! ¡Escaneando! ¡Escaneo bloqueado! ¡Deságanse del enemigo! ¡Escaneando! ¡Escaneando! ¡Qué corte bajas, Harley! ¡Betalla! Estoy dentro. Gracias por la ayuda. Objetivo fijado, Capitán Hummerard. ¡Cambién de posición! ¡Ataque! Las fuerzas de Brainyard bloquean mi escaneo en una terminal. ¡Betalla! ¡Perfecto! Comenzaré el escaneo. ¡Ay! Eso es todo. Regresaré al cuartel general a revisar estos datos. ¡Betalla! 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 Allá vas, acaparando los reflectores de nuevo Fuerza Especial X Tuvimos contacto con una unidad que intentó atrapar a Yedra antes que ustedes Lanzó una bioarma Solo fue un accidente No era mi intención Congelaste a algunos de mis hombres Los invasores pueden congelar, quemar, hasta electrocutar y a todo ¿No quieres ese poder también? Tráiganme esos soldados y seguiré trabajando Y los salvaré Si tengo que... Pongan el autobús en descontaminación, voy saliendo Nos vemos en el sitio, Fuerza Especial X Agrobémonos Me encantan las palabras elegantes ¿Quieren arsenal nuevo? Hay un botinauta cerca Sé que están escuchando criminales Investigue los restos de sus armas vehiculares Trabajo mecánico de seguro Típico Llegó listo para ser un buen samaritano Y el autobús viene tarde Miren a esos pobres soldados Ese destino se advierte aquí afuera Ponganlos en agua aquí ya Y seguro La instructor controla el efectivo de las reservas fiscales de esta ciudad Soy un demonio veloz Odio esto, Fuerza Especial X Odio que le hayamos dado a Hiedra Venenosa Jr. un laboratorio bioquímico en nuestra base Odio que esté usando a nuestros hombres como ratas de laboratorio Y realmente odio depender de ustedes para las misiones de rescate ¿Guardas demasiado odio, Coronel Flag? Sí, lo hago, Shark Vamos, vamos, vamos Atentos, escuadrón Está a punto de inundarse de enemigos Ningún hermano se salvará Ramiak tiene planes para todos Encontré un sobreviviente Pero también el enemigo Vayan rápido ¡Nos encargaremos de dos queridos impulsos! Fuerza Especial X Tengo soldados heridos con quien sabe qué cosa en su torrente sanguíneo ¡Hagan esto! ¡Háganlo bien! ¡Y de buen modo! ¿Ya? ¿De qué murió la última fuerza espacial? Trauma por explosión El hombre se desmorona Hora de conectar el golpe Empate se desmoronó ¿Cómo se hace? ¡Sácame de aquí! Comenzando el escaneo Recuerden, escuadrón Maten alienígenas Y rescaten personas Calma, camarada Siéntate No hemos terminado Dejen que se reacupen Aún tenemos tiempo ¡Hay un video que buscamos! ¡No hemos terminado! ¡No hemos terminado! ¡Ahora es mágico cuando lo hayas! ¡No hay pedo! ¡Desacaré un voce de fuego de batería! ¡Es salvante del vellejo! Objetivo acuado. ¡Moblero! ¡Soldado listo para salir! ¡Buen trabajo, Fuerza Especial X! ¿Dónde está nuestra fuerza y nuestras tropas? ¡Vergonzoso! ¡Atrata! ¡Vamos, Joder! ¡Vamos! ¿Qué esperan? ¡Vayan por ellos antes de que sea tarde! ¡Ahí hay uno! ¡Carajo! ¡Los bichos espaciales se acercan! ¡Ah, carajos! ¡Estoy en peligro de extinción! ¡No puedes! ¡Espero que estén listos para luchar! ¡Hora de un nuevo escaneo! ¡Reduzcan las fuerzas enemigas para hacer la búsqueda más fácil! ¡Vamos! ¡Que lo intenten! ¡Verdigada práctica! ¡Está listo para irse! ¡Tengan cuidado, Fuerza Especial X! ¡Lo están haciendo bien, pero todavía no terminamos! ¡Granada para el TAR! ¡Maldita sea! ¡Tú! ¡Maldita sea! ¡Tú! ¡Maldita sea! ¡Tú! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La poligamia es ilegal en este estado ¡Nada es ilegal cuando eres rico, tiburoncito! Que el equipo esté en orden antes de volver al cuartel con Hack Todos somos idiotas Sigo esperando pruebas de eso Waller fuera Seguro están bien escondidos Justo como las azucarachas de esta tierra Repórtense y recojan el equipo de Hack y Yedra Después irán por Luthor Linterna entró en combate con la Mujer Maravilla Antes de regresar a sus tareas de defensa asignadas Aunque está herida Es una amenaza activa Aprovechen la ventaja O serán en su contra su preocupación por las bajas terrícolas Acaben con ella La unidad de soldados fue derribada por una catícola que controla plantas Es el mismo perfil de Pavel Ashley Mismos poderes Diferente objetivo Es joven Dicen que hay que eliminarla en cuanto la veamos Habilidades con las plantas No se llevan bien con los sistemas coluanos Shark, tú y los demás vayan a hablar con Yedra Con suerte la nueva bioarma que preparó ¿Están trabajando con Hack? También buscan la dulce liberación de la muerte Coronel, no somos tan diferentes Ya no te lo preguntes, Rayland Por favor, haz que pare O mátame Harry, por los viejos tiempos Creí que nunca lo pedirías ¡Pingüino! ¡Vamos a jugar! Tú eres Victor Freeze Y yo soy la científica brillante que... ¡No! ¡Sí! Pequeña verde ¿Quién lo diría? Creo que esta vez le caes bien, Ozzy Si no, ya estarías Ya puso a cinco cuidadores de Argus en el área médica Por congelación Solo fui a hacer pipí Luego te explicaré ¿Qué la puso en esa euforia de azúcar vegetal, Cobblepot? ¡Pingüino! ¡Los adultos están hablando! Le facilito armas a la pequeña diablilla para que practique su brujería con ellas Con esta aflicción en sus armas podrán congelar a los alienígenas en su lugar ¡Pingüino! ¿Qué es lo que se llama? Técnicamente cristaliza el fluido en sus cuerpos Pero creo que congelamiento profundo suena más atemorizante Entonces así lo llamaremos Sí, sí, muy astuta, señorita invernadero ¿Qué le parecería un arsenal de combate de congelamiento? Sigo trabajando en algunas mejoras para las granadas ¡Bang! ¡Chish! ¡Oh! ¡Jejeje! Antes de que doble ¿Cuál es quiere que vayas con Cap? Su virus informático dice que ya puede encontrar a Lex Luthor Apuesto a que estás aquí para volver esas estúpidas armas de metal un poco más... Destructivas ¿Sí? Hagámoslo Si usas armas, necesitas un buen traficante ¡Hablemos de negocios! ¿A dónde van, Cuarteto de Fenómenos? Hag hizo funcionar el rastreador de Lex Luthor Vayan a ver Bien Pero no soy un fenómeno Tengo la estatura y el peso para un semidios tiburón de mi tamaño Me gusta lo que hiciste con el lugar, Cap Gracias, señorita Queen Es pequeño Pero es mejor que la jaula de Faraday donde me tenía Waller Así que... Waller dice que tienes un rastreador para encontrar a Lex Sincronizado con los látidos de Luthor en un rango de cinco millas Código en sus comunicadores Solo tienen que seguir el punto hasta dar con el millonario calvo Ay, antes de que salgas Habla con Cash Te sobornará para que hagas algo Me gustan los sobornos Pero me gusta más convertir a los hombres en hielo Pero aún no convertimos a nadie en hielo Lo sé Shark, tú y el equipo vayan a encontrar a Luthor Quizás te ganes un premio No soy tu pastor No acepto tus... ¿Ya vieron a esos drones que se llevan a la gente de la ciudad, Fuerza Especial X? Shark aprendió a evitar que escapen Incluso puede arrebatarles a las personas que llevan Solo tienen que derribar a los drones Y preocuparse por algo más que sus horrendas caras Hay que hablar al respecto No tengo tiempo para tus tonterías Solo lo explicaré una vez Estoy autorizado para darte un incentivo Tengo equipo guardado para ti Llámalo paquete de ayuda Cada uno de esos malditos drones que derribas Es un extra en sus órdenes del día siguiente Te lo ganas, lo recoges O también se te puede mandar Yo no soy tu concierge, ¿entendiste? Esta ofrenda me agrada Tengo una pregunta ¿Algún día usaremos nuestra cosa de hielo? Pasaron cinco malditos minutos Están preparando el entrenamiento en el campo ¡Largo! ¿Qué estamos esperando? ¡A congelar! ¡A congelar! ¡A congelar! Uy, amo las cosas nuevas Aunque sean viejas Entonces, Cash ¿Qué te parece ver de nuevo a Hiedra Venenosa? Tienen historia, ¿cierto? ¡Basta, Guismo! Por dentro, estatuas de la liga Muecas plateadas Por fuera, obras hidráulicas doradas Escuchen, sabandijas Hora de la aflicción Créanme Con esto los dejarán blancos del susto Comencemos, ¿quieren? Deathshot No te apuntes a la cara Y, ¿puedo? No lo toques con la lengua Puedo romper lo que quieras Y le aplico la suficiente fuerza ¡Vamos con el mejor jugador! ¡Vamos! ¡Vamos con el mejor jugador! Sigue así En la violencia, la práctica hacia el maestro Conociendo a Luthor No será tan piadoso como el pingüino Hay que estar listos ¿Y por qué conoces a Luthor? Ah, es todo un caso ¿Qué es lo que ha querido? Envidio a que Lex pueda conseguir esa tecnología, Alien No puedes meterte con esa mierda, Alien ¿Quieres despellejarte? ¿Derretir tus ojos en sus órbitas? ¿Quieres? No, seguro que si quieres más Dame la mano ¿Quieres algo? Ahora podemos hallar e ir a rodar a Luthor Que intriga a conocer a la persona Los dos tienen mucho en común Les gusta leer y no son muy buenos para hablar con los seres humanos También parece lindo No había pensado así, pero sí ¡Vámonos! Vengan, creo que encontré a Luthor Encuentren algo grande que alguna vez fue pequeño Fuera de las paredes del Centro Científico Científico Yen La poca fuerza de tu torso te traiciona de nuevo, Boomerang Shark, espera Harley, ayúdanos Harley, Harley No nos toques Si me lo prohíbes, realmente quiero hacerlo ¿Lo sabías? ¡No! ¡Harley, no! Lo vale Esperaba atrapar a uno de ustedes, por lo menos Lex, superamos las expectativas Ríndate, Luthor Te superamos en número y armamento Vaya, vaya Me serviría un ejército de tiburones No te va a caer tan bien, ya que lo conozcas mejor Todos tienen eso en común Díganle a Waller Que se quite de mi camino Si me disculpan, mi plan para neutralizar a la Liga de la Justicia comienza ahora Voy a disfrutar tanto de esto ¿Estás bien? ¿Dónde? Casi lo logras, Lesslie No Flash regresó ¡Venga! ¿El Flash bueno o el Flash malo? ¡Oh, oh! ¡Soy ya! Oh, claramente el malo Sabemos que te ayudan, Lex Así que dime sobre tu amigo secreto Ahórrate algunos huesos rotos ¡Ay, ya! ¡Dispara! Oye, ¿es Flash? Mejor envíale la bala por correo ¿Sí le diste? ¡No! ¡Demuélemelos! ¿Realmente corrieron hasta aquí solo para oler esta armadura sudada del X-Corp? ¡Wow! Uno sabe que se acabó cuando... ¿En serio? Mejor mándame la bala por correo ¡Cómo sea! Lo que intentaba decir Juan... ¡Adivinaré! Reignac está por hacerle cosas horribles a Luthor Y nosotros seguimos ¡Bla, bla! ¿Esa mierda qué? ¡Sí! Solo tráenos a Don Billetes para acá y nos largamos de aquí ¿Qué? ¿Para que le saquen dinero para alcohol? No, 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 no Brainiac necesita a Luthor y... ¿Ahí saben qué? Esperen un segundo ¡Hola, Brainiac! ¿Está sucediendo ahora? ¡Cool! Tendrás a Luthor lo antes posible ¡Gran noticia! Si quieren a Luthor solo tienen que... ¡Penírol! ¡Ril! ¡Ril! ¡No, no, no! Solo pensé que Flash nos tenía eso. ¿Creo que cree que podemos oírlo? ¡Justo ahí! ¡En esa cajota donde está escrito Luthor! Quizás si lo ignoramos solo se irá. Señora, detectamos un objetivo enorme cerca de Constitution Plaza. ¡Fuerza Especial X! ¿Quién fue eso? Flash está vivo y trabaja para Brainiere. Y no olvides el arma enorme. Y él tiene a Luthor. ¡Una maldita cosa a la vez! Esa ardillería causará un caos en nuestro frente. Si hay una mínima posibilidad de poder destruirla, espero que lo hagan. Sin importar el costo. ¿Les quedó claro? ¡Sí! ¡Somos la carne de cañón! Así que este es el momento de Brainiere. Imprimiendo historias para asombrar. Este planeta hace las noticias volar. ¡Sobreviven al arma y se llevan un premio! ¡Es un premio de consolación! ¡Lexis! ¡Modelo! ¡Modelo! ¡Muf! ¡Me perdí! ¿Quién nos ve de soledad? ¡Estén atentos! ¡Modelo! 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 ¿Tu familia está orgullosa, Boomerang? ¡Ah, cierto! ¡No tienes familia! ¡יה! ¡Ah! ¡Me tengo! ¿Para qué peleas, King Shark? ¡No ni te quiere aquí! ¡Das lastima! Esa cosa está llena de terminautas, según los análisis de Hack. ¿Hack? Tal vez reaccionen con la nanotecnología de otros terminautas. Eso podría exponerlos. Estoy marcando restos de nanotecnología en los enemigos que aniquilaron. Recojan todo lo que puedan. ¡Ya la escucharon! ¡Muévanse, corazones! ¡Nah! Se siente más como algo de Booth. ¡Solo Astro y ya! ¿Listos? Marquen la ubicación en la artillería donde se concentran los terminautas. ¡Apliquen nanotecnología! ¡Ja, ja! ¡Oigan! ¡Está pasando algo! ¡Ay! ¡Le salió un grano! ¡Parece que funciona! ¡Sigan recolectando y lanzando esa nanobasura alienígena! ¡Rápido! ¡Tomen esos pedazos de terminauta! ¡Por favor! Considerando estas lecturas, ya tienen su punto débil por el especial X. ¡Tenle con todo! ¡Muy buen trabajo! Consigan más nano... Eh, no... Lo que sea y destrocemos esa maldita arma. Vamos, marcaré la siguiente zona de objetivo. ¡Ah! ¡Listos! ¡Maldita! ¡Bien! ¡Dais! Disculpa el desdío de las balas. Ahí va un rol. ¡Listos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Encuéntranos tu debilidad, tonto cañón! ¡Dispárenle! ¡Muera! ¡En camino! ¡Fue una secuencia de disparos! ¡Ay! ¡Qué pesada gustarme en la antigua! ¡Muera! ¡Hace un explosivo! ¡Recoja los restos de Terminauta! ¡Son la clave para derrotar a Lars! ¡Aplausos! ¡Fuerza el resto de Terminautas! ¡Aplausos! ¡Adelante! ¡Estoy iniciando una secuencia de disparos alternativa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, la cosita! ¿Qué pensaban que sucedería? ¿Que saldrían de sus celdas directo a salvar al mundo? Patético. ¡Patético! Al menos no soy un disque héroe convertido en ayudante de un mono espacial. Bien, Boomerang, ¿quieres ver lo que puede hacer un disquero? Te lo mostraré. ¡Por atención, Boomerang! ¡Asesinaré a tus amiguitos! ¡Booomerang! ¡No! ¡Son más bien desconocidos! ¡No, Boomerang! ¡No, Boomerang! ¡No, Boomerang! ¡No, Boomerang! ¡No, Boomerang! ¡No, Boomerang! ¡Eso es lo mejor que tienes! ¡Oh, no! ¡Carly cayó! ¿Alguien quiere ayudarla? ¿No? Bueno. ¡No, Boomerang! ¡No, Boomerang! ¡Vamos! ¡Huy, hombre, pestido! ¿Qué estás esperando, imbécil? ¡Suficiente! Mujer maravilla, ¿Linterna Verde ya te encontró? ¿Sabes? Parece que sí. Flash, ¿cómo detengo esto? No puedes. Brainiac transformará a la Tierra en un nuevo Column. Por supuesto, hay que matar a todo hombre, mujer y niño. Incluso a los perros. ¿Barry? Te lo siento. Dime cómo. ¿Barry? Debes matarnos, Diana. Todos debemos morir para salvar al mundo. ¡Barry! 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 No la dejaste terminar. Hay que hacer equipo. ¡No! ¡Barry! ¿Qué? ¿Quién carajos es Barry? Soy un guerrero de la paz. Juré nunca atacar a alguien con ira. Ustedes cuatro, ¿en serio me están poniendo a prueba? Esto no está tan mal. ¿Es en serio? Huele como a mierda. ¡Shark! ¡Shark! Puedes ver en la oscuridad, ¿verdad? No, no puedo. Tenemos un tiburón bueno para nada. Harley. ¿Por qué no le preguntas al que trae mascarita táctica? Ajá, sí. De hecho... ¿Floyd? Cállate, cállate, cállate. Solo cállate. Odio los espacios pequeños. Odio perder. Necesito aire. Y estoy atrapado con ustedes. Cuando le pides a alguien que diga algo. Alguien me está tocando. Yo no. Bueno... Puede ser que sí. No importa. Pensé que eras una manija. Acanijo. ¿De qué me estoy agarrando? Juro que los voy a matar a todos. Cariño, cariño. Cálmate un poco. Solo respira profundo, ¿ok? Mamá nos sacará de esta lata. ¡No! Que ya perdiste la razón, Queen. ¿Otra vez? Necesito sentarme o apoyarme. Ahora todos me están tocando. No, solo soy yo. Comienzo a pensar que no hay manijas por aquí. Cállense todos, ya. Tú eres quien. ¡Sáquenme de aquí! Hola, ¿qué tal? Si son quienes creo que son, espero no arrepentirme de esto. Oh, es la famosa periodista Lois Lane. Ok, mira, los dejaré salir. Y disculpen que no me quede a tomar un café. Ay, no. Lo que hago por una historia. Niña, mi novia. Piña o no. Oh, no. ¡Nos le recorrí. Oro, lo que hago por una historia. Pero no. ¡Nos le recorrí. ¡Nos le recorrí! ¡No! ¡Nos le recorrí, por lo que hago por la historia. ¿Lane? ¿Lane? ¿Sigues aquí? Ajá. La pregunta es, ¿por qué están ustedes cuatro en Metrópolis? Acabar en lugares a los que no queremos ir es nuestro modus operandi. Está bien. ¿Y han visto... a Superman? Aún no. Tal vez Brainiac lo está preparando para alguna atrocidad. Ay, no. Si se volviera contra nosotros, necesitaríamos a todos los héroes. Hasta ustedes. Eso es ser tendencioso, pero ok. Hay una salida a un balcón en la oficina de Perry. Buena suerte. No te robes mi material de oficina, Capitán Boomerang. Sí, 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 claro. No es el tipo de biografía que... Quizá debería ponerme un nombre humano. Clark. Shark. No. Fuerza Especial X, ¿dónde está Luthor? Está muy muerto. ¿Y Flash? Se fue con el viento. Ni siquiera sé qué voy a hacer con ustedes todavía. Pero no les va a gustar. Regresen al Salón de la Justicia para el informe. ¡Ey! No dijo Waller fuera. Seguro debe estar frita. Si hiciéramos tareas de campo de Argus, tal vez Waller tendría misericordia. Claro. Nos darán la suite en el penthouse de Bedrev. No hay suites en el penthouse. Bienvenido a la misión, Flash. Sí, gracias, Luthor. Ya sé que hice que Luthor escupiera los intestinos. Pero... ¿Podrían permitirme detener a esos cuatro criminales? Flash. Vete a descansar y recupérate. Bruce. No hablas en serio. Perdiste la cabeza. Nos costaste la mejor pista sobre el informante de Luthor. Seré yo quien decida cuando vuelves a la acción, Flash. ¿Cuál es el siguiente objetivo, líder? Waller, vamos de regreso. ¿La bienvenida será hostil? Ajá. Ustedes cuatro no tienen derecho a hacer preguntas. En mi opinión, tienen derecho a regresar a la base y tal vez vivan sus últimos días en confinamiento solitario. A todas las unidades, Luthor ya no es un problema. Esos cuatro rufianes nos obligaron. Quiero pruebas de que su tecnología ya es inoperable. Consigan evidencia para poder procesarla. ¡Alguien puede haber algo! Bruce. Batman, ¿estás ahí? Diana, salte de este... Siempre pensé que eras inteligente, Bruce Wayne. Digo, para ser un simple mortal. Pero si crees que me daré por vencida con Linterna, Flash, Kal-El o tú, quizá no seas tan inteligente como pensaba. Es sencillo, Diana. ¿Te unes a nosotros o mueres? Así. ¿Cuándo se va Bruce, eh? ¿Eh? No, en serio, ¿quién lo puso a cargo? Brainiac, supongo. Sí, obviamente. Pero, ¿cómo vas a dejar en la banca al hombre más rápido del mundo? Novato, estás dejando que Bruce, Diana y hasta esos cuatro apestados de Arkham se metan en tu cabeza. Mantén la calma, tienes una misión. Entiendo, señor presidente. Gracias por su tiempo. Entonces, Flash está con vida. Denme una buena razón por la que no debería darle fin a este programa y a sus vidas. Ese demonio está fuera de control. Sí. He pasado gran parte de mi legendaria vida intentando matar a ese bastardo. Pero les diré algo. Este no es Flash. Es como si estuviera poseído. Poseído con el cerebro lavado, no me importa. Cuando doy una orden, se tiene que... Alerta. Intruso detectado en la entrada principal. ¡Hack! Alguien interfiere en los escáneres biométricos en la entrada. Llegará pronto. Fuerza especial X a la puerta. Hola. Mi nombre es Hiro. ¿Son los que intentan salvar al mundo? A él. ¡Santos balos de hockey! ¿Funcionó? ¿Lo arreglé? ¡Sí, soy un genio! Señora, parece un metahumano. Ya quisiera. Soy ingeniero mecánico. Es decir, rescaté esta tecnología antifuerza de velocidad. Estuve trabajando en algo muy parecido para obtener el autógrafo de Flash. Soy un gran admirador. Hola. Hago cosas. Como este pequeñín. Es como mi superpoder. He estado usando el nombre de juguetero. Más bien, molestero. ¿O me equivoco? ¡No puedo creerlo! ¿Es el santuario secreto? ¿Los dejan entrar al escondite supersecreto de la Liga de la Justicia? Por favor, si me da cinco minutos ahí, tendría al mejor en microtecnología y a la Liga de la Justicia a su servicio. Con todos mis inventos. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Hecho! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Venganza, niñito de mierda! ¡Ah, wow! ¿Qué es esto? ¿La iniciación? Sí, amigo. Iniciación. ¡Felicidades! ¡Qué increíble! ¡Ay, es tan tierno! No lo va a lograr. Eso que traes en la mano. Quiero que hagas más. Haz cuatro. Mataré... Capturaremos a Flash. ¿Sí? ¿Tekikara? Enerogío. ¿Atsumerareonokana? ¿Sí? ¿Funcionará? Lo que necesitan... ...es esto. Ok, niño. Vamos a que te instales. Queremos ver qué sabes hacer. ¡Claro, nuevo amigo! No somos amigos. Camina. Juguetero. Vayan a conseguir lo que necesitan. Yo adelante. Ahora tenemos a dos niños dando órdenes. Cool. Cool. Paseo en el camioncito. ¡Será divertido! ¿No te gustan los niños? Me agrada la mía. Escuché que me estabas buscando. ¿Qué te dije, Cash? Págame. No aposté nada conmigo. Además, dijiste que volverían con Luthor. No. Dije que encontrarían a Luthor. No iba a apostar buen dinero. ¡Volando! Simbiote móvil con arsenal detectado. Perdón. Quiso decir que la... ¿Lograron encontrar otro desafío? Y lo van a intentar... ¿En serio? No hay nuevas señales de vida. Se acaba el impulso. A tu casa, fuerzas. Esperen resistencia. Es oportunidad de demostrar su varía ante Timexiaq. De luchar por TETEC. El instructor controla el efectivo de las reservas fiscales de esta ciudad. Tus capacidades atléticas son impresionantes, Floyd, pero tu abdomen de lavadero no se compara con mi intelecto. No se compara con mi intelecto. Sores activados. Esto se está sobrecalentando. ¡Vamos por el camino incorrecto! Extracción exitosa, Fuerza Especial X. ¡Sigan así! No hay de qué preocuparse. Solo estamos en medio de la destrucción con un camión de juguete. Mucho mejor que el otro plan. Bueno, ¿y ahora qué, chico maravilla? ¿Estaban todos fuera del área cuando el camión se expandió? Espero que tengan ganas de recopilar datos y no estén aplastados. Verán, los aliens comandados por Flash deben tener rastros residuales de la fuerza de velocidad. Y la genial experiencia audiovisual de mi camión atraerá a montones de ellos. Solo tienen que acabar con ellos y tomar los fragmentos de datos. La destrucción de datos no es un enemigo. ¡Bien! Ahora joven la visualización de los datos. Lo llamo fragmento de información. Pero son muchas lecturas de energía. Tráiganlo al camión. ¡Gracias por la ayuda, Queen! ¡Aquí voy! ¡Gracias por la ayuda, Queen! ¡Gracias por la ayuda, Queen! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Algo que amarán! ¡Un clásico espectáculo de fenómenos, señores! Y hablando de... ¿Y tú qué estás haciendo? Estoy sonriendo. Tienes razón. Aterroriza al bastardo. ¡Perfecto! Cuando pienso en la Liga de la Justicia, pienso en la Mujer Maravilla, Superman, Linterna Verde, Batman. Nadie quiere problemas con ellos. Pero tú, Barry, solo eres la mascota del equipo, ¿verdad? El bufón del grupo. El chiquillo rápido de la clase. Sí. Él es el inútil de la liga, amigos. El hombre más rápido del planeta, según todas sus noviecitas. ¡Él es Fly! ¡Me llevo a Fly! Hola, Metrópolis. ¿Les gustan las ejecuciones? No toquen ese control. ¿O les romperé los dedos? ¿Sí te gustó eso, Barry? ¿Viste eso? Dime que sí. Fue como... ¿Sí te gustó eso? Movimos, cariño. ¡Preparan las armas! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oigan! ¿Arreglaron con cinta adhesiva el pozo en tu fuerza de velocidad de Lex? ¡Guau! ¿Todos tienen uno? ¿Quién se los dio? Quien hable primero fue el último. Quería tomarlos uno por uno y correr tan rápido que se les quemara la piel por la fricción. ¿Entienden? ¡Auch! Pero no necesito tocarte para destrozarme. ¡A jugar! Hola, jefe. En verdad espero que Flash sea razonable, pero para estar seguros, usen sus tiros de contraataque Flash para cargar los desacobladores de fuerza de velocidad. Si se acaban, podría decir... Flash necesita más esfuerzo para echar a la fuerza de velocidad. ¡Nuestra tecnología funciona! ¡Este tiempo se prepara antes de que lance uno nuevo! ¡Obsen el tomo frío a Boomerang! Casi me siento mal por tratar los tan feo, bola de inútiles. ¡El lado de los ganadores se está reclutando! ¡Vamos, gente, únanse! ¡No dejen que el desacoblador se descargue! ¡La fuerza de velocidad es muy peligrosa! ¡Oye, Boomerang! ¡¿Dónde está esto?! ¡Chicos! ¡Lancen una granada a la mina de rayos! Flash y o me inmovilizará de nuevo. ¡Buenos a todos! ¡Ja, ja! ¡Ojalá traigas botas a Aislante, Shark! Voy a ser yo quien termine contigo, Flash. ¡De hecho! ¡Esto podría durar un poco! ¡No volete irisar la partida! 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 ¿Recuerdan cuando le saqué el corazón a Lex? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tiempos aquellos! ¡Ay, no! ¡Un rayo va a golpear, Beto! ¡Puede recargar el desacoblador de fuerza de velocidad! ¡Perdóname la molestia! ¡Ya! ¡Ya está cargado! ¡Pedazos! ¿Qué tal recibes una paliza, Flash? Sí, estoy seguro de que tenía razón en eso de las granadas. Ya saben, eso de lanzarlas a la vida se flacan. ¡Oigan, idiotas! ¡Qué tierno que piensen que van a sobrevivir a esto! De acuerdo, un par de sorpresas. Pero yo también tengo las mías. ¡A ver, a ver! ¡Y en vez de que escapar la fuerza de velocidad! ¿No sienten ni un poco de curiosidad de ver el nuevo Polo? ¡Me quedé sin el esto! ¡Me evite el fenómeno de fuerza de velocidad hasta que recargue el desacoblador! ¡No me evite el desacoblador de detrás de eso! ¡Cargué el desacoblador! ¡Y ahora le ponga a Flash! ¡Concéntrate, Flash! ¡Concéntrate! ¡Es listo para probar la electricidad! ¡Atención! ¡Inciden! ¡Concéntrate! ¡Inciden! No es fácil hacer un tornado de fuerza, la velocidad. Un poco de tiempo no nos afecta, Flash. ¡No vale, Flash! Ni siquiera conozco a los instantes. ¿Se llamarán una placa de novatos de la Liga de la Justicia? O una robotomía. Aún no merecido. Estoy algo ocupado salvando al mundo con Brainiac, así que acabemos con esto. ¿De acuerdo? No es posible escapar, ni corriendo, ni volando. ¡Ahí va un tornado de fuerza de velocidad, niño! ¡Ahora no hay un tiempo fuera! ¡Me siento raro! ¡Bien se quiere ir volando con el tornado! ¡Considera esto! ¡Una máquina de toque gigante, güey! Flash, considera estos agujeros como ventinas aerodinámicas. ¡Oh, no! Parece que ya hay carga para venjarme, Sparrow. ¡Esas minas no se van a pisar solas! ¡Soy más rápido que la luz! ¡En serio creen que soy una amenaza! ¡Irías a un lugar! ¡Irías de ganarle! ¡Oigan! ¡Parece que esta amenaza haría con acabar con tus seres queridos! ¡Pero literalmente nadie te quiere! No solía matar Lix, pero creo que le empecé a ganar el gusto de ser Lix. Flash, ya está cargado. Veamos, ¿qué tal recibes una paliza, Blanche? ¡Se sabe una mina! ¡Por favor! ¡No te muevas, Boomerang! ¡Denme un respiro! ¡Táquenme con ustedes en un momento! ¡Espero que hayan traído sus paraguas! ¡Yo controlo los rayos! ¡Está bien los vientos! ¡Nada! Ahora es bueno, mientras Flash genera su ataque. ¡Tiene que cargar el desacomplador de fuerza de velocidad! ¡Hágalo por su nuevo amigo Hiro! ¡Pres! ¡Esporada de aliento! ¡Y cómo recobre el aliento! ¡Al explotar sus pulmones! ¡Voy a electrocutar a ese hombre! ¡Oh, oh! ¡Parece que ya hay carga para venzarme, Sparrow! ¡En pronóstico y diga más rayos! ¡Vientos fuertes! ¡Y delincuentes muertos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kriter! ¡Si quieres ir más rápido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedes esquivar mis rayos, Sparrow! ¡Va a hacer algo de riesgo! ¡Ya controlo los rayos! ¡Están viendo tiempo! Y así Flash ha muerto. Salvó nuestras vidas y acabamos con la suya. Como guerreros honorables, mostraremos el debido respeto a este héroe caído. ¿Por? Muestra un poco de clase, hombre. Eso. ¡Oh, carajo! ¡Felicidades! Tiene sentido. Los dioses te maldijeron en todo lo demás. Creo que tienes lo que querías, Boomer. ¡Qué mal que nadie lo vio! Sí, bueno, sí lo vi. ¿Contenta? Mira, no voy a darle importancia. ¡Ay, gracias! Realmente apre... Pero preparé un discurso. Es necesariamente largo. ¡Siéntense! ¿Diburcio? Sé que te encanta el drama. Sí, un poquito. ¡A mis muchos y decepcionados y queridos fans! Creo que la nave no mordió el anzuelo, Boomer. ¡Curran! Fue un discurso corto, Boomerang. Sí, qué mal que no iremos del resto, ¿verdad? Tranquilos. Digan sus últimas palabras. Él fue el primer amigo que hice en la liga. Veníamos el nuevo colo de Brainiac juntos. Desearán haberse quedado en prisión. Necesitas otra lección, convicto. Quiero saber qué tanto puedo meter el pie por tu trasero verde. ¡Deadshot! Nos va a hacer puré si no salimos de aquí. Deberías escuchar a la lunática. Los voy a hacer papilla. ¡No! Pienso que esta ronda podría ser diferente. Más insubordinación. Ok, Floyd. ¿Qué te puedo decir? Matar a tu primer idiota de la Liga de la Justicia siempre anima. ¿Qué te puedo decir? ¡Gracias! ¡Quítame tus manos, escamosas! ¡Ah, Kualer! ¡Estoy segura de que morimos y estamos en el infierno! ¡Cambio! ¡Oye, Waller! ¡Ahora mismo nos dirás qué sucede! Debemos hallar cómo regresar a Metrópolis. ¡Oigan! ¡Seguimos en Metrópolis! Los rastreadores para Luthor. ¡No nos quedemos aquí! ¡Estamos expuestos! ¿Se les ocurre algo mejor que seguir los latidos de un muerto? ¡No se me ocurre! ¡Claro! ¡Encontremos al ex muerto en la muerta Metrópolis! ¡Ah! ¡Qué podría salir mal! ¡Claro! 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 ¿Tres años? Tres años escarbando en el polvo de un mundo agonizante, trabajando con desechos para depurar mi plan de escape. ¿Y ustedes pusieron todo en riesgo en tres minutos? ¿Qué hay? Buscamos a Lex Luthor. Calvo, rico, agujerote en el pecho. Este es Luthor. Su olor es el mismo. Casi. ¡No inventen! Todos vimos lo que pasó. Si es él, ¿no le creció el pelo en poco tiempo? Mi cabello es... De todos los que podía enviar. Eso explica por qué están vestidos de Deadshot y Lady Boomerang. Prepárense, los veo arriba. Debemos movernos mientras pasa la tormenta. A ver... ¿Dicen que Lex Luthor está muerto? Ah, sí, amigo. Algo así. ¡Qué estúpido! Tenemos que irnos. No, no, no. Espera. ¡Alto! ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Dónde estamos? ¿Por qué estás vivo? ¿Qué le pasó a Metrópolis? Es un universo paralelo. Sí, este es un universo paralelo. Algo así. Como una Tierra 2. Invadida. Derrotada. Y ahora, terraformada. Estuve en comunicación con su Lex Luthor. Le avisé sobre Braindir. Quiero oír que perdieron a los intrusos. Quiero que todos estén buscando hasta por debajo de las piedras hasta encontrarlos. Déjenme a Floyd Lawton. Tengo pensado algo especial para él. Arriba. Ahora. Pelirrojos. ¿Quién murió y los puso a cargo? Todos los seres vivos del planeta. Está bien que le den uso a mi colección. Los dueños anteriores, héroes y villanos autoproclamados. Bueno, dudo que vayan a extrañar algo de aquí. Aunque son artefactos fuertes por sí solos, el poder óptimo se da cuando se tiene el juego completo. Ese sería un objetivo ideal para ustedes, si es que sobrevivimos al escape. ¿Qué celebramos? Un cumpleaños. Por desgracia, nos necesitamos para escapar. En específico, los necesito con el laboratorio móvil. ¿Qué crees que nos dé Waller por este leque? Oh, ¿a él le quieres poner una bomba en el cuello? Sí, Boomer, porque no es un niño. ¡No! Tres años solo. Carajo. Parece... estable. Considerándolo. Nuestro gran escape es bastante simple. Proteger mi laboratorio móvil mientras cruzamos las ruinas de Metrópolis. Cuando lleguemos a la Torre Lex, los mandaré de vuelta a su tierra. Ah, esto será como aquella película. La del desierto. No interrumpas. Construí este vehículo pensando en el sigilo, en eludir las frecuencias de la nave calavera, no en tener una confrontación. Nadie se va de Tierra 2 sin él. Como lo esperaba, los matones de Brainiac están escaneando mi laboratorio. Si tienen suerte, perderemos la oportunidad de escapar. La Torre de Señales despachará a mis sistemas invisibles. Despejen a las tropas y destruyanla cuanto antes. Desviaré todas mis fuerzas para contrarrestar los escaneos de la Torre. Este laboratorio no se moverá hasta que nos deshagamos de ella. ¡Recargo mi arma! ¡Claro, simulacito! ¡Ajá! Se reveló la debilidad estructural de la Torre. Adelante, por favor. Una variable resuelta. Sigan así. Luthor Corp espera. Unidades de almacenamiento de Brainiac, una población de humanos cautivos, esperando enlistarse en su ejército para luchar por tu mundo. ¿Por qué no nos ayudaste a salir? Forma un ejército, derrota a Brainiac... ¡En serio, ponte a hacer algo! Este es... el nivel de estrategia que emplea tu mundo, Boomerang. ¡Ajá! ¡Experen! ¡Sigo sin entender cómo fingió su muerte, Lex! ¿Fingió su... ¡Oh, Meran! ¿Qué crees que sucede justo ahora? La verdad no estaba poniendo mucha atención. Pero, la verdad... ¿Qué quiero decir? ¿Viaje en el tiempo? No soy tu Lex. Esta no es tu dimensión. Nos encontramos en una línea de tiempo eterna, y a decir verdad, Lady Boomerang habría comprendido esto mucho más rápido. Querida y dulce Lady Boomerang. Una emboscada. Mis medidas de contraataque para retrasar su escaneo no son ilimitadas. Su ayuda es obligatoria. Afirmativo, Sharky. Disparando al objetivo. Enfóquense de nuevo, objetivo. Los defensas no reactivan. Se abrió una vulnerabilidad en la torre. Aplíquense. ¡Manos frescas! Duro, pero efectivo. En camino a Luthor Corp. Sigan así. Oye, niño nuevo. ¿Cómo te llamaremos? Lex Luthor. Sí, pero sería medio raro. Queremos a Lex morir. Yo lo llamaré Luthor. ¿Luthor? No, por favor. Solo decir. Probemos con Luthor por ahora. Ya pensaremos en algo más gracioso. Entonces, planeta Colón, ¿también es una horrible playa gigante? ¿Colo? No. Seguimos en la fase de disculpe las molestias de la terraformación. Siguiendo la analogía, consideren que estas estructuras de cristal inteligente coluana son la piedra angular. En algunos años, este planeta será una copia más fiel de Colu. No planeo quedarme aquí para atestiguarlo. Hay una nueva torre de señales adelante. Preferiría que se encarguen de ella antes de estar a su alcance. ¡Me aplastaré, Stark! ¿No quedaron claras mis instrucciones? No podemos proceder hasta que acaben con la torre. Soy mi propio apoyo aéreo. ¡No caben, amigo! ¡Éntrate! Hay que estirar la explosión del enemigo. ¡Mierda! ¡Se está poniendo nuclear! Y con ese escudo tan pesado fuera del camino, ya pueden encargarse de la torre. Propongo seguir adelante y encargarnos de la torre de señales. Veo que puede estarlos distrayendo, pero necesito que se encarguen de la torre. Ah, aceptable. Luthor Corp espera. Haré los ajustes por el reemplazo. ¡Aplausos a Luthor por seguir vivo! Casi un sobreviviente. ¡Se tomó su orina! ¡Ay, eso qué! ¡Todos lo han hecho! Allá, la torre Legs. ¿Por qué queda de ella? Estoy preparando el laboratorio para el transporte conectando la energía. Esto va a llamar la atención. Y solo, tus selecciones arquitectónicas y las del otro. ¿Eh? Parece que es mucho que es el otro. ¿Crees que es mucho? Espera, ¿por qué hablo con la servidumbre? Ya habías dicho eso. Y sí, es importante. Cuando les ordené que me escondaran, no eran calidad de observadores. ¡Hagan algo! Objetivo actual, Gómeral. ¡Partirlo sin pedazos y que nos pude, Sharky! ¡Que comience el bombardeo! ¡Que comience el bombardeo! ¡Arrodillense, Territolás! ¡Avento interrumpir! ¡Encórquense en el tiburón! ¡Va el ataque sobre Sharky! ¡La caca más! ¡Entrega perfecta! ¡Escaneo en proceso! ¡Incrementan sus oportunidades de frustrar nuestro escape! ¡Ajá! ¡Se reveló la debilidad estructural de la torre! ¡Adelante, por favor! ¡Esta fuerza especial X no tiene pérdida de memoria a corto plazo! ¡Sí! ¡La torre, ahora! ¡Aprecio tanto la fuerza bruta como la eficiencia! ¡El tiempo corre! ¡Síganme! ¡Luthor, ¿por qué hay una nave calavera en este mundo? Una pregunta muy astuta, Shark. Me parece que existe en ambos universos como una especie de conexión, quizás. ¡No! ¡El favorito de la maestra! ¡No soy una mascota! ¡Es el último tramo! ¡Y no espero que sea más sencillo! ¡Yo los juro! ¡Los instrumentos tardarán un poco en calibrar. Es crucial que defiendan el laboratorio. Oigan, protejamos a Lex 2 antes de que acaben con Lex 2. ¡Estaad! ¡Suscrite un simple! ¡Aquí solo se arrebe a receber los datos necesarios! Oye, Meg, ¿qué nos pasará si un trágico autobús escolar se vería entre dimensiones? ¿Nos convertiremos en videros? ¿Más que las gelatinas? ¿Te calmas? ¡Listo! El portal está listo. Vayan al vehículo, nos sacaré de ti. ¡Hora de subir la temperatura! En teoría, esto debería funcionar. Ajustaré la energía. Cuando quieras, Megs. Ya sabes. Solo unos cálculos más. ¡Puedo romperlo, ya! No hay arena morada. Ni aire recirculado. Pero huele a que alguien se murió aquí. ¿Te importa? ¡Soy libre! ¿Están todos aquí? Boomerang. ¡Aquí estoy! ¡Ah! ¡No se preocupen! ¡Aquí estoy! Sí, estábamos tan preocupados. Respondan. Repito. Fuerza Especial X. Respondan. Waller, escucha. Hay un problema. Desaparecieron. Espero tengan una muy buena explicación. No nos vas a matar. Ya sabemos. ¿Qué tal esto? Matamos a Flash. De nada. Y acabamos en otra maldita dimensión por nuestro esfuerzo. ¿Estuvieron ahí? ¿Cómo demonios regresaron? Ay, qué curioso que lo preguntaras, porque... Momentito, cariño. No, cariño, tú... Dímelo que ocurrió. La Waller de este mundo no puede saber de mí. Lo siento, amigo, pero no hay razón para mentir por ti. Nada personal. Pero van a reducir mínimo 30 años nuestras sentencias por traerte con vida esta vez. El mismo pacto con el diablo que hizo mi Waller con la Fuerza Especial X en mi mundo. ¡Queen! No puedo. ¡Se corta! ¡En un túnel! Me enlistó en sus conspiraciones como a ustedes. ¡Respóndanme! Sus decisiones los mataron a todos. Suena algo que ella haría. Y a nosotros. Lleven esto al santuario secreto. Probaré que Waller es la misma clase de monstruo. ¡Queen! ¡Contéstame! ¡Habla ahora! O me aseguraré de que calles para siempre. Nuestras co... comunicaciones están fritas. ¡Están fritas! ¡Tenning! ¡Ven aquí! Dijiste que con las mejoras no tendría fallas. Me harté de tus pendejadas. Ve ahora al taller. Te toca limpiar al gerbo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Que sí, Denning! ¡Ya contrólate! Denning, apesta. Ustedes cuatro. Tendremos una charla sobre esta otra dimensión. Regresen al Salón de la Justicia ya. Waller fuera. Nos debes una. Y yo los compensaré. ¡Ya! ¡Adelante! Esta tecnología adaptativa incrementará la letalidad de sus armas. No he tenido quejas de mi letalidad, pero... Ok. ¿Cómo funciona? Es una red neural que se interpola... ¡¿Cómo funciona?! ¡Aaah! 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 Esta unidad fabrica nanotecnología adaptable. En pocas palabras, analiza cómo usan las armas y construye mejoras. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué parece una araña? ¿Por qué no? Waller nos quiere de vuelta en el Salón. Pero tiene más misiones en la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? ¡Hola! ¡Batman! Ah, él escribió su autobiografía. Siempre sentí que eso era pretencioso. Tira una moneda y decide, líder del... ¿Sabes lo que le hace la directora a los que llegan tarde a un interrogatorio? ¡Vayan al santuario o lo descubrirán! ¡Vaya! 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 ¡Pero si es mi segundo excedente militar favorito! ¡El primero son los sistemas de dispersión de disparos! Tiene un mal día, como todos. Por lo tanto, no cometan ninguna tontería. Te hablo a ti, Boomerang. Entendido. ¿Y el informe para el señor presidente? Que se vaya al carajo. ¿En qué estábamos sobre el X-Corp? Aún estoy buscando en lo que pude descifrar de la incursión a las oficinas del X-Corp. Luthor supo sobre el fin del otro mundo hace dos años. Eso es todo, Jack. ¿Quién le enviaba? Estuvieron ahí. ¿Es tan malo como parece? Lo que haya pasado. Acabó con su tierra. Ocho billones muertos. Tenían los recursos y defensas. Y luego... perdieron. No nos pasará. ¿Coronel Flagg? La nave calavera de Brainiac está protegida contra armas convencionales. Esa es Linterna Verde y su labor justo ahí. Mientras Linterna Verde esté vivo, no hay nada que hacer contra esa nave en el cielo. ¡Qué suerte! Tenemos cuatro asesinos que acabaron con su primer Meta Humano. Parecen listos para anotarse otra victoria contra la Liga. No hay problema, pero... les recuerdo que las últimas veces que enfrentamos al Soldadito Verde... nos dio una paliza. Oye, ¿y a ti qué te pasa? No, a ver, Flagg. ¿Realmente somos tan diferentes? Solo digo, amigo... que si quieres hablar, estoy aquí para ti. No soy tu amigo. Nunca seremos amigos. Coronel Flagg, comienzo a pensar que tenía razón. La Fuerza Especial X son solo tres personas. Piénsalo. ¿Sí? Fue idea de Boomerang. ¡Castíguelo! Oh, cometí un cibercrimen. ¡Shh! Hack, reporta qué pasa. Una oleada de energía enorme salió de la nave Calavera. Es mucho poder y calor. ¿Qué traman ahí dentro? Vayan a una posición de reconocimiento, Fuerza Especial X. Quiero que vigilen esa nave. ¡Vamos! No puedo esperar a salir y sentir la luz del sol real en mis cloroplastos. Apuesto a que estás aquí para volver esas estúpidas armas de metal un poco más... destructivas. ¿Sí? Hagámoslo. No sé qué esté pasando, pero tal vez estar en este tubo no sea tan malo. Así que... Hablando como coleccionista de rarezas, ¿han visto a esos Terminautas raros por ahí recogiendo materiales? ¡En serio! En vez de convertir a las personas en monstruos, también son coleccionistas. No puedo ayudar a encontrarlos, pero... ¡Oh! Hacen un sonido como este. Echá un vistazo mientras a mí me da un ataque. Estoy... creando cosas para leyendas heroicas reales. La nave calavera está provocando cambios meteorológicos. ¡Ay, no puede ser! Podría ser peor que el mago del clima. ¡Vasgash! ¿Has visto a esos muchachos últimamente? Las piratas perdidas, el silencio, el desorden en general. Nuestro pequeño escuadrón suicida ha pasado por mucho. Van a sentir la bota de Waller. ¡Gírame a mí! ¡No hay cable! Uno de los miembros de la liga cayó. Este acto no quedará impune. Eliminaremos a los rebeldes. Eliminaremos a la milicia de Argos de Argos y a cualquier otro obstáculo. Advertencia, Metropolit. No salgan a la calle. Repito, no salgan a la calle. Este cambio de clima repentino no es una coincidencia. Al parecer, la nave calavera es la responsable. Nunca había visto que los relámpagos se comportaran así. Ni siquiera en esta ciudad. Prometo seguir reportando durante esta tormenta de locos lo más que pueda, pero... Dios mío. Ay, como sea. Quédense lejos de los relámpagos, Metropolit. Nos vemos del otro lado. Las calaveras son cool para los adolescentes raros a los que tienes que gritar y los adultos que se tatúan serpientes. Espera. Quizá la nave calavera está juntando poder para irse. ¿Qué? Acabamos de matar a este tipo, ¿no? Me pareció bastante muerto. Pero luego, Lex... No es Flash. Hay demasiados. Son una especie... C, Flash y Flash. Así que la carcacha necesitaba esa energía para crear nuevos Flashes. ¡Ah! Y dicen que yo desperdicio energía. ¿Todos estos contos tienen tecnología de velocidad? Eso parece. Pues carguen esos desacopladores y ataquen como lo hicimos con Flash. ¡Hala de nuevo! ¡Fue de nuevo! ¡Por favor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Este cristal se ve algo sospechoso, Lectos! ¡Ah, sí! Es un modelo autorrestaurador. Destruyen rápidamente todos los cristales de la red para prevenir la regeneración. ¡Ah, sí! ¡Nada más! ¡Maldito sabelón, Otto! Witzel no piensa en su propia seguridad. Eso la vuelve peligrosa. ¡Nuevo objetivo, Arley! ¡El escudo se regenera! ¡El escudo de la incubadora! ¡Tengo la incubadora contra las puertas! ¡No caenla! ¡Acá vengo, güey! ¡Hay objetivo! ¡Adelante! ¡Quizamos! ¡Ablando aire! ¡TalkTalka el pushingaddén! ¡Cáll me jumped! ¡Hazla! ¡Hazla! ¡Gracias! ¡Arriba la violencia! ¡Ajéstenes, incubadora! ¿Qué esperas? ¡Necesito y objetivo! A eso llamo iniciativa, escuadrón. Les voy a mandar suministros. ¡Sigan moviéndose! ¡Gracias! Superas tus muchas limitaciones. Bruce siempre tuvo los mejores bancos. ¡Vamos a buscar ahí la cosa, esa mata linterna! Incluso después de toda una vida en Gótica. ¡Debemos reunirnos en esta puerta! Lex Luthor controla el efectivo de las reservas fiscales de... Carly, ese fue... Va, Rey. Amarrar a la gente es muy su estilo. No sin antes paralizarlos. Al menos estaban respirando cuando se fue. No como estos pobres tontos. ¿Tampoco les gusta esperar el ascensor? Boomerang. ¿Alguna vez te has tirado por el conjunto de una mano? Solo mis amigos. Clásico de Wayne. Un banco solo para su dinero. No es para su... Seguro lo tiene en un paraíso fiscal. ¿Un paraíso fiscal? No. ¡Es por aquí! ¿Encuentra un enchufe para eso, Tiburcio? Los billonarios y sus escondites Extraño mi escondite bajo el mar ¿Tú qué? Sin alarmas Por fin, algo positivo El laboratorio dejó de ser secreto La Mujer Maravilla está aquí No me avergüencen frente a ella Señorita Arrojarnos contra un edificio Fue inapropiado Ay, qué cosa ¿Eso es Kriptonita? Debería estar en una espada No en un escudo Viste la masacre allá arriba Tus amigos no tienen salvación ¿Cuántas vidas más se perderán? Mientras tú lo intentas y fallas No quiero un sermón de moralidad De un tiburón La caemos bien Princesas Terca sin importar su lugar de origen No puedo estar en persona La seguridad es primero mi seguridad Pero con los sistemas de laboratorio desactivados Quizá pueda... Eso es Adquisición más fácil en la historia corporativa Necesitaré tiempo para hallar lo que buscamos Un arma para derrotar a Linterna Verde ¿Por qué tiene Batman esas armas? ¿No era aliado de Linterna Verde? Así funcionan estos riquillos Son acumuladores Ah, sin ofender No me ofendes Soy muy rico Terminaste Uy, ok Estamos amargados ¿Cuál es tu plan, viejito? Recuperar mi ciudad Si debo salvar este mundo de Brainiac Me dará buena fama Pero le dejaremos el sacrificio heroico a la Mujer Maravilla ¿Mmm? Puedo ser un aliado poderoso Pueden confiar en mí A diferencia de sus amos del Salón de la Justicia Yo ofrezco transparencia Esos perdedores lo lograron La tercera es la vencida, supongo Pero conozco a los de su tipo Nunca seguirán órdenes No tienen opción Lo que sea que Brainiac tenga en esa nave Puede controlar mentes Piensa en lo que Argus haría con ese poder Cuando la Liga de la Justicia se haya ido Alguien deberá controlar a los demás metahumanos Seremos nosotros ¿Qué pasará con la Fuerza Especial X? Si mueren, da igual Si sobreviven, los controlamos Y ese será el fin de sus crímenes Lo sabía No es cierto ¿Creías que ganaríamos nuestra libertad? No sé ustedes Pero yo ya me harté de que me apuñalen por la espalda Al menos deberías hacerlo de frente, Waller Ok, ok, Lex Ya vemos Si nos dan a elegir entre tú y Waller Tú eres la opción menos mierda Si nos ayudas con Linterna y la Liga No te entregaremos Por ahora Excelente Bien, con estos dispositivos Podrán ser capaces de acabar con el estado policiaco de Linterna Verde Una batería de Sinestro Corpse Wayne la readaptó para contraatacar las habilidades de Linterna Verde El dispositivo les permitirá desestabilizar sus constructos Y hacerlo vulnerable al ataque Muy bien, ya tenemos todo para aplastar al policía espacial Vámonos Oh, podríamos hacer cualquier otra cosa Ya saben, para hacernos más rudos No porque esté nervioso Sin comentarios Ese fue un comentario Parece que estas pinturas nos vigilan Están pasando cosas graves ¿Y tú piensas en pinturas embrujadas? Oye, es un mecanismo de defensa ¡Están llegando! ¿Qué sigue en el menú de misiones? Oh, nuestro gran... Fuerza especial X, repórtense ¿Están listos para combatir a Linterna Verde? Eh, bueno Tenemos una oportunidad para neutralizar ese escudo No la desperdicien Lo intentaremos Reúnanse ya en esta maldita puerta Mejoren su equipo de apoyo, escuadrón Puede que mejoren sus posibilidades Dividiendo la muerte Aparele a Robert El movimiento Todos los que suben Buen intento Pero mis constructos no dejarán pasar a los tremendos. Pensé que tendría que cazar los prisioneros, como perros. Pero aquí están. Aquí estamos. ¿Linternas amarillas? Más les vale... ¿De dónde sacan esos, del cereal? Sé que son pequeños. No importa. Dicen que rompen la voluntad de una linterna. ¿Cómo va tu voluntad? Mírame, convicto. Me siento fresco y relajado. ¿Cómo te sientes, Floyd? De maravilla. Listo para romperte la cara. ¿Cómo se sienten ustedes? Yo ya me perdí. Todos ustedes están arruinando mi momento. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi vista. Que aquellos que veneran el poder del mal, se cuiden de mi poder. ¡La luz de linterna verde! Así que se trincheraron, ¿no? ¡Apoyo aéreo! ¡Dame un barrido de la zona! Eso merecen los delincuentes más buscados, Floyd. No te preocupes, Rainer. Te llevaré a esos cuatro. ¡No! ¡Mi poder! ¡No podrán quebrar mi voluntad! ¡No dejen que las minas les vuelen los brazos y piernas! Si no tienes uno, enciéndalo como un árbol de Navidad. ¿Qué? ¿Creen que es todo lo que tengo? ¡Linterna tienes uno! ¡Ataquen los constructos! Buena idea, Bruce. Los rebeldes vinieron a mí. Bien. Evita subestimarlos como lo hizo Flash. Malditos rebeldes. Todos son iguales. Más agallas de sentido común. ¡Qué caramba! De pie, soldado. Se nota que han estado entrenando con Big Dos. Lo reconozco. Sus escudos regresaron. ¡Ataquen a los constructos! A ver. Armas contra Linterna Verde. Iniciando ataque con misiles. Será mejor que se cubran. Suelten esas linternas y puede que les permita arrastrarse al agujero de donde salieron. ¡Veamos si sobreviven a este momento! ¡El constructo te fue! Te quedaste pasmada, Queen. ¡Qué mal! ¡Esto se va a convertir en un... ¡Uf! ¡Nasiquiera no estoy intentando! ¡Solo causan desastres y me hacen perder tiempo! ¡Bictos! ¡Bictos! ¡Adiós! ¡Siga destruyendo los constructos, encuadro! ¡Siga destruyendo los constructos! ¡Cabe con cada maldito constructo que vean! ¡Siga destruyendo los constructos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, y el escudo sigue activo! Linterna Verde todavía tiene el control. ¿Qué pasa, linterna? ¿Ya no te sientes fresco y relajado? Sí, eso justo pensé. No es tan fácil en una pelea justa, ¿verdad? Una pelea justa. Pero... ¡Qué patéticos! Cuatro idiotas que no se dan cuenta de que todo esto es más grande que ellos. Solo pasarán de la prisión de Waller a la de Brainiac. ¿Qué pasa, linterna? ¿No te avisaron? Libertad por buena conducta. No es cierto. La nave se enojó por lo de linterna. ¡Ah, y el escudo sigue activo! ¿Qué? ¿Fallaste? ¿Y qué hacemos ahora? Nos estamos quedando sin gente de Brainiac que matar. Podríamos esperar a que Batman salga de una alcantarilla y nos rompa la cabeza. Sí podemos con él. ¿Tienes idea de a cuántos ingenuos vi atormentados después de decir que podían acabar con Batman? Y ahora que solo piensan asesinar, asesinar, matar, matar, podría destruirnos sin... ¿Qué estás haciendo, Tiburcio? ¿Shark? ¿Qué es eso, amigo? Porfa, que alguien se lo arrebate. ¿Quieres intentarlo? ¿Qué es eso, amigo? ¡Qué manera de maximizar tu potencial, tiburoncito! En el día más brillante. En la noche más oscura. Ningún mal escapará de mi visto. Y aquellos que veneran el poder del mal, se cuiden de mi poder. ¡La luz de mí, Shark! ¡Sí, el pancón realmente lo hizo! ¡Ay, bien, Lea! ¡Ah, ah! ¡Eso, Shark! ¡Algün, ayúdame! ¡Papá! ¡No, no, no, no! A hacer eso. ¡Waller! Quiero agradecerles por su trabajo, Fuerza Especial X. ¿Qué? Nos dieron una oportunidad y la tomamos. Recibirán el perdón de sus sentencias de forma póstuma, en reconocimiento a su esfuerzo. Impacto en 10. ¡Waller! Siempre se inclina por una opción mujer. Ya ni molestarse es bueno. Fue todo un asco conocerlos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Eso es Superman! ¡Ay, mierda! ¡Es Superman! ¡Khalil! ¡Khalil! No puedes ayudar a tus amigos, amor. ¿Ya lo dijo Flash? ¡Ya decidete a reaccionar y ayúdanos a romperles los superdientes! ¡Oh, dejas de estorbarnos! ¡Su majestad! ¡Sigue por ahí en alguna parte! ¡No importa lo que Brainiac les haya hecho! ¡Aún puedo salvarlo! ¡Fuerza Especial X, nuevas órdenes! ¡Mi convoy está atrapado en ruta al Salón de la Justicia! ¡Despejen el camino ahora! ¿Crees que por poner una bomba en nuestras cabezas corremos a tu llamado? ¡Mis signos vitales están vinculados a sus nanobombas! ¡Si yo muero, ustedes también! ¡Muévanse! ¡Waller fuera! ¡No! 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 A pesar de los dos viejos sentimientos sobre Amanda Waller, me gustaría liderarlos en su rescate. ¡No! ¡Ataquen el transporte 2! ¡Ya veo! ¡Denles fuego de cobertura! ¡Tenemos gente aplastada en el transporte 2! ¡Saquen a los vivos! ¡Escarada! ¡Póngase a salvo! ¡Pondré en marcha el transporte de ya! ¡No! ¡Tú quédate aquí, soldados! ¡Tenemos refuerzo! ¡No podemos esperar! ¡Estaré en pu... ¡Marajo! ¡Esa cosa lanzó el transporte 3 hacia el edificio! ¡Todos los refuerzos de Argos en este canal! ¡Intégrense a mi ubicación! ¡Aplastar! ¡El enemigo se acerca! ¡Ayúdenme! ¡Fuerza Especial X! ¡Tienen que... ¡Fuerza de aquí! ¡Fuerza de aquí! ¡No se llevó a fuera! ¡Hay que encontrarla! ¡Imposible! ¡Es demasiado mala para hoy! ¡Ay, ya no se puede sentir presas, Shark! ¡Ajul! ¡Ajul! ¡Ayúdenme! ¡Ya no se puede sentir... ¡Ayúdenme! 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 ¿Qué es lo que es ese momento? Espero. Hoy tuviste suerte dos veces. Libera el área y abre camino para nuestra salida de vuelta al valor. Mátenlos a todos. Eso es lo que tienen que hacer. ¡Oh, eso estuvo bastante cerca! Les envío un obsequio por salvar nuestras cabezas. Ni siquiera piensen en ir por ese arsenal antes de ayudarme. Claro que no será así. Poderoso y perfecto, como yo. Más potencia de fuego. Un poder con aspiraciones. Perdón por llegar tarde. El tráfico se puso pesado después del condenado ataque nuclear. ¡Oh, qué horror! No se ve bien, Waller. ¿Y van a conmutar nuestras sentencias aquí o habrá una ceremonia oficial? ¡Fuerza! Especial X. Nuevas órdenes. Llévenme al Salón de la Justicia. Gizmo, necesitamos un vehículo. Una petición atrevida para una traidora a sangre fría. Ya pasamos por esto antes. Son recursos prescindibles. Ese siempre fue el trato. Elementos prescindibles. Consentimientos. Pueden hablar al respecto entre ustedes, pero más tarde. ¡Gizmo! Gizmo, ¿me copias, amigo? Tranquila, Waller. Te voy a enviar a Madagascar. ¡Hola, belleza! ¡Oye! ¡Ten cuidado con ella! ¡Andy Uno es un prototipo! ¡Nos vemos, preciosa! ¡Nos vemos, preciosa! El misil nuclear era buena idea. Ya era hora de que vieran las cosas desde mi punto de vista. ¿Y a dónde demonios se fue, Boomerang? No te preocupes. Él siempre volverá. ¡Nos vemos, preciosa! ¡Hasta la информación ¡Gracias! ¡Caminen, caminen! ¡Vámonos! Yo conduzco. ¡Gracias! ¡Oye! ¿Te molesto? ¿Has probado el helado, Tiburoncito? ¡Buen pescadito! Waller, conduce. Acabaremos con todo lo que cruce tu camino. Quizás vivamos lo suficiente para que nos traiciones de nuevo. ¡Esto es ridículo! Voy a entrar en shock. ¡Y Superman está destruyendo esta ciudad! ¡Y se acabó el helado! Tengo el detonador en la mano. ¡Literalmente lo tengo en la mano en este momento! Péguense a este vehículo. Eliminen cualquier cosa que se cruce tu camino. ¡Confirmado! ¡Es Sharp! Brainiac, evalúo la batalla. Sugerí restringir más a Superman. No desplegarlo tan rápido. Ambas rayanas podrían ser útiles. ¿Para qué arriesgarnos? ¿A que se destruyan entre ellas? Sí, Brainiac. Mi armadura converge en la posición de Waller. Para acabar con la resistencia. No van lo más rápido que pueden, ¿verdad? Mejor ella que nosotros. ¿A quién creen que enviarán si la Mujer Maravilla no se puede acercar? Por fin, verá Superman liberado. Es mi universo. Sí, pero no cuando lo suelten sobre nosotros. Está luchando contra la Mujer Maravilla en las calles y cielos de Metrópolis. Acaba de aparecer y se tuvo un misil que iba hacia la nave calavera. Ya no está de nuestro lado. No tengo idea de cómo empezó la pelea, pero... La Mujer Maravilla está intentando alejar la pelea de los civiles. Veo enemigos en los techos. Y este vehículo no está hecho para el combate. ¡Despejen mi ruta! Francotiradores en su zona de operaciones. ¿Qué diablos son estas lecturas? ¡La caña me tocó! ¡A vos delirin con esos enemigos! ¡No me hagan insistirles! ¡A muerto! ¡Hospitalista de la Mujer Maravilla!! ¡Uro enemigos! ¡Ah, que me hagan insistir! ¡A un menudo declubación! ¡Bravo! . Pueダ카... . . ¡Suscríbete al canal! ¡Mal ataque! ¡Eso es un submarino! ¡Así es como nada bajo las olas! ¡Se envíe con el agua! ¡Suscríbete al canal! ¡Volvió! ¡Al suelo! El tanque enemigo viene directo hacia ustedes. Estén listos. No viene a jugar. Yo lo detengo. ¡Sálganse aquí! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Hacen! 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 ¡Vamos a medio camino, Boomerang! ¡Y si sigues dando tus opiniones, hasta aquí llegaste! ¿A quién creen que va ganando? ¡Hacen! No lo sé. Pero nosotros no. ¡Hacen! 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 ¡Ven a la criatura marina! ¡Vamos, Shark! ¡Hazlo por un marido! Ya nos encargamos, Walder. Sigamos adelante. Bien. Nos abriste paso, pero todavía no estamos a salvo. ¿Y a dónde está el fuego? Pero... ¡Ha! ¡Claro malo! ¡DevShop está haciendo chistes! ¡¿Qué podría ser peor?! ¡Arroyo de mierda! ¡No has un río, ¿verdad? ¡Belfil, amigo! ¡Belfil del mundo! ¡Fórmense en mi ubicación! Tenemos que entrar al santuario secreto. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Daleja! ¡Ahora! ¡Han la Torah! ¡Hey! ¡Si! ¡No se queden ahí! ¡Ayúdenme! ¡Fuerza Especial X! ¡Ahora mismo! ¡Ah! 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 ¡Qué... qué están haciendo! ¡Son míos! Va a matarnos a todos ¿Quieren que sea aquí donde exhalen su último aliento? ¡No! ¡Entonces ayúdenme! ¡Sólo necesito a uno! ¡Los otros tres! ¡Ustedes ya están muertos! ¡Ay! ¡No hubieras hecho eso, Shark! ¡Es Superman! ¡Te va a hacer sushi! ¡Ella está con nosotros! ¡Lo siento, Khaled! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah! Prepárense. Shark, ayúdame a cargarla. Hay médicos ahí dentro. Pensé que ustedes cuatro no eran capaces de nada. Pruébenme lo contrario. No sé. Tal vez solo esté cansada, ¿verdad? Su corazón dejó de latir. Te fuiste como viviste, muñeca. Viéndote hermosa y sin hacernos caso. Mamá. ¿Qué demonios hacemos ahora? ¡Fuerza Especial X! ¡Entren! P hiéndose. ¡Ah! ¡Ah! Debería haberlo matado. Sí. Y no lo hizo. No. Sin la Mujer Maravilla, nada le impedirá recuperarse y volver. Y eso será el fin de todo. Tal vez no. ¿Tal vez no? ¿Tienes algo que añadir, Boomerang? Sí. Es que... Las consecuencias de la corrupción. Solo quería decir que las consecuencias de la corrupción... Generaron cambios en Superman a nivel de su ADN. Apuesto a que le hicieron algún cambio a Superman a nivel de su ADN. Hablo de sus huesos y así. Cambios similares quizá afectaron al resto de la Liga. Seguramente le pasó lo mismo al resto de la Liga. ¿No creen? Si tuviera una muestra viva, digamos el Batman de su mundo. Si todos logramos capturar a Batman y que todavía respire... Podría desarrollar algo para matar a Superman. Le podríamos crear a Superman algo que lo liquide. Solo necesito que me traigan al murciélago. Traigan al murciélago ante mí. A ver, a ver. No, 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 no. Esto es una locura. No vamos a hacer eso. Directora, ¿cree estas estupideces? Ok. Lo que quiero saber es cuál es el plan para encontrar y extraer al hombre más peligroso del mundo vivo. ¿Yo qué sé? Usualmente Bats te encuentra a ti. Ya sabes, como cuando nos dio una paliza antes de atrapar a Flash. Tal vez se esté refugiando en una baticueva. Si está en este mundo, puedo encontrarlo. Oh, pero Harley y sus amigos tendrán que ayudarme. Si acaso encuentran el escondite de Batman, no podrán entrar sin la firma biométrica de Batman o el batimóvil. ¿Tiene un batimóvil? ¿Dije que tengo un batimóvil? ¿Desde cuándo? ¿A qué mismo, soldadito? La mejor obra de ingeniería mecánica que no inventé yo mismo. ¿Directora? Tienen sus órdenes, Fuerza Especial X. Sigamos el plan de Boomerang. Y que Dios nos ayude. Sí. Encuentren la cueva, atrapen al murciélago. Y tráiganlo al Salón de la Justicia. Con vida. Vamos, Isley. Hay que... Tú y Gizmo tienen mucho trabajo que hacer. Si se me llega a ocurrir otra vez algo así, Tiburcio, dispárame. Te lo prometo. ¿Adivinen qué? ¡Ah, se los diré! ¡Bingo y yo terminamos de empacar todo el poder de mis aflicciones en sus granadas! ¡Ah! Ya no las hacen como antes. Hay una ley que lo prohíbe. Ahora pueden esparcir nubes de toxinas incluso sin Dablen y mis ayudantes. ¡Deberían hacerlo! Fuerza especial X. Este no será su... típico detalle de protección de bioarmas. El área objetivo es un trozo de la Tierra 2, teletransportada por Brainiac. El suelo de la Tierra 2 es muy raro y rico en nutrientes. Le daré a mi planta un empujón para crecer más y encontrar su tonta baticueva. Metrópolis, habla él. A todos los civiles que traigan, les damos una bolsa de objetos personales y que se sigan moviendo. ¿Entendido? Objetivo, la Mujer Maravilla fue eliminada. Hubiera sido una seguidora increíble, Brainiac. Seguimos desplegando unidades pesadas para hacer obedecer a los rebeldes. ¡Veo a Púbrica! ¡Veo a Púbrica! ¡Veo a Púbrica! ¡Gracias por los recuerdos! ¡Bien! Díganle que estamos listos. Gracias por agitar el suelo por nosotros y por llenarlo de nutrientes. ¡Vengan con Daphne cuando estén listos para comenzar! ¡Oigan! ¡Es la planta de hiedra! ¡Con razón empecé a moquear! ¡Ahora entiendo! ¡Tus raíces pueden ser muy profundas! ¿Pueden llegar a los escondites subterráneos de la ciudad? ¿La niña trae algo? ¡Establezcan un gran adentro en este proceso de apoyo! ¡Protegieron a la planta, bebé! ¡Pero no estarán salvos hasta que todo esté muerto! ¡Mis ayudantes están bien! ¡Lo siento en la red de raíces! ¡Una hierba humana! ¡Eso es ciedra venenosa! ¡Arranquenla de raíz! ¡Alto me caro! ¡Omerak! ¡Seleccionando todo el cabo! ¡Necesitan un brote de aflicción! ¡Les tengo excelentes noticias! ¡Tengo uno! ¡Genial! ¡Pero esto aún no ha terminado! ¡Deben acabar con todos los tipos malos! ¡No! ¿Los humanos están molestando a un ayudante? ¡No aprenden! ¡Mátenlos! ¡A todos! ¡Hay dos propias adicciones completamente listos! ¡Ja, ja! ¡No es duro! ¡Nuevo objetivo a la vista! ¡No! ¡No es duro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Buena puntería! ¡Los escáneres no encontraron nada! ¡Cero! ¡Vacíos! ¿Me entienden? ¡Suscríbete! Esta no es la guarida de Batman. Dicen que siempre hay otra oportunidad. Pero tú nunca fallas. Sí, la gente lo dice, tiburoncito Noel. ¡Floyd, intenta animarnos! Vamos a otro lugar. Daphne y yo encontramos tres cuevas donde podría estar el hombre murciélago. Tienen que revisarlas todas o tener suerte. Pero... probablemente no la tengan. Mírense. Detesto que la pequeña Hedra tenga razón. En verdad no tenemos suerte. Vamos. Tenemos que hacer esto antes de que Gizmo explote. Oye, ¿saben lo todo? ¿Se calma? ¿Esa luz roja estaba considerada en mi diseño? Apresurémonos. Y en lo alto, una torre bañada por el culpado del poderizo de la ciudad. Oye, Gizmo, es ese, ¿verdad? ¿Seguro? Dos de tres no está mal. Al menos no para ti. Mantengan el motor andando y el escáner escaneando. Ah, y que no nos maten. Vean el lado bueno. No encontramos la baticueva la última vez. Pero no se murieron. Ahora volvamos a intentar ambas cosas. Estamos disparando. Wow, 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 wow. Estoy recibiendo mucha intemperecia enemiga en la frecuencia del escáner. Voy a necesitar que saquen la basura para que el ingenio de la electricidad pueda trabajar. El escaneo a la mitad. Hay muchas cosas extrañas bajo la ciudad. ¿Cómo consiguieron permisos de construcción? El escaneo va directo a la señal subterránea de búsqueda. Sigan adelante. ¿Qué? ¿El escáner no funciona? Oh, debe ser las hordas de enemigos. Sí, tal vez deberían hacer algo al respecto. Tú y yo, Karly, alzamos un gran equipo. ¡No me ven llegar! ¡Batman es demasiado elegante como para poner un estacionamiento subterráneo, eh! ¡Ese lo pierde! Créanme, conocí a Patman. ¿Qué habría ocurrido algo fuera de los dos? ¡Me encanta! Bueno, Karly, tú te vistes como payasa. Sí, yo también. ¿Y el punto es? Vámonos al próximo sitio. Espero que Patman esté en esta cueva por su propio bien. Recuerden, escuadrón, lo necesitamos vivo. No puedo evitar sentirme agraviada. Muy bien, es el cierre de la novena y ya, ya me cansé del chiste. Me hartaste de los chistes, guismo. Busca la baticueva y haznos un blanco enorme. Dos por uno. La tercera es la vencida. Será mejor que ésta sea la cueva correcta. Nos queda poco jugo. Creo que esto es jugo. ¡Oh, germo! Estoy recargando. Eddie, no eres la persona más inteligente que conozco. ¡Están llegando más! ¡Acabe con ellos! ¡Y no! ¡Déjen que rayen la pintura! ¡Nuevo objetivo seleccionado! ¡Están llegando en el bosque! ¡A la vez! ¡Necesitamos con esto! ¡Nuevo a este modo! ¡Cuidado! ¡No! ¡Sorten que rayan la pintura! ¡Esta, ya está! ¡Para cinta! ¡No! 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 ¡Uy! No! ¡No! Es muy delicado, ¿sí? Y ya se cayó de la parte trasera de un camión de Wayne Tech, si saben a lo que me refiero. Bien, estamos a la mitad de un posible batí éxito. Captamos información extraña, muy prometedora. Ya falta muy poco para terminar el escaneo. Está casi emocionado. Ni siquiera yo sé qué pasará. Encontramos el loro, o lo que sea de lo que está hecha la bachicueva, de lo que hacen las naves espaciales. En fin, desmájense de estos tipos para que pueda aterrizar. Desmájense de estos tipos para que pueda ¡Más balas! ¡Deja de sufrir! ¡Yo te voy a llevar a jugar! ¡Lo lograron! Y déjenme decirles, en verdad es perturbador verlos trabajar. En fin, ¡ahora vean trabajar al maestro! ¡Enviando energía del reactor al falsificador de Wayne Tech! ¡Esperen! ¿Dijo reactor? Intercambio aceptado, voltaje peligrosamente alto y sigue ronroneando. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Les dije que podía entrar! Muy bien. ¿Listos para la acción? ¿Entrar en la cueva o luchar contra Batman? De hecho, no me gusta ninguna opción, camarada. Yo no le temo a mi espantosa y casi segura muerte. No podemos superar el arsenal de Batse y Deadshot. Tiene lo mejor. Es su especialidad. Y la obsesión por los murciélagos. Lo que me intriga es, ¿por qué Batman no vivía en un campanario? Hay muchos en Ciudad Gótica. Ni siquiera estoy muy segura de cómo es un campanario. La verdad, me dormía en la iglesia. Espacios cerrados, ¿no, Floyd? ¿Eh? Ah, no. Me preparo para derrotar a Batman. Ah, confío en que no nos irá tan mal como la primera vez. No lo sé. Esa vez no nos mató. Esta vez seguro nos mata, ¿no? No, sí, lo matamos primero. Al menos ese es mi plan. Está muy oscuro aquí. Es el maldito Batman, no el maldito, uh, Shark. ¿A qué animal le gusta la luz? Liburones. Oigan, atentos. Uy, lo veo. Y no nos ha visto. ¿Cuál es la estrategia? ¡Ey! Si estás viendo esto, Robin, mi integridad ha sido comprometida. No, 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 no. La activación de este holograma significa que yo y probablemente toda la Liga de la Justicia fuimos corrompidos. Esta es la parte donde habla del plan. Los protocolos Babel están activos. He trabajado en secreto en contramedidas para destruir al resto de la Liga. Comencé con una linterna amarilla, recuperada tras la batalla con los Sinestro Corps. Linterna verde alguna vez me dijo que los anillos se activan con la voluntad de quien los use. Fue interesante descubrir... ¿Eso nos lo podemos saltar? Mejorar el poder de la batería. Pero eso fue solo el inicio. Yo... Dinos cómo acabar contigo, Bats. Nunca oí que Bruce hablara tanto en toda mi vida. Buena producción de gráficos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! ¡Esa es la parte de matar a Flash! ¡Ay! Siempre fue más agradable en persona. ¿Qué buscas, Harley? A mí, no hay ningún dispositivo anti-Batman. ¿Qué? Bueno, había que intentarlo. Robin estuvo aquí. No creo que haya ganado. ¡Bats acabó con Robin! Hablando de eliminar intermediarios. Trabaja con Ala Nocturna, Oráculo. Y si pueden encontrarlo, Jason. Aprovecha todos nuestros años de entrenamiento altamente especializado. ¡Oh! ¡Oh! Disciplina. Lealtad a tu equipo. ¡Piu! ¡Piu! ¡Estás rompiendo un gran momento, estúpido! Nadie puede hacerlo solo. El equipo al que lideras. La familia a la que eliges. Juntos son formidables. Y eso es algo que yo pude aprender de ti, hijo. Respira, respira. ¡Triburcio! ¿Estás llorando? Tengo una relación complicada con mi padre. Únete al club, amigo. Nunca conocí al mío. Bueno, Superman es nuestro amigo. Pero también es el ser más peligroso de la Tierra. Para tener alguna posibilidad y poder derrotar un mundo. Bienvenidos a la verdadera experiencia, Batman. ¡Batman! ¿Chicos? ¿Triburcio? ¿Deadshot? ¡Harley! Batman desactivó nuestras porquerías otra vez. ¡Eso es trampa! ¿Qué demonios haré sin la fuerza de velocidad? Oigan, Batsy nos intoxicó con gas del miedo. Quiero que nos volvamos locos. No podemos solos. Hay que hacerlo juntos. Tendrán que confiar en mí. ¡Atención! Necesito que me ayuden a mezclar la toxina y llenar toda la cueva. Ya sé cómo se oye, pero es un buen plan. No enciendran sus radios. Batsy estará tras nosotros. Harley fuera. ¿Mezclar el gas en vez de detenerlo? ¡Debe estar bromeando! ¡Sí! Y tú eres parte de la broma. ¡Esos tres ya te dejaron! Y probablemente se están viendo de risa. Seguro pensaron. Dejemos que se moveré un alejante de miedo hasta que barran en una paliza. ¿Qué perdemos? Mejor escapa mientras puedas. De ese lado está la salida para los animales. ¡No hagas eso! Además, si me voy y los demás se quedan, ¡morirán! ¡Es como el dilema del pez borrero! ¡Y si me quedas, entonces todos morirán! ¡Maravilloso! Seguro no funciona así. ¡Ay! ¡Odio los experimentos mentales! ¡Ojalá no me haga encima! ¡Atención! ¡Necesito que me ayuden a mezclar la toxina y llenar toda la cueva! Ya sé cómo se oye, pero es un buen plan. No enciendan sus radios. Batsy estará tras nosotros. Harley fuera. Confío en ti, Harley Quinn. Aunque los habitantes de la superficie son engañosos. Jhin, son engañosos y te están mintiendo, Nannaue. ¡Silencio! ¿Cómo podrían comprender lo que... ...lo que estás destinado a hacer? Si no quieren tus dientes, tu mandíbula y tus músculos, eres una mascota Nannaue. Tú lo tienes todo. Fuerza, inteligencia, poder. Eres la esperanza de un pueblo, de un rey. No, no, no. Hasta que dejaste que los habitantes de la superficie te usaran. ¡Vergüenza! 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 Abandonaste a tu gente y tu legado para ser un camarón en el cóctel de musulmanos. ¡No! Yo soy el libre. ¡Son mis amigos! ¡Si mis amigos mueren! ¡De sobredosis! ¡De tosina del miedo! ¡Yo también moriré! ¡Atención! ¡Necesito que me ayuden a mezclar las oxígenas y llenar toda la guerra! ¡Ya sé cómo se oye, pero es un buen plan! ¡No entiendo su parte! ¡Va a intentar atrás de nosotros! ¡Harley, fuera! Seguir las órdenes de Queen sí es mi mayor miedo. ¿Papá? ¿Me trajo aquí por ti? ¿Soy? Es una trampa, Floyd. Es la maldita toxina. Acabaré con Batman y el espantapájaros. ¡Ahora no tendrás miedo! ¿Cómo me mataste sin intergrado? ¡Ya te acuerdas! Nunca saldrás de la casa. No voy a participar en esta tontería de la casa embrujada. ¡Me rindo! Pero ahora tienes que encontrar. ¿Verdad, Tessy? Son una bola de rotos. Pero la cosa es que ellos son reales y tú no. Por eso estoy con ellos. Deadshot. Patsy está atrás de ti como un perrito persiguiendo un hueso. Cambia tu objetivo a este conducto. Muy bien, perfecto. Primero aquí y ahora allá. Más te vale que funcione bien. Batman viene por ti, ¿eh? Pero te lo mereces, papá. Por favor, Soy... No hables de mi trabajo. Ni siquiera deberíamos estar hablando. ¡Un sicario, papá! Si quieres a mí, Batman, adelante. Pero no te metas con mi hija. Trato hecho. ¡Atención! Necesito que me ayuden a mezclar la toxina y llenar toda la cueva. Ya sé cómo se oye. Pero es un buen plan. No enciendan sus radios. Bat sí estará con nosotros. Harleen, pues. Le estás apostando todo a una idea que tuviesen cuidados intensivos. ¿Eres tú, Harleen? Cariño, tienes que cuidar mejor a tus pacientes. Ope. Dime que has estado trabajando. Porque parece que ahora dependes de tres payasos o sesinos en vez de uno. Te equivocas. Este grupo me hace muy bien. Cariño. ¿Crees que estas personas pueden arreglar esto? ¿Crees que les importas? Ni siquiera siquiera. No me hablas ni escribes en ti. ¿Y te pones a hablar de eso como si nada? No. 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 Deadshot. Patsy está atrás de ti como un perrito persiguiendo a un hueso. Cambia tu objetivo a este conducto. ¡Espera! No soy yo. Deadshot. Es su armonizador vocal o algo. Creo que no puede escuchar Teguin Cell. ¿No se te ha ocurrido que quizás se te da mejor seguir liderada? Esto ya se puso muy loco. Tú jamás dirías eso. Sé que no eres... ¡Es Batman! Jugando con mi cabeza. Escucha, Harley. Esto funcionará. ¿Viste? Este es el caso de mi amigo. ¿Harley? Hablo sola. Los chicos pensarán que estoy bien loca. Esto es por todas las víctimas tuyas y del Guasol. Bueno. Alguien está por recibir una gran porción de arrogancia. Espero que no sea yo. Eso fue en Harley Quinn lo que los trajo a mí. Rainig me ordenó preservar sus cuerpos, pero no dijo nada sobre destruir sus mentes. Claro que sabía que tendríamos esta reunión algún día. Pasé años en Arkham intentando entender los balbuceos del espantapájaros. Pero logré titularme en neuroquímica y convención honorífica. Puede que seas inmune a tu toxina del miedo, pero no eres inmune a la mía. Imposible. Bienvenido a tu peor pesadilla, Patsy. ¡Sin almas, Bebitos! ¡Está ahí parado! ¡Sí! ¡Y es un demonio gigante! ¡Ahora! ¡Teman a Batman! No debiste salir de Arkham. ¡Vamos, gente! ¡Tenernos el ámbito que le vuelen! ¡Ninguno de ustedes saldrá con vida de esta pesadilla! Uno por uno, los venceré a todos. Solo llegaron hasta donde Brainiac permitió. ¿Cuánto tiempo más creen que puedan resistir? Criminales, su miedo los convierte en presa fácil. No me detendré hasta que el mundo esté libre de escoria criminal. Voy a destruir sus cuerpos y sus mentes. ¡Sigan así! ¡Esta pesadilla se está convirtiendo en terapia! ¿Te gusta este entrenamiento especializado, Batiner? Al igual que tu familia de Batiner, nosotros también somos formidables juntos. ¿Crees que necesitábamos que tú nos enseñaras eso? ¡Pedazo de porquería! ¡Van a fallar! ¡Como siempre! La derrota no es suficiente. Voy a acabar con ustedes. Coloccurpre estamos en parte de verloren. ¡No! Por favor, verificar. Poder escolar y esfuerzos. ¡Quenten querer probar! ¡V Bran. ¡No! ¡Qué bueno que funcionó! Pudimos no haber sobrevivido a la toxina. Don Murciélago sigue respirando. Espera. ¿Querías matarlo? Lex Luthor quiere a Batman con vida. Ah, sí. De él, Harley. En fin, buen trabajo a todos. Oigan, lo que definitivamente no deberíamos hacer es ponerlo en una trampa mortal elaborada. ¿Qué? Nah, confía en mí. Me ha pasado. Ok. Boomerang, llama a Alex. ¿Qué carajos? Otra vez, Boomer. ¿Qué? Creí que iríamos por el tercero. ¿No? Bueno. ¡Holi, Lexi! Tenemos al Murciélago. ¿Y ahora qué? Excelente. Tráiganmelo a Lex Corp. ¿Cómo hacemos eso? ¡Hola! Nos volvió a dejar colgados. Siempre quise hacer esto. ¡Con todo! El batizapato está en el otro batipié. No. ¿Verdad, Bat? Está realmente pesado. Y no. No me van a ayudar. ¿Qué? ¿Planeas cargar su cuerpo hasta el Lex Corp? ¿Quién dice que no puedo? Pudiste haber mencionado esa cosa hace dos malditos minutos. Lo siento. ¡Una hormiguita de la noche! ¿Sí entendieron por qué es pequeño? Así es. Lo entendimos. Ok, escuadrón. El último en llegar a Lex Corp es un murciélago. Llegamos a pase a Lex Corp. No lo maten sino hasta después de que lleguemos. Robando mi tecnología, Harley. ¡Qué poca creatividad! Sus clases de educación física no ayudarán contra Welly Jack. ¡Qué patético pasar dos últimas horas haciendo el trabajo sucio de Water! Luthor. Estoy segura de que cuando se trata de engañar tontos a los que le mataron el cerebro, todos están de acuerdo, brujito. Ponte un nuevo objeto. Pero Luthor está. Así que el informante fue otro Luthor. Y los está usando. Mira esto, Luthor. Atrapamos al murciélago. Déjenlo en la estación médica. Con cuidado. Necesito un análisis cerebral antes de los procedimientos más invasivos. Ahora, comencemos. Eso es todo. Tú ya perdiste el Luthor. Soy la venganza. Soy la... Esto lo haré bien. ¿Cuál es la palabra militar para escaparse? ¡Zaparse! Sí, sí. A nadie le agrada a alguien sobresaliente. Bien. Lex necesita tiempo. Y nosotros hay que prepararnos para ir por subs. Tal vez tendremos que empezar algunas misiones de Argos. ¿Qué le decimos a Waller? ¡Orchit! No puede lastimarnos por algo que no sabe, ¿no crees? Ja, ja. Waller. ¿Mala situación? Las noticias. No está Batman. Era una trampa. Sigan buscando. Estoy trabajando en el plan B. Waller fuera. Miren al cielo. Vagos, villanos, clientes valiosos. ¿Les gustaría seguir con vida? ¿Qué tal los escudos personales mejorados? Uno. ¿Tú quieres mantenerlos con vida? Al ritmo que ustedes gastan armas. Son mi mejor fuente de ingresos. Pero necesito más personal para atender la demanda. Algunos de los muchachos están atrincherados en la ciudad. Ustedes y yo vamos a sacarlos. Vean qué pueden hacer con esos Terminautas para ponerlos en contra de Brainiac. Inténtenlo hasta que algo funcione. Solo lleva a esos tontos al autobús en una pieza. O incluso en dos. No soy exigente. ¡Activando la cosa! ¡La cosa esta! ¡El escáner! Mis tiempos solo silbábamos. ¿No tenía tecnología en sus tiempos? ¡Cállate, vientón! Pusemos el escáner y veamos quién anda por ahí, ¿de acuerdo? Objetivo visto. ¡Nada, amigo! ¡Fuente, amigo! ¡Nada, amigo! ¡Atención! ¡Fuente, amigo! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Fuente, amigo! ¡Tención! ¡Fuente, amigo! Atención! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a acabar conmigo. Oh, miren, un rufián necesita rescate y los alienígenas también lo ven. Tropeando objetivos. ¿Qué? Questa es la extracción, ¿no? ¡No! ¡Extrapec! ¡Extrapec! ¡No! 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 ¡Veo a muchos hombres en el autobús, pero pudieron haberlo hecho mucho mejor! ¡Activaré contigo, chicos! ¡Sacen adentro! ¡Sacen adentro! ¡Sacen adentro! ¡Estamos tirados, Capitán Lúdera! ¡Sacen adentro! ¡Los tiramos para pelearos, policías! ¡Buen tiro! ¡Susparando conmigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Nada como arremangarse y ensuciarse las manos! ¿Verdad? ¿Qué les parece algo deslumbrante para sus escudos personales? ¡No queremos que fracasen! ¡Vamos! 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 ¡No, no puedes ver más formas de vida en el escaneo! ¡Está muy caliente! Quizás hubiera sido una buena heroína Se tomaron su tiempo El arma contra Superman está forjada ¿Están listos para ablandirla? Limpias bien, Luthor La ropa era de mi talla Oigan, ¿ya vieron? Luthor mandó palitos brillantes Usando las propiedades mutagénicas de la corrupción de Brainiac Sinteticé un vector más potente para la radiación de la kriptonita Llamó a este nuevo metamaterial Kriptonita dorada Kriptonita dorada Ay, eso están ¿Cuál es la palabra para ordinario, pero para los que son ricos? Torpe Espera, ¿se supone que esta basura matará al hombre de acero? La kriptonita dorada disminuirá las capacidades de Superman Eso debería darles una oportunidad Un segundo, un segundo, un segundo ¿Qué? ¿Disminuir? ¿Una oportunidad? ¿Nada más? La alternativa es que desintegre cada átomo de sus cuerpos en cuanto los vea Oh, bueno, algo es algo ¿Dónde se supone que hagamos esto, gente? De hecho, tengo una sugerencia Centennial Park He soñado con ver al Superman de mi mundo derrotado ante su propia estatua ostentosa Realizar ese sueño con este Superman Eso me conmueve No sería lo más extraño que he hecho en un parque Real Harley Ni siquiera eres tan estúpida como para creer que puede encontrar su... Nuestra sola presencia no será suficiente para provocar a Superman y que vaya a enfrentarnos ¿Sabes en qué estoy pensando? No, ni idea Pero sea lo que sea, ojalá funcione ¿Es algo violento? ¿Y de tipo surrealista? Lex 2, necesito que des de alta al paciente y lo dejes bajo mi cuidado Terminé con él Toma uno de los autos de mi otro yo Si Batman irá al funeral de Superman Al menos debería viajar con estilo ¡Ay, olvidamosla! ¡Perdón! ¡Eso se veía caro! ¡Juga! No lo echen a perder ¡Eso se veía caro! 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 ¡Buena suerte! ¡Bienvenido! ¿Y por qué es tan importante Superman? ¿Sólo es un meta-humano con debilidad por los minerales? ¡Incluso a ustedes les afectan los minerales! Tienes razón. Podemos encargarnos de un astronauta con capa. Bueno, probablemente no. Diviértete en tu pelea. ¡Ah! Morirán gritando a los pies de Superman. ¿Por? ¿Qué tienen sus pies? No lo sé, amigo. Hasta ahora vamos dos de dos en matar a tu banda. ¡Ah! Me encanta combinar trabajo y placer. ¿Creen que son un equipo ahora? Son animales de rebaño. Dependen de alguien más para sobrevivir. Como tú, Agnes. Un alcohólico analfabeto que solo quiere llamar a la gente. Floyd es un padre ausente, el tiburón un freak que nunca será un niño. ¿De verdad? ¿Y yo? ¿Qué era yo? Ah, sí. Yo nunca fui muy brillante. Consigue nuevo material, idiota. ¿Te digo algo? El guasón. El sí que sabía herirte con palabras. Pero tú... ¡Pup! Incluso cuando eres malo. Eres demasiado bueno. Viviste bien, brusito. Volaste por Gótica, golpeaste a los malos, limpiaste las calles y le provocaste un daño emocional y mental a largo plazo a los que te conocieron. Es nuestro turno ahora. Después de todo lo que hemos pasado. ¿No imaginaste que sería yo la que te vencería, Edda? ¿Ya terminaste tu pequeño show de comedia? Ya casi. Pero siempre hay que cerrar con el mejor chiste. Llegó la hora de que los malos salven al mundo. ¡Qué buena batiseñal! Oye, ¿qué pasa? Bat rió al último después de todo. Él habría querido esto. Hablo del verdadero Batman. ¿Recuerdan su video inspiracional? Su plan nos ayudó a poder vencer a Flash y Linterna. Debimos ver la parte de Superman. Lo que importa ahora es nuestro plan. Haremos todo para lograrlo. Bueno, ¿cuál es el plan? ¿Y si le metemos estas balas de kriptonita dorada directo en su agujero? Creo que no es así como... Uno de los mejores héroes del mundo. Exterminado por esto. ¿Por qué no vas y se lo cuentas a la Mujer Maravilla? Ya no es tan gracioso, ¿verdad, idiota? Disfruto mucho vernos sufrir. ¿Hace frío o no? Un momento a tus alrededores, Deadshot. ¿No eras mejor que eso? ¿Y esta? ¿Dónde es, Floyd? Si la kriptonita no funciona, intenten rogar. Algo de devoción puede ser de mucha ayuda. Los perpéticos están fallando, Carl. Fuerza Especial X. Deben contraatacar a Superman en momentos de debilidad para inundar su sistema de kriptonita dorada. ¡Mírame, Shard! Si parpadeas, te lo perderás. La humanidad nunca pudo defenderse cuando debía. ¡Se acabó, Deadshot! Morirás hoy. Brilliant pensaba que podría usarte, Deadshot. Pero yo sabía que no valías la pena. Contraataquen con las balas de kriptonita dorada o morirán. Es así de simple. Confían en los juguetes de Lulor. Nunca ha podido detenerme. Dejaré ir mi arma. Sobre ustedes. La kriptonita dorada está surgiendo efecto. Siguen llorándole a Diana. Es un favor al mundo al acabar con ella. ¡Sí! Siempre sube carnerías, Harley. Necesitan inventar armas nuevas para llegar a siquiera a rozarme. El mejor asesino del mundo no puede morir tan fácilmente. Debiste haber trabajado más en tu defensa, Floyd. Lo estamos debilitando. ¡Sigan usando la kriptonita! Veo a través de ti, Harkness. Todos pueden hacerlo. Ojalá pudieran verse a través de mis ojos. Pero odiaría agobiarlos con su propia insignificancia. Podría hervirte vivo, Shark. Tanto esfuerzo solo para hacerme un rascúo. Qué mierda. Matarlos será lo más sencillo de mi día. ¡Prepárate, Nanaue! ¡Veamos si puedes mantenerte firme! ¡Paso en falso, Deadshot! ¡Naru, estás acabado! ¡Apagada! ¡Prepárate! ¡No para Pache! ¡Internet, sin sus poderes! ¡Está débil! ¡Sigan lanzándole, botonita! Pensé que eras un depredador peligroso, Shark. Los cuatro dando lo mejor de sí sólo para poder atacar con sus juguetitos y su orgullo. Voy a disfrutar arrebatárselos. Oye, ¿por qué harán? ¿Hacemos un concurso de miradas? Yo primero. Sí. Toda mi vida moví cielo y tierra para protegerlos. Ahora es cuando la mayoría comienza a rezar. No tengo tiempo para enumerar todos los problemas causados por lo que acaba de ocurrir. Pero el problema inmediato es que la energía solar fortalecerá a Superman y reducirá el efecto de la kriptonita dorada. Es hora de pedir ayuda a la naturaleza. Ay, no puede. Yo sí. ¿Ya sientes esa kriptonita, granulón? ¡Digan así, escuadrón! Veo que los cuatro se quedaron de lados. Yo les ayudo. En el plan de Freddy, está claro que deben morir. Depende de mí qué tan doloroso sea. ¡Dado! ¿Te vas a respirar? Es hora de un cambio de parámetro. Es hora de que no mora. Yo controlo en rueda. Superman lo está sintiendo. ¡Que no pare la kriptonita dorada! ¡Súperman está por caer, escuadrón! ¡No se guarden la kriptonita dorada ahora! Los cadáveres se conservan mejor en hielo. Te detuve en un frío. Solía asustarme lo fácil que es derrotar. Pero lo cierto es que ya no me asusta para nada. ¡Adelante! ¡Sigan intentando! Tengo todo el mismo. ¡No rompamos su defensa! 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 Y ahora te haré aquí. ¡No rompamos su defensa! ¡No rompamos su defensa! Solía rehacer este mundo su defensa, pero Brainiaclut necesita la vida. Y lo voy a disfrutar. Volveré en un segundo. ¡No me esperen! ¡Mirales alineadas! ¡Está débil! ¡Sigan lanzándole, Cristonita! No creo que pueda permitirse un contratiempo. Ya está en el príncipe. ¡Enfiestan dones, Floyd! ¿Ya lo sientes, Hardy? ¿No? Avivemos las llamas. Cuando aprenden, hay más potencial en la punta de mis dedos que en su raza entera. Aquí les da un poco de un mozón. Ya nada podrá salvarlos. ¡Ríndanse! ¡Hay lugar en el príncipe! ¡La creptonita está abriendo un hoyo en su defensa! ¡Sigan así! Este planeta renacerá y lamentarán haberse lo perdido. Esto se sentirá horrible. Lo bueno es que pronto dejarán de sentir. Y se moleste, Ledui. No hay refugio ante la tormenta. Solo estás defraudando a tu familia, Lawton. Y también a tu planeta. ¡Súperman está por caer, espodros! ¡Nos guarden la creptonita dorada ahora! Sé que sienten mi poder. Su muerte es inevitable. De eso nos consuelve. Y así se siente ser horrible. ¡Evédense ahí! ¡Esconderse! Por fin están justificando el interés que tiene Franiac en ustedes con tanta violencia. Pero este es su vida. Los cuatro te mandamos de vuelta a Krypton, Kal-El. ¿Te vas a rendir esta vez? Espero que sí esté muerto. ¡Ay, por favor! ¡Vívela ahora, Boomer! Lo único que tuvimos que hacer fue decidirnos, hermosuras. ¡Matamos a Superman! ¡Carajo! ¡Matamos a toda la Liga de la Justicia! En defensa propia, ya que eran completamente malvados. ¡Oh, sí! Una batalla titánica. Una buena. ¡Batalla gloriosa! Pero queda un enemigo. ¿Alguien lo ve un poco diferente? ¿Estará asustado, tal vez? No creo que pueda mostrar microexpresiones. Como yo. Ya debería haber hecho algo, ¿o que no? ¡Ey! ¡Grita ahora o descansa en paz para siempre! ¡Para siempre! El marcador, Fuerza Especial X4, Liga de la Justicia y Brainiac, cero. ¿Lo sienten? ¡La oleada de orgullo por lo que logramos juntos! No sé si con esto se ganaron mi respeto, pero... No puedo respirar. Shark, ¿me estás aplastando? Es como si hubiéramos madurado luego de matar a tantas personas. ¿Quién me da cinco? ¿Sabes qué, Quinn? Yo sí. ¡Venga esa mano! ¿Celebran antes de que acabe el juego? ¡Qué humano de su parte! No saben que este es mi juego. Son mis reglas. Sí, saben quién soy. ¡Ugh! Intelectos de segunda. Pelear o huir. No los dejaré hacer ninguna todavía. Quiero mostrarles lo que sucede después. Llamémoslo un pequeño avance. Estaban tan ocupados acabando con el kriptoniano que no notaron. Que mi invasión continúa. La invasión siempre continúa. Nuevo Kulu renacerá como siempre. En su universo. Y en todos. Será una constante universal. Ja, 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 ja. Lo que me lleva a ustedes. ¿Cómo lograron vencer a la Liga de la Justicia? ¿Mmm? Ustedes cuatro. Con su caos. Sus fracasos fractales. Sus inexplicables éxitos. Puros. E impredecibles. Fascinante. ¡Ah! ¡Ah! El margen de error lo tengo. Ja, 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 ja. Ustedes. Ja, 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 ja. Bueno, no los puedo borrar de la ecuación. Hay mucho que aprender. Es mejor que me pertenezcan. Liberaré todo su potencial para servirme. Flui Lodon. Tu código. Tu apego a tu descendencia. No necesitamos eso. Te convertiré en el mejor asesino del multiverso. Harleen Quinzel, tanto potencial destructivo. Contenido por tus amigos. Por mí, puedes arrasar con la Tierra. ¿Y por qué detenerse ahí? Conectado a mi inteligencia, Nanahue, tendrás el conocimiento que anhelas mientras devoras a quien se resista a mi iluminación. Y a ti, Digger Harkness. Te daré lo que siempre has deseado. ¿Qué? Ya había convenzado, así que continué. No me agradezcan por la interdicción. Me preocupo por otras... X, envíame otra vez. Ni siquiera pude oír lo que Brainy aquí iba a darme. No lo logrará. La siguiente vez que ese lagirucho se aparezca, le daré dos balazos en la frente. Brainyak ya estará muerto, tomando en cuenta que me lo voy a devorar. No se preocupen. Vamos a dispararle, devorarlo, defecarlo y tal vez volverla a disparar. ¿No se les antoja? Pues, como Basleks, tenemos una mente maestra alien que asesinar. Mentes maestras. Cuando Brainyak se mostró, hubo una respuesta multiestática a través de las dimensiones. Trece Brainyaks. Aunque pudieran derrotar a uno, su pelea aún no termina. ¿Pero podemos matarlo una y otra vez? Trece veces la venganza. Un eterno conflicto. ¡Esto es hermoso, Lexi! Podemos volar en paz haciendo acrobacias por toda la ciudad. Todos en la Liga de la Justicia están muertos. Hay muchos juguetitos lindos que robarle a toda la gente inocente que está distraída. Y lo mejor de todo, ¡Valers no tiene ni idea! Por celebrar antes de tiempo. ¿Creían que harían esto sin que se notara? ¿Qué les dije sobre ser agentes dobles? Entendido, papi. ¡Claro que sí! Y en cuanto a ti, quizás desperdicié una oportunidad, pero no cometeré el mismo error dos veces. Tomaré el control de la tecnología de teletransporte que usaste para salvarlos. Y luego, te controlaré a ti. Porque en este mundo, siempre obtengo lo que quiero. Boomerang, atrápalo. No tan rápido, Boomerang. Qué predecible, Amanda. Ya tengo una nanobomba implantada. Irónico, ¿no? Porque Luthor Corp creó las nanobombas. ¿Y si algo le pasa a este Lex Luthor? ¿El edificio explota? A ver, permíteme. ¿Él también es Lex Luthor? ¡No teníamos idea! Podemos explicárselo todo. Adelante. No podemos explicarlo. En cuanto salgan de la Feria de Ciencias, regresen aquí. Este Luthor es aún más insoportable que el anterior. Señora, sigue activa. ¡Ay, me llévala! A propósito de las bombas en la cabeza, agregue un espacio nuevo. Ya sabes, como para tener más hardware disponible. Pero te insultenme antes de conectarse cualquier cosa vieja en el cerebro y la columna vertebral. ¿Entendido? ¿Ok? Sí, yo pensé que era una presumida. Que Waller sepa que te quede en vivo. ¡No! ¡Ya! ¡Yaaaaah! ¡Ay, al carajo! Por favor, después de todo lo que hemos pasado... No van a detenernos unos dildos gigantes espaciales. ¿Qué? Carly tiene razón. Somos la Fuerza Especial X. Juntos, somos imparables. ¡Únanse a mí! Conmigo no fuentes. ¡En pasa! Fuerza Especial X, regresen al Salón de la Justicia. Se acabó lo fácil. Vamos sobre el objetivo real. Waller fuera. Salvar el mundo, conocer gente nueva, arrojar la cabezota de Brainiac por el inodoro. ¡Ah, como en la cárcel! Esto se ve muy mal. Al menos ahora Batman no se burlará de nosotros todo el tiempo. Fuerza Especial X. No pensaron que se escaparían, ¿cierto? Tuve que acelerarlo por Batman, claro. Pero hice unos cambios que podrían interesarles. Cuidado con las sombras. ¿Es una broma? ¡Crazy, acuaparla! ¿Una cita llena de clones de Batman? ¡Ja! ¡Va, me gusta! ¡Eso es tiempo al aire! Lo vamos a superar, sí. Lo vamos a superar. Pájaros asquerosos. En serio vencieron a Superman. Estoy... Sí, sí, sí. Oye, ¿es un cumplido? ¿Ya terminaron con el desfile de modas? Lex Luthor nos respeta, ¿lo sabía? Creo que seremos colegas. Incluso, tal vez amigos. Y no ha amenazado ni una sola vez con explotar nuestras cabezas. ¿Qué hacemos aquí, Waller? Le debemos unas balas a Brainiac. Tengo a Hack trabajando para integrar las redes de Argus y Lex Corp. Resulta que alguien ya lo hizo por mí. ¡Ah, stunning! Dejando tantas evidencias detrás, no me sorprende que acabaran en Arkham. Si te sirve de consuelo, Amanda, fue mucho más difícil infiltrarse en la seguridad de Wayne Tech que en la de Argus. Por cierto, qué adorable caza club. Ya, dales la información. Seguro recuerdan que hay trece Brainiacs por el tejido entre dimensiones. Mata a todos, consigue cosas cool, no regreses a Arkham. Primero hay que encontrarlos. Hack está atrayendo el poder computacional de todo con un CPU a cientos de kilómetros. Cada camino lleva una realidad diferente, todas destruidas por Brainiac. Otros lugares, otros momentos, otros mundos. ¡Uy, me gusta! Se necesita una buena cantidad de un elemento inestable llamado Prometeo para cada incursión a una dimensión alterna. Si le creemos a Lúthor, las plataformas de artillería y los terraformadores son la beta madre de Prometeo. ¿Consigue suficientes frijoles mágicos y atacas a Brainiac en su terreno? Todo lleva a esto. Estén preparados para un asalto directo. Vamos a derrotar a cada nueva iteración de Brainiac hasta que el maldito esté bien muerto. ¡Esto suena increíble! Lo siento. No me acostumbro a verlos trabajando juntos. En crisis, uno hace uniones extrañas. No digas eso. Tú sabes que un día te voy a hacer arrodillar. Inténtalo. No. Volvamos al trabajo por ahora. Tráeme suficiente Prometeo y le mostraré a la Fuerza Especial X por donde podemos penetrar el velo entre mundos. Por favor, ya basta. Por favor, sigue. Lúthor, fuera. Fuerza Especial X. Esos terraformadores y cañones son su prioridad. Encárguense. Uy, necesito fumar. Y yo necesito más terapia. No haga nada, Fuerza Especial X. El diablo ya no quiere jugar, pero yo sí. Tengo asuntos pendientes. El coronel y yo pensamos, ah, una estrategia para nuestro plan de acción. Y los estamos esperando. Arregle la tele, ma. ¿No? Fuerza Especial X, bienvenidos a la operación Destruyan Todo. Ay, por el amor de armar bronca. Así es. Con los objetivos del combate del coronel Flack, calculé la mejor forma de hacer que Brainiac despliegue a sus soldados más rudos. Primero pensé que eso sería mala idea, pero el coronel Flack dice... Funciona como debe. Bien, Fuerza Especial X, ¿listos para la pelea? Agregando sus objetivos de armando pleitos. Ahora, no es necesario limitarse. Seguiremos hasta que Brainiac diga... ¡No, no, por favor! ¡No, no, por favor! ¡No, no! ¡No, no, por favor! Tu cerebro, tu elección. Los terraformadores de Brainiac son una amenaza inminente para mi nuevo mundo. ¿Escucharon eso? ¡Se queda! Lleguen a las siguientes coordenadas y eliminen al primer objetivo. ¡Esto se está sobrecalentando! Deathshot, ¿no te parece redundante, Floyd? Conmigo podrás elegir otro nombre. De hecho, deberías. No se puede subestimar el ingenio de los terrícolas. ¡Lexcusor controla el cabareno con este terraformador! ¡Escaloce esta ciudad! Incluso conocería la bomba. Las fuerzas de Brainiac tratarán de localizar la carga y sacarla de la jugada antes de que lleguen al terraformador. Mati-2 es fuerte como un camión, pero el chico también trabajó en ella. Tecnología furtiva antitransporte. Software con soporte, blindaje de microondas, un pulso de interferencia electromagnética recargable. ¡Ay, esto va a ser genial! ¡Aparecieron enemigos! ¡Están justo en la carga! ¡Y ustedes no! ¡Derribado! Eres un poco asioso, Rodon, pero tienes mi atención. Que comience el juego. Sabía que la emoción del combate encendería tu fuego, Rodon. Veamos qué tanto brilla. Ahora pueden atacar la torre directamente y empezar a mover la carga. Busquen el punto débil. Asumo que pueden encontrarlo rápidamente. La tecnología de Brainiac que tienen al norte es una torre de señales. Amplifica las señales a la nave calavera. Nos vemos en el territorio del Nexos. Acabemos con los bobos y juegan por la torre. Cuando mandíos tenga la torre a su alcance, tecnología de sigilo se activará a expensas de la velocidad. Oye, nunca pidan perdón. Le abre la puerta a la responsabilidad. Acaben con los enemigos y destruyan la torre. No dejen que se salgan con la suya. Tenemos un enemigo con capacidades de escaneo más avanzadas. ¡Ja! ¡Una especie de al de ser verdes! ¿Boomerang? No, Adelis. Necesitan eliminar estos objetivos de alta prioridad tan pronto los identificarán. ¡El asesino! ¡Está un héroe! ¡No! ¡El movimiento para atacar al enemigo! ¡La nave calavera prepara el emisor de mis rondas! ¡Juguetero, activa el escudo de la carga! ¡Letes, vayan al escudo! ¡Vin, mamá! ¡Señora Waller! ¡La señora Waller dijo que luciera este potenciador! ¡Aunque él no dijo que... ¡Maña, eso hubiera causado estragos! Detengan su vehículo. Detengan a los terrícolas. ¡Desmiémbrenlos si tienen que! ¡No afectará mi trabajo! ¡Intentan una emboscada en la carga! ¡Quiero que respondan! ¡No! ¡Eres un arma bien afinada, Noton! Deberías dejar que te use alguien mejor que la humanidad. Imagínense lo que le hace a mi traje. ¡Casamos juntos, Denchor! ¡La torre tiene un punto débil! ¡Estamos a medio camino de perder la carga! ¡Quiero verlos en acción! El acertijo me conoce, ¿y así piensa que esto es un desafío? ¡Por favor! Se acercan a la base de Terraformador. Brainiac les dará con todo lo que tiene. Comenzaremos el armado de carga cuando estén en posición. ¡Wow! ¡Sí se ve como una misión suicida y huele como una misión suicida! ¡Entonces escúpera! ¡Ay, ya hablamos de eso! ¡Es mi olor! Hasta que dé la orden de retirarse. Cobran todos los ángulos y detengan esos escaneos. Ahora lleven esto a casa. Su prioridad es un enemigo con un tipo de comunicación satelital. Mantenganlos a raya. La secuencia de armado va en camino. ¡Ah! ¡Ah! ¡Objetivos prioritarios de esto! ¿Ya vieron cómo avanza ese escaneo? Porque yo sí. ¡Ya orca, amigos! ¡Tenemos más atentos más atentos! ¡Ay! ¡Acabe conmigo! ¡Muévete! ¡No aplastaré! ¡Vengan, Fuerza Especial X! Recuerden que cada paso que dan nos acerca a Nuevo Kolu y a mí. ¡Sin defensas de la pera! ¡Por ti Deadshot! Tendré que inventar una unidad de mejora completamente nueva. ¡Luchen contra ellos! ¡Esta misión depende de que la carga pase! ¡Ares un reto! ¡Vemos! ¡Caigan desde arriba! ¡Puedo empezar con el cargo! ¡Vamos! ¡Contuve atención! ¡Demegan el escaneo o la misión fracasará! ¡Pueden recuperarse! ¡Uy! ¡Déguenme! ¡Dame un momento! ¡Nuevo objetivo! ¡Así se hace! ¡Con una fuerza destructiva abrumadora! ¡Tengo que admitirlo! ¡Estoy expresionada con lo bien que elegí a este escuadrón! ¡Ja! ¡Cambio y fuera! ¡No! ¡Esta cosa sí es de supervillano! ¡Me la llevo! ¡Ay! ¿Una demostración de fuerza de nuevo? ¡Fuerza Especial X! Esa plataforma de artillería está disminuyendo el valor de las propiedades ¡No! ¡No los valores de propiedad! ¡Ahorrenles a los contribuyentes unos centavos y acaben con esa arma, por favor! ¡Ahorren! Los excesos podrían serme útiles, Garnet. Es perturbador. Raynex plantó esa cosa en la ciudad y no se irá sin luchar. Así que luchen. ¡Fuerza Especial X! ¡Fuerza Especial X! ¡Fuerza Especial X! ¡Fuerza! ¡Fuerza Especial X! Ni siquiera saben a qué le está disparando esta batería. ¿Por qué se meten? ¡Lo estamos sobrando! La secuencia de lanzamiento está basada en un juego poluano que no entenderían. ¡Alguien ayúdeme a tomar estos trozos de Terminauta! ¡Para qué es el objetivo! ¡Para qué es el objetivo! ¡Toma! ¡Para qué es el objetivo! Estoy estudiando respuestas terrícolas a este patrón de disparos. Díganme qué piensan. ¡El punto débil está totalmente abierto! ¡Sáquen a alguien! Sí, sí. Están destruyendo una construcción superior poco a poco. ¡Movimiento para mi gran enemigo! ¡Movimiento para mi gran enemigo! ¡Ya hay veces incorrectos de Terminauta! ¡Grado para los besos! ¡Reparece a la muerte, Ken! ¡Ya quiero ver cómo podrías usar un Boomerang para no morir hoy, Agnes! ¡Granado para el culo! ¡Musiles! ¡Enfáquense en el... ¡Boomerang cayó! ¡Marcado para la integración! ¡Necesito una mano, camaradas! ¡Estoy en problemas! ¡M potatoes! ¡Genial! ¡ professionals! ¡Feliz suector! ¡Exacto, el Route! ¡ 그거 debajo! ¡Muy por lo ching. ¡Tampada para Core guesses! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No alteró la fuerza magnética! ¡Esquiva esto, Queen! ¡Nak acaba de iluminar los pedáciles de pilautas! ¡Vamos con ello! ¡Está usando sus mejores municiones! ¡No alteró la fuerza magnética! ¡No alteró la fuerza magnética! ¡No alteró la fuerza magnética! ¡Ay, si Murcio le cayó encima! ¡Qué pena! Iniciando nueva secuencia de disparo. Serán suficientes peleas para ya dar la atención de Brady, ¿sí? No, nada para estar seguros. ¡Encóquense en el nuevo equipo! ¡Se acaban de emboscar! El cañón viene por nosotros. ¡Viene láser mortal! Se registran picos de dolor en la red local del arma. El cañón gigante fuera de Metrópolis. Buen trabajo al sacar la basura, Fuerza Especial X. ¡Buenos días, Primor! ¡Tienes un lado malvado para ser un objeto inanimado! ¿Qué impartía, amigo? ¿Estrellita? En ambos cabos, sus velas se consumen. Grandes mentes, en salones discuten, salones discuten. ¿Cuál es el índice? Un nuevo objetivo identificado. Un nuevo objetivo identificado. Ya hasta estoy salivando. En realidad, es involuntario. Unidades, veo que se resisten a mis escaneos. Poner resistencia es lo que hacen. El escudo de la torre cayó. Denle y hagan que la carga se mueva. Alertas a la nueva torre que teletransportan. La torre de señal más adelante es un problema. Arreglenlo. Mantenlos a todos. Tienen la anotación. Acepto tu elección de objetivo. Disparen el fin. Una bronca más por armar. No siempre termino mi trabajo. Enviaré un vehículo asesino para ayudarles. En veinte. Diecinueve. Se me soltó, allá va. El escudo de la torre murió. Acabe con ella. Algunos podríamos adelantarnos y iniciar por esta torre. Interrumpimos la señal de esta torre para escuchar un mensaje de nuestros patrocinadores de arcos. ¡Vamos! 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 Objetivo seleccionado. ¡Vamos! ¡Vamos! Un poco más en el objetivo. Convivir con seres inferiores no ha disminuido tu fuerza, Nanahue. Bien. El tiempo es esencial. No dejen que se lleven la carga. Mis guerreros, la impresionante brutalidad de Shark no es solo una amenaza. Es un reto. Objetivo seleccionado. Todo es mágico cuando traes un bandillo al dedo. ¡Vamos! ¡No dejen la fuerza te van a mover! ¡Branquece el objetivo! Si tan solo pudieran entender el simple placer de moldear un planeta a su imagen y semejanza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Localizamos el camión! ¡Listos para la operación! ¡Aplacen a los malos de Brainiac! Quiero decir, quedar palizas realmente no. Me preocupo de este lugar. Muy bien. Empezaremos con escaneos bastante amplios. Eso traerá a muchos ayudantes de Brainiac. Lo siento. ¡Las bala era cuesta! ¡Penimos momentos más! ¡El talento para el K.O.S.P.S.O.! ¡Y el servicio de K.O.S.P.S.! ¡Suscríbete! ¡Las bala era cuesta! ¡Suscríbete! 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 ¡No es bóndica como vos! ¡Ciertamente tienes razón! ¡Saldrá en llamas! ¡Rápido! ¡Mosmy siempre tuvo gustos cargos, pero termina comprando cosas baratas! ¡Vamos, amigo! ¡Quiero todos los procesos que puedan cargar! ¡Ah! ¡El baño! ¡La alfombra fue ocupada! ¡Fuera, payaso! ¡Unos puestos datos más! ¡Celebraremos con un gran abrazo grupal! ¡Venta para que ayude a ti, brocito! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡No se ha burlado de los héroes más grandes del mundo! ¿Habiendo de ambientes tóxicos? ¡Guácala! Voy a tener que vaciar mis bolsillos pronto. ¿Consiguieron los datos? Estoy tan emocionado que podría reventar a los aliens. ¡Ha cubierto escuadrón! Marqué una nueva ubicación de escaneo. Nos vemos allá para escanearnos las caras. Lo siento, no sé lo que digo. Estoy nervioso. Niño de juventud, ¿qué pasa sin Maio? Piense positivo, capitán. ¿Querer es poder? Encontrar una potencial superposición en los sobres polifásicos de los patrones de energía del mundo es poder. Eres increíble e imprudente. Una solución en el que servirá para ti. Gracias, Kinshite. Extraño tener a alguien que me entienda. ¡Aquí es el bombardeo! ¡Aquí es el bombardeo! ¡No es iría! ¡El ataque es que faltan tan despacio! ¡Tengo que depositarlos! Objetivo A todas las unidades superarán Falta él, 50% Venga equipo Acabaré contigo, discurso ¡Los disparan! Objetivo Fijado Aplica Humerat Lanahue está frenético Todas las unidades Mantengan su distancia Un puñado de traseros Más por patear Bueno, no un puñado Yo... Humerat Shark es el objetivo ¡Los vemos! Sí Muy bien Ya están los brazos Buen trabajo, juguetero Fuerza Especial X Procedamos a la siguiente fase Según la información que obtuvimos Nuestros enemigos parecen tener una debilidad crítica A ser mordidos por un tiburón Prometedor El escudo de Lúthor es frágil Fuerza Especial X Limitado Es solo cuestión de tiempo Fagonditos a la vista Siempre soñé con hacer esos destrozos en otra dimensión Dejo ¡Vamos! Prometo de la voz ¡Vamos! 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 ¡Hazón al objetivo ¡Ahora! Estufel Tufel ¡Puñ!! ¡Cámbio de planes! ¡Cancen a todos! ¿Ahora cumprirme ¡Mantanas estados! ¡Tienes el centro! ¡Acajada! ¡Tiburón! Necesitamos más tiempo para trabajar en ese escudo. Desvíen la atención, eliminando la presencia enemiga. Con extremo prejuicio. ¡Ja! ¡No importa! ¡Me encantan los prejuicios! ¡Tiburón! ¡Montra a los aliens! ¡Oh, oh! ¡Esta paqueta es creativa! ¿Quieres una matanza, Darwin? Yo puedo darte una sin fin. Una incubadora reciente subierta. ¡Lista para ver a su incubadora antes de que se enfríe! ¡Mátenla! El que atacara mis instalaciones por dos frentes sí que divide mi atención, pero mi intelecto es de nivel 12. ¡Qué boomerang explote! ¡Acabe en concluir! ¡Hay una bomba en tu cabeza, Harley! ¡Solo retrasas lo inevitable! ¡No se puede quedar todo, pues ya! ¡Tengo la incubadora contra la izquierda! ¡Logéenla! ¡Logéenla! ¡Abre la incubadora para una sorpresa! ¡Ja, ja! ¡Siempre es algo pegado eso! ¡Ya sabes! ¡Abre la incubadora para una sorpresa! ¡Ja, ja! ¡Siempre es algo pegado eso! ¡Ya sabes! ¡Abre la incubadora para una sorpresa! ¡Ja, ja! ¡La presión no me oxidó nada! ¡Dispárenle a fúmeros! ¡Haremos ceviche de títor! Podría curar que ya... ¡Incubadoras tienen tiempo! ¿Van a destruir esta incubadora, sí o no? ¡Esta incubadora ya dio su última aportación pegajosa! ¡El poder se redistribuye en las incubadoras restantes! ¡El sistema perdura! ¡Unidades, intenten evitar el espectáculo de Quincell! ¡Nensha! ¡No podrás sobrevivir! ¡Estos unidades no se quedan muertos! ¡N! ¡Prepárense para correr! ¡Hora de ver de que está hecha en su lugar! ¡Está por tiempo alimitado! ¡Asesinen a esta incubadora! ¡Harditains! ¡Harditinson! ¡Harditains! ¡¿Gracias para ser 거야? ¡El Pinante! ¡Yapor! Podrás con esto de misión. Abajo del punto de la incubadora. ¡Arriba, arriba! ¡La violencia! ¡Tienes una incubadora antes de que se fríen! ¡Átenla! ¿Cuántas incubadoras creen que habré creado en el tiempo que les toma destruir una? Adivinen. Hay que reevaluar los probables resultados de este ataque. Los cristales regresan más rápido que recuerdos enterrados. No acabemos con esos tontos que protegen el cristal. ¿Alguien puede quitarle esas bombas a Quinzel? ¿A la fuerza? Cuando el escudo de la incubadora cae, es nuestro momento de brillar. ¡La artillería va sobre Shark! ¡Aplacen a la incubadora! ¡Espera! Todo listo para irrumpir en la bóveda. Escuchen con atención. Solo lo diré una vez. Primero, vayan a la posición y bajaremos el escudo. Ah, puedes repetirlo. No soy muy bueno con las indicaciones verbales. Segundo, entran y neutralizan a Brainiac. Tercero, lo traen de vuelta. El segundo paso pone en peligro nuestras vidas. Me agrada. Su escuadrón de apoyo está en espera. Deberíamos poder teletransportar la ayuda. Quieres decir que podrán hacerlo, ¿cierto? Buena suerte, Fuerza Especial X. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ah, el escuadrón suicida. Un gran apelativo, considerando los próximos minutos. Aunque es muy obvio. Ok, Brainiac. Tus últimas palabras, tirano. Que sean memorables. Porque este grupo se distrae muy fácil. Oh, ¿qué tal esto? Romperé sus huesos, vaciaré sus mentes y los volveré... mis mascotas. ¿Con qué? ¿Con tus poderes cerebrales? Eso no va a funcionar. No, pensé probar algo... diferente. Por diversión. Por diversión. Me llamo Bril Dox. El hombre más veloz con vida. Mis Terminautas también me favorecen. Con ellos puedo readaptar este cuerpo para la batalla. Dominar la fuerza de velocidad. Eliminarlos. Se ve su reacción. Sumantos seleccionados. ¡Losco! ¡Se ve su reacción! ¡Pese! ¡Saben que no puedo perder ese cuerpo! ¡Iniciando regeneración! No puedo culparlos por querer callar a Flash, en serio. Y ahora sus poderes están... ¡Excelente! Dieron su vida por el bien mayor. El mío. Recuerden, los desacobladores nos protegen de los ataques de fuerza de velocidad. Si se agotan, será... ¡Es muy malo! Perderíamos menos tiempo si se quedarán quietos. ¡Saben que no es más , la altura de la fuerza de la fuerza de velocidad. ¡No! No, 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 no... ¡Senador de corazón, no! ¡Nos Toreros, en serio! No, no, no! Liqueza... ¡Gracias! Creo que estoy perdiendo objetividad Mejor dar un paso atrás ¡Datos, datos, datos! ¡Debo tener más datos! ¡Listos para someterse! ¡Hola, sacos de carne! ¡Les mando algunos ayudantes venenosos! ¡Ah, sí! ¡Cambio! ¿Entonces qué? ¿Vamos a usar el gas consoñoso o qué? ¡Ah! Mencioné que este cuerpo está diseñado para regenerarse ¡Uy! Creo que la aflicción de Yedra no me quedó el cerebro ¡Ya veo! ¡Ah! ¡Con que así es! ¡Muy bien! ¡Vamos, Fuerza Especial X! ¡Ten su mejor esfuerzo para derrotar a un coleccionista de mundos! ¡Ten su mejor esfuerzo para la ocurrir! ¡Spauble! ¡Fuerza! ¡Estapproble! ¡Estru clases en contra! ¡Estoy amo! Me están arrastrando sus absurdos problemas terrestres Hora de purificar la mente Qué curioso ¿Creen que podrán protegerse el uno al otro? No sean sentimentales Daphne y yo les tenemos una sorpresa Son aflicciones tóxicas Usemos las aflicciones quemando hiedra En un momento este cuerpo será restaurado Fuerza Especial X Te crees muy listo y caes en el tiempo de los encuazes envenenados Vaya... ¡Qué listos! ¿No es lo que querían? Denme su mejor golpe Esta capacidad destructiva me complace ¡Vamos! Déjenme presentarles a algunos ex ciudadanos de Metrópolis Cuidado Son algo volátiles ¡Esto sí que es una prueba de campo! ¡Maten a los extraterrestres con estilo! ¡Les mato un vehículo! ¡Vamos al pitón! ¡Vamos al pitón! ¡Miren esa explosión! ¡Miren cómo se quema! ¡Ahora mueran! ¡Ay! ¡Qué pena! Anticipé sus acciones y preparé una respuesta ¡No más de lo que esperaba! ¡A ver cómo se las ungenian contra esto! ¡No necesitan regresarlo! ¡No necesitan regresarlo! ¡Ságanme las cuerdas! ¡Nadie habla mal de mi paternidad! ¡Sálganme de ahí! ¡Va a explosar! ¡Te lo hicieron bien! ¿Demasiado bien? Quizás. ¡Esa autodestrucción puede acabar con ustedes también! ¡No me van a querer regresar el engache! ¡Están las últimas! ¡Odio! ¡Vamos a lograrlo! He estado esperando la oportunidad para probar esto. ¡Postargaron demasiado su aniquilación! ¡Ve algo parecido a esto en mis proyecciones! ¡Nunca tuve la intención de experimentarlo! ¡Al final! A ver... ¿En qué estábamos? ¡Debemos escapar con nuestra presa! ¿Y qué planeas cargar su cuerpo hasta la Tierra 1? ¿Quién dice que no puedo? Escuadrón 5. Minibrainiac 0. Así es. Eso estuvo muy bien. La figura de acción de Brainiac. Aún en su caja. Un poco usada. ¡Hay que vendérsela al juguetero! ¡No podemos! Me lo voy a devorar, ¿recuerdas? Y luego será Popó. ¡Ay, no abuses! Tú ya hiciste lo del tiburón gigante. ¡Deja que los demás también se diviertan! ¡Tú mataste a Batman sin pensarlo dos veces! ¡Y tú pudiste decir algo divertido antes de matar a Linterna! Se me ocurre algo. Una bolsa de plástico, una pomada, y luego metemos a Brainiac en el... ¡No! ¡Por supuesto que no! ¿Qué carajos hacen ahora? ¿Dónde está Brainiac? ¡Relájate, Lexi! Está justo donde lo queremos. ¡Carajo! ¡Ah, no puede ser! La aguja de datos solo funciona en objetivos vivos. Tal vez lo pueda modificar antes de la próxima invasión alienígena. O tal vez deba usarlo en uno de ellos. Harkness, ¿qué estás haciendo? ¿De qué otra forma pasaremos por las puertas de la nave, Calavera? ¡Argh! ¿Cuál es fuera? Yo quiero una. Única en su clase, Meteor. Descarga una ramificación fragmentada de la red de Brainiac por medio de Neurología Coruana. Se enfoca en anomalías no recurrentes exclusivas. Se enfoca en anomalías no recurrentes exclusivas de cada dimensión. Bueno, jugamos con un montón de cosas bonitas de otros universos. ¿Y después qué? ¿Nos vamos? ¿Después deben ser a los trece Brainiacs? Sí. Más bien doce. Una lista negra. Eso puede funcionar. Los cientos tienen dos equipos. Las puertas se han vuelto a las ruizas. ¡Gracias! Metrópolis, les habla Lois Lane. Todos los informes indican que Batman murió. Todos lo conocían como Batman o como Bruce Wayne. Todos lo conocían. Todos conocían su voz. Preparado como siempre, dejó un mensaje en el Daily Planet. En caso de que... Bueno, dice así. La máscara me convirtió en un símbolo. Pero nunca dejé de ser Bruce Wayne, ciudadano de Gótica. Recordemos que todos enfrentamos dificultades. Nadie tiene la vida fácil. Lo que nos hace únicos es cómo las afrontamos y cómo ayudamos a los demás. Eso es lo que Batman siempre representará. Metrópolis. Saldremos adelante. Y adiós... Batman. Te extrañaremos, pero... No te olvidaremos. No te olvidemos. No te plats. No te olvidemos. No te 고�eltas. ¡Suscríbete al canal!